Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 101, un número muy especial para gente como yo, los que nos gusta de pecho No voy a explicar ni esas cosas, pero bueno Un programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, oh sorpresa Porque hace que no nos juntamos, bueno, del 100, pero vamos, que habitualmente no Más el invitado especial, que falló, lo intentó, pero casi nos arruina ahí el programa 100 Con David Martínez, hice lo posible por boicotearlo, pero no Si se hubiera quedado nos habría arruinado de verdad, porque al menos estaba como 8 horas No es por nada Martínez, pero yo me alegré de que no pudiera conectarte Fueron las 6 mejores horas que se han soltado en las ondas Pero un tiron es insufrible Hay que escucharlo en 3 días Me creció la barba en ese día y ya me la he dejado ya para siempre, tío Eso no va a poder salir Una cosa bastante loca, eh Pero vamos, efectivamente, porque cayeron dos A Cal, bueno, a Cal, todos contamos con que iba a caer Porque yo creo que siempre que está Cal pasa algo Pero Martínez y se contaba, si no estábamos todavía ahí, eh Yo creo que fue culpa de control, de todas maneras Ah, es verdad que estabas hasta con huevos ¿Qué huevos tienes? Estabas intentando conectar desde la cabaña de una bomber Y desde las paupas a control Estabas ahí con un telégrafo ¿Ti, ti, ti? ¿Sale? ¿No sale la imagen? Madre mía Me piden que recuerde a Carlos que es lo peor del programa Y voy a decir que no solo es tu criterio Sino su chaqueta también Correcto, efectivamente Sé que dentro es una buena persona Pero... ¿Lo dices por el logo de Play o...? Buena persona y borreguillo Dentro hay buena persona y borreguillo Hombre, ha sido entre tiempos Dentro de tiempos para no coger frío, tío Es horrorosa, Carlos Es como una chaqueta de cantautor o algo así Y la verdad es que sí es un poco serratil Sí, lo enchu Que por cierto, queda horrorosa Queda horrorosa con tus cascos verdes Queda muy feo Todavía que había algo de estar ahí en la onda Pero es la dualidad La dualidad de chavalería, viejo 1 Chavalería, viejo 1 Está bien Está bien, se ha otro pensado Se autopuntúa, eso mola Claro, déjate medio bigote Sí, medio bigote, no, también Exactamente La dualidad No me lo digas dos veces Joder Madre mía Vaya tostón de introducciones ¿Qué te parece, eh? Horrible Me parece un puto coñazo, tío Pero bueno Oye, bajo la escaleta Que luego nos entretenemos con mierdas varias Y hay que avanzar A ver Vamos a empezar con el developer direct De Microsoft y Bethesda Que en un principio Se celebrará el 25 de este mes Luego vamos a hablar de ello Luego se hace que una filtración un poco raruna Pero me ha hecho gracia De un nuevo RPG Que en un principio estaría siendo desarrollado Por el equipo de XDev Que es un estudio de apoyo de Sony Y luego vamos a acabar el tema actualidad Con un repaso de gameplays de juegos como Stalker 2 Payday 3 Hyperdemon y Vigilancer 2099 ¿Y cuál va a ser nuestro top? La mitad de los juegos son inventados, eh Que son chiquillos Si son súper Cada uno va dedicado Si es que no saben apreciar Lo mucho que invierto En sacar esta mierda Yo te lo agradezco Porque hay cosas ahí Que vamos Que no es que no hubiera visto Es que ni me había imaginado Pero es que es Ni lo has visto tampoco, ¿verdad? Porque no lo has visto las camitas Lo que le he visto es sobre Stalker 2 Que he dicho Si a mí no me interesa esa mierda Y no lo he visto ni siquiera el vídeo De lo demás sí, eh Madre mía En fin Que Solomillo Solomillo Pues un poquito A ver, esta es idea de galleta Entonces Solomillo es muy estándar Es decir Top 10 de lo que esperamos de este año Y top 5 de lo que pensamos que va a fracasar O que va a ser una auténtica ponzoña En fin Poco original Pero bueno Poco galleta Pero bueno Para arrancar el año Para arrancar el año Sí, está bien Así suavecito Tal Pero bueno Pero antes de nada Como siempre ¿A qué estamos jugando? Lazarín ¿A arrancar el año? ¿A arrancar el año? Hombre Sí, hombre Para variar Es que después de Ragnarok Me he quedado un poco ahí Me he quedado pillado como ahora, ¿no? Es de decir que se me hacía un real Pero como estaba bebiendo la mierda esa Y le he pillado Tío, no va a ser que se ahogue Que ojalá Toga la promoción La promoción para si algún día Nos envían 50 euros Estoy bebiendo Conta La bebida hecha de auténtico perro Estaba exquisita Madre mía Oye, espérate Espérate que lo enchufo Pero eso es real El nombre es real O te los inventas Por ahí con ya No lo has visto Yo tengo la pantalla ahí muy pequeña Sí, sí, ahora sí lo veo Lo del perro Yo creo que es mentira Pero vamos No, no es verdad Es como la tienda en la que el protagonista compró al Mogwai, ¿no? Al Gremlin Me imagino una tienda así Algo parecido De un anciano asiático Todo lleno de polvo Qué maravilla Sí, es Gremlin batido Tío, ahí Metido en una lata En fin Bueno Ya Estamos viendo Aureal Digo Aureal Latarín Esto es el juego que comenté el otro día Que estaba así y lo pillaba El Record of Lodos War Deadlit in Wonder Labyrinth Que tiene el nombre más difícil de recordar Y más asqueroso La verdad De la historia del mundo de los videojuegos Y tiene un parecido casi insultante Con Symphony of the Night, por ejemplo O sea, la animación del personaje Creo que la han dibujado Sobre la animación de Alucard En Symphony of the Night Si os fijáis Me parece bien Pero el juego está muy guay El juego está muy guay Es un... Espera, que te va a encantar Es un Metroidvania, tío No sé No sé qué ibas a decir Y ojo, me lo han regalado para Reyes Ojo, cuidado Pues esto Esto está muy guay Es muy bonito Y es súper clasicote El desarrollo Empiezas ahí a coger habilidades A los 10 minutos de estar jugando O sea que Está guay Está muy guay Tengo la sensación de que es facilete Porque, vamos, he jugado Habré jugado un par de horas No te creas, eh Ya verás Luego se pone... ¿No? Qué bien, bien, bien Guay, guay, guay No sé lo que será de largo y tal Pero es que es eso Jugué así del tirón Como bastante Y avancé mucho Y dije, bueno Voy a parar un poquito Porque al final No voy a acabar en una tarde Y no es plan Eh... Que ha sido mala este rollo Creo además que está Bueno, yo lo he pillado Lo he pillado en ultra rebajas Creo que me ha costado como 12 pavos O algo así Ha sido 13 en PlayStation Store Alguien dijo el podcast del otro día Que estaba en Game Pass Mentía como un bellaco Porque me tenía que gastar los dinero Pero esto está muy bien, hombre Compraros este juego Que es muy bonito Y... A mí me la regalan físico, eh Ojo, cuidado Ya, tío ¿Quién ha distribuido eso? No sé, tío Físico La verdad es que no lo sé Pero está en físico O sea, en Switch era imposible encontrar No, pero yo creo que eso lo ha salido en Play O ha salido también en Switch Eso no... Joder, yo juraría que salga en Switch En Xbox y... ¿Sí? En Play y en Switch Qué maravilla Eso también Pero bueno Que... A lo mejor Como veis soy imbécil Y a lo mejor sí que está en Game Pass Pero yo no lo he encontrado Porque soy idiota En fin Estaba hasta hace poco A lo mejor Ah, vale Ahí está el rollo Vale Pues nada Lo dicen por aquí en el chat que estuvo Pero ya Nanay Perfecto Pues nada Que lo compré Y dije Estaba barato y más bonito Que el Hollow Knight ese Que me da asco De estar Venga, tranquilo Me parece muy bien Porque sí Porque sí He estado probando más cosas ahí Sin ganas O sea Digo, a ver qué juego ahora, tío Es que es lo que te digo Después de Ragnarok Me he puesto hasta el Forbidden West Digo, a ver por dónde iba A ver si me entero Lógicamente no lo he enterado Lo he vuelto a quitar Y seguramente lo desinstale Para no volver a jugar nunca más Y he jugado cosas Ya capa y espada Ojo, cuidado Pero, a ver, cuidado Siempre he dicho que es un coñazo Pero que técnicamente no hay nada Que se me parezca Correcto A ver, esa es mi posición No, no Esa es mi posición Y no me la copies No, pero yo siempre he dicho Siempre he dicho Que era un Era menos tostón que el primero Pero es infumable Y las tribus Y sus tribulaciones No le importa Ni a los desarrolladores No le importa Pero vamos Ni al que ha hecho el guión, tío O sea Me ha hecho cagando En la parte esa Bueno Como ya han metido mierdas Estás ahí en el Playstation Premium Hander, Flander Este es el más caro de todos Me he puesto a jugar El Ridge Racer de PSP, tío Al 2 Que han metido el 2 He dicho A ver qué tal se ve en Play 5 Y Se ve muy bien Y se juega muy bien Y sigue siendo Posiblemente Estoy entre los Tres juegos de conducción Más divertidos De Playstation 5 Siendo de PSP Así que Para quien tenga Suscripción El vídeo que has puesto Es una máquina Que estás jugando Dejándolo No, hombre A ver si A ver si eres muy malo tú No, poño Desde luego Te aseguro que tú No tomas Las dos contracurvas Derrapando Perfect No No, ¿qué vas a hacer? Bueno Esto es un desafío Esto Me estás desafiando Oye, no estaría mal Bueno, va Que esto está Esto está muy bonito Se juega muy bien Eso sí Si tenéis una pantalla OLED Como yo Darle al botón No sé qué botón es Para quitar los numeritos Y el circuito de la pantalla Porque vais a joder la tele En 10 minutos Pero bueno En fin Más cosas Más cosas Yo estaba casteando También con el Prime Luego comento ¿Con el qué? Con el Premium De PSN Tiene alguna cosita, hombre Sí, tiene muchas cosas Los pasajes Como lo tienen O sea, parece coger una pala Hacen así ¡Guaca! Lo tiran Vuelcan todo Le vas a ordenar Coño Que eso no sea Nada, nada, nada Es una pena Es un poco desastre Pero tiene alguna cosa buena También tiene muchas cosas mierda Pero tiene alguna cosa buena Sí Pero sí, sí Están jugando a Pentiment Toma Están jugando a Pentiment Y tengo Tengo Ahí como sensaciones Encontradas Porque Me ha gustado Me parece como Una propuesta divertida Original y tal Pero en el puto Game Pass Se diluye Tío Es que te pones a jugar Y dices A ver otra mierda Y no lo juegas Tío Es que es lo que pasa Con los juegos de Game Pass ¿Y de quién es culpa eso? Pregunto yo ¿Cómo? Eso digo yo Tío Está quedando Mejos Es lo que digo siempre Tío Si es que Hay juegos Yo estoy con Lázaro Sí Tío Hay juegos que Que se diluyen ahí Que se pierden Que es que no Joder Ya está el galleta haciendo Carlos Esquíate cuando coma Por favor Perdón Perdón Un bomboncito Tío De chocolate blanco Ha tardado Ha tardado en conectarse Porque estaba con Como Amuranz Ahí haciéndolo De Los ruidos Los ruidos Vengo de la natación Y necesito un golpecito De azúcar Tío Yo vengo Yo vengo de la natación De hacer nada Ahí en el sofá Bueno pues eso Pentibet muy bonito Muy divertido Pero No tiene No tiene nada Pero si no te lo vas a acabar Entre todo No te lo vas a acabar Ni tú tampoco No te jodes Hombre yo no lo vine Yo no lo vine a poner O sea Aunque solo se lo pongo Por ahí coña Yo no puedo No aguanto La estética esa De hecho a ver si lo cambias Ya el vídeo Me estoy rompiendo los ojos Yo no lo aguanto Le di un poco para adelante Tío Para que veas más cosas Mira esto es muy divertido Que sale el bufoncillo ese Pisándole un pie A la protagonista Estas mierdas Me parecen muy divertidas Y muy graciosas Me gustan más Que los juegos Que van de graciosos Y no lo son Que ya sabéis Que eso me da un puto asco Pero Este es gracioso Lo que pasa que es eso Que es que No sé si Seguiré la partida Estos jugando Una hora y pico Dos horas O algo así Pero Y además Tema de traducción Doblaje Es como lo mínimo Hacemos lo mínimo Lo metemos en Game Pass Y ver qué pasa Nada Así nos hacen las cosas Ya está Ahí lo dejo Hostia tío La localización El juego está muy currado La localización es buenísima Tío Mezcla palabras del español antiguo Bueno aunque es en Baviera El juego Tiene mil detalles Las tipografías Se ajustan dependiendo De la clase social Del que habla Sí Pero eso no tiene que ver Con la localización Y lo han hecho Ya Pero que lo han hecho El juego Aunque lo firme Ossidian Creo que lo han hecho Entre ocho personas O así O sea Es un juego pequeñito Era un equipo de quince Pero tienes que llegar Al final del primer acto Claro Esa es Es lo que marca un poco O sea La gracia de este juego Es que ni lo haces mal Ni lo haces bien Tú resuelves una cosa Y te deja ahí como ¿La habré jodido? O Es la solución Que tenía en mente Desde el principio Ahora Yo En fin No sé Hay gente Que lo califica De obra maestra Después de haber visto El Procession to Calvary Claro Es que eso ya Es como que Esto ya lo han hecho Lo han hecho Y no sé si mejor o peor Pero ya lo han hecho No es No es tan original Y el rollo Coña Y aventura Casi point and click Pues ya lo teníamos Con Con Mundo Disco O sea que bueno No sé Pero hay a los que nos gusta Que siga haciéndose Sí, sí, sí No te digo que no Pero que Original Original Bueno Está guay Pero tienes razón David Que hasta que no Terminas el primer acto Y no te hace click Y te das cuenta De que todas las decisiones Que han tomado Ni están ni bien ni mal Pero que derivan La historia Hacia unas direcciones O hacia otras Que eso a mí también Es lo que me flipa Porque la mayoría De estos juegos Te hacen creer Que tus decisiones Importan Pero el 90% De estos juegos Es mentira O sea Si los rejuegas Te das cuenta De que está todo Súper guiado Y súper orientado Como en el resto De juegos Básicamente Pero Pero la verdad En este sí que tienes Un montón de libertad La verdad Para afrontar las cosas De forma diferente Y en cómo dedicas Tu tiempo De A lo largo de los días ¿No? En los que sucede La aventura Pero bueno Pues eso Que Que está muy bien Está muy bien Pero Como de costumbre La hostia va Para donde va Como siempre Se diluye Se diluye En Game Pass Tío No Pues cómpratelo Tío Cómpratelo Y así ya no Claro Cómpramelo tú Regálamelo Tanto que te gusta Yo lo disfruto Si te me lo regalas En fin Pues eso Poco más He estado jugando Pero mal Bueno No me acordaba De Que he estado jugando Con la Evercade Que Que me Que me he caído Me he caído En los Reyes Está muy bien Pero Sacar un Street Fighter 2 Y no poder configurar Los botones Es de ser un hijo De puta Si Yo estoy A ver De acuerdo No lo voy a decir Otra definición No es como Han pilla el ROMSET Y lo han dejado puro Por así decirlo Y la han puesto Los controles Yo no puedo jugar Pero ya no puedo Cambiarlo Yo tengo que cambiar Un juego Que tiene seis botones Tener una consola Con ocho botones Y no dejarte configurar nada O sea Eso es de ser Muy mierdas O sea Es de ser un mierda Pero Pero vamos Yo confío en que lo Sacaran parche Digo yo Para estas cosas Porque tampoco Vamos a ver Que no es Meterle Raytracing Que es una puta Configuración de botones Vamos a ver Correcto Que me está Que me Que está molándome mucho Que estoy deseando Ya pillar los cartuchos De Tecnos El de no sé qué Da igual Pero tío Lo de Lo de no poder Si eso va por culo O sea Y tampoco es que haya salido ayer Y todavía no le haya dado Día para meterlo Es que esto Llevan O sea Cuando la enseñaron ya En marzo O en mayo O yo qué sé O en verano O algo así No me jodas Pero bueno Mira Voy a poner el vídeo De presentación Para que veáis Para el que Para el que me la conoce Tengo que decir En su defensa O sea Aparte de que se ve De la hostia Que el control pad Y los botones Son muy guays Son bastante 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 mejores Que los de las últimas Consolas de Nintendo Por ejemplo Que son una puta mierda Para jugar al State Fighter No van a jugar a la nada Aunque me joda Es así O sea La cruzeta de Nintendo De toda la vida buena Ya falla Con el mando pro Hay Y los Joy-Cons Ni los califico O sea No puedo jugar con Joy-Cons No, no, no O sea Lo de la cruceta Vamos Es que eso es Para que no tiene De hecho No hay cruceta A per se En Joy-Cons Para que no hay Tengo de cambiar La configuración del micro Porque creo que estaba Había una cosa mal Ahora se te escucha mejor Me dio mejor Gracias Las cosas Estaba aquí con el micro Como si fuera un peluche No hacía nada Qué maravilla Bueno, pues eso Que el Evercade Muy bien El tema de los cartuchos Muy bien El tema de las colecciones De juegos Bueno, bastante bien Estuviera el sign de Slina Sería mucho mejor Los controles Y los botones Son de puta madre Pero lo de no poder Configurarte Los botones Es de ser un cabrón Y de querer Joderte las manos Jugando al Street Fighter Y yo creo que ya estaría Ya estaría, ¿no? Sí, habré jugado más mierdas Pero eso es muy importante Buen sabor de boca Porque con el Pentiment Pues he sufrido un rato Menos mal que te he puesto ahí Visualmente No por el juego En sí Es que visualmente No hay Dios que se trague eso Yo lo siento mucho En ver lo que hay No, hombre Pero visualmente Tiene su gracia A ver, es verdad Que Yo no se la cojo Nada Las animaciones Esas como en el Ghost and Goblins De Switch Como le gusta a Bruno Son un poco Regus Dejad Es mala línea estética Estáis comiendo turrón Ahora, ¿qué haces? No, es el puto Esa galleta Que sigue con sus putas mierdas No se silencia No se muere Cuidado Cuidado que ya ha empezado Ha empezado a abrirse Abrirse bricks Bricks de esos de Pero yo que soy de partidos Este plastiquito También Yo que sé Soy Que vas a tener que comprar Unos cascos Con un micrófono Un poquito menos En fin A ver Don David ¿A qué se está jugando? Hostia Vale Esto no me van a ver Desde sus casas Pero Puede indicar El nivel de vergüenza De mi selección Verdad En plural Con todos Sí No A granel Hay de todo Y vamos Voy a empezar con Street Fighter 2 Que podrías decir Está bien Pero es probablemente La peor versión De Street Fighter 2 Porque Jugamos un torneo Familiar En navidades Y tal Con la familia Y en un proyector Y jugamos a Super Street Fighter 2 Ultra Que no es la versión Que más me Ese es el Super Turbo Redibujado Que sacaron en Switch Entonces bueno Está bien Pero Quizá de las peores Versiones De Street Fighter 2 Que haya No hombre El Super Turbo Si se jugaba Igual que el Super Turbo Lo que pasa Bueno Estaba un poco Redibujado Los grafiquillos Así Un poco Anime Anime Sin ir a alfa Anime Lo hicieron Lo hicieron los de Udon Hombre No está mal A mí Yo he de decir Que a mí A mí sí me gustaban Sí Me gusta más Lo original Lógicamente Pero a mí no me parece Una mierda Pero bueno Para gusten los colores Porque yo creí Que me iba y se va a pulear Por ese Bueno No, no, no A ver Espera, espera Has pasado de puntillas ¿Quién ganó el torneo? No hombre Lo gané yo Pero mi hermano Mi hijo Mi primo Mis sobrinos O sea Que no cuenta Básicamente No había Era un poco Torneillo De mentira Por decir De mierda Teníamos la Switch Con dos mandos pro Y un proyector Y jugamos en eso Bueno El mando pro También va a jugar Street Fighter Es una cosa Es un poco Una maravilla Hombre Yo Dentro de lo malo Lo prefiero a la basura De la cruceta Del mando de Bueno Por supuesto Iba a decirle de Xbox Que es que eso Ni cuenta Pero a mí la mierda De la cruceta partida Lo he hecho mil veces De los mandos de Play Me da un asco eso Que flipas Para jugar Pues hombre Dios que juego Con esa mierda Es Pues no sé Vamos no sé Yo no sé si por práctica O qué Pero No se da mal Por práctica Vamos al A el Tierra Strike Y juego con el pack El que El que El mando pro Me gusta bastante Sí pero el control La típica de Nintendo Pues sigue funcionando Pero falla No es la cruceta típica de Nintendo Esa cruceta Es la que le das Si le das hacia la derecha Pero el ángulo No es exactamente Te hace diagonales Es que te hace diagonales Sin querer O sea Eso es de De ser una mierda Vamos Un mando que te cuesta Que te costaba 60 pavos Algo así Pues hombre 60 pavos Por una cosa que funciona Mal Regular Bueno tío Pero esto tiene Tiene una batería infinita Es prácticamente Una máquina de movimiento Perfecto Este mando Eso sí Para jugar al Splatoon Los analógicos y tal Muy bien Se juegan muy bien Madre mía Macho Venga A Malagón Ahora sí Para produciros Ahora sí A ver Sí Venga Esos ardores de estómago Hades Tenía desde Un millón de años No O sea Empecé a jugar una vez Y no entré en absoluto Y a base de La gente He vuelto a jugar Y ya Pues he derrotado a Hades Unas ocho veces Le he dado No sé cuántas vueltas Y le reconozco Sus virtudes Hades Ha destrozado al malo Venga Me encanta A Malagón Qué asco En otro programa Ya visteis Con la clave Este es un Bueno yo pensaba Que no me gustaban Los Road Like Luego Con el Returnal Me enganché Me jugué El Pulpos de Lamp Con este me he enganchado Y la verdad es que Me parece que está bien Estructurado La manera de obligarte A jugar otra vez Y las partes argumentales Te empujan A mí me está molando La verdad Y Hombre es que es muy buen juego No no yo le defiendo Lo que pasa es que Lo que sí que critico Es que ni a Sidney Ni fue el primero en llegar Lógicamente Ni me parece que sea Goti Pero vamos Ni muchísimo menos O sea yo creo que la gente Se volvió loca Ahora es un buen juego A mí sí me lo parece Sinceramente Lo que pasa es que para mí Se le atribuían ciertos méritos Que yo creo que no le corresponden Pero vamos Esa es mi opinión Ahora a mí me parece un muy buen juego O sea muy recomendable Yo coincido del todo con Sergio Porque la brasa que nos han dado En listas de gotis En no sé qué Premios En lo otro Además allá Se han tirado por lo menos Casi dos años Poniéndolo por las nubes Y al final es eso Yo también lo jugué Está muy bien Pero acabas harto Le coges un asco De tanto como lo ensalzan Que Sí Es que además Lo hemos tenido aquí en el foro Sobre Valorate Pero vamos Totalmente Un poco tipo Es el Stray De hace dos años Hostia pues sí Yo creo que está ahí El rollo El rollo es que O sea todo lo que decían Que era bueno y tal Es que ya lo habíamos visto Sí Es que lo habíamos visto Ya en varios juegos Tío O sea como claro Pero es que luego Claro el progreso Y tal Es como pues esto ya lo he jugado Esto ya lo he visto En The Cells Ya lo he visto en Rogue Legacy Lo he visto en muchos juegos O sea que Pero bueno Pero es más difícil Bueno Vale Muy bien No sé Correcto Tampoco es súper loco De dificultad Es cogerle el rollo A cada arma Ya Sí Vamos Es una cuestión de paciencia A mí lo que me pasa Con este tipo de juegos Es una cuestión De paciencia y tiempo Que ahora mismo no tengo Entonces me da mucha Me da mucha pereza La putada es Claro Paciencia y tiempo Que en otro juego En el que el progreso Se hace de otra forma Lo empleas Pero en este que es como Volver atrás Constantemente Sí es verdad Aparte yo sigo pensando Que es una fórmula Que a veces bien Pero otra Me da una sensación De que De pereza total Y absoluta Por parte de los desarrolladores Que no digo que sea este el caso Pero en general Es la sensación Que me transmite Sí, pero una fórmula De este género Te tienen que Atrapar mucho Para dedicarle El tiempo que necesitas Sí, pero me refiero Sobre todo en particular A los juegos Que no son todos Los rocklikes A los que se generan Los escenarios De manera procedural Que me da un asco Que no lo sabe nadie O sea, a mí me parece Que la gracia Que precisamente Que pueden tener Este tipo de juegos Está en el diseño De escenario Que queréis que os diga A mí que me pongan fichas Y que no es que el escenario Cambie un poco Pero al fin y al cabo Son las mismas fichas Una y otra vez Pues para eso Hazme un diseño Bueno de niveles Que ahí es donde se ve La maestría De los estudios A la hora de concebir Estos juegos Lo digo así de claro Depende del caso O sea, para mí pierde Personalidad totalmente Claro, pero al final O sea, la fórmula No es la de hacerte Pasar por Por unos sitios Muy bien diseñados Y tal La fórmula está en Controlar mejor El personaje Hacerlo Claro Saber adaptar Uy He perdido Saber adaptarte A lo que te va tocando A lo que el RNG te brinda Pero A mí eso Eso lo entiendo Pero no sé Por qué tiene que ver Con los accionarios Para mí me conducirá Mucho más el control En sí Las armas Que los accionarios Claro, pero es un juego Que te van a obligar A repetir La misma fase En este caso Como mínimo Serán unas 15 veces Vas a tener que pasar Por Por el laberinto Del minotauro Por Bueno, por cada uno Pues hazme rutas Por ejemplo No, mira Sergio Uno de mis Roadlight favoritos Es Rizos Rain 2 Riesgo de lluvia 2 Y los escenarios No son procedurales O sea, no es obligatorio Que los escenarios Sean procedurales O sea, que ahí estoy contigo Lo que pasa es que En algunos casos Si está bien hecho Esa proceduralidad Como en el caso De Spelunky Que está hecho Con una maestría brutal Y en otros casos Si que es verdad Que se hace monótono Y que al final Pues no aporta Al juego Los escenarios Sino que en todo caso Pues esto es lo contrario Pero vaya Según el caso Proceduralidad Así me ha costado Te iba a decir Yo creo que es Procedural en español No procedural Sí, sí Pero yo soy El Spangli Está a la orden del día David Pero si se inventa La mitad de las palabras Y los términos Para Es un puto galleta Cazapasta Es lo peor De lo peor A ver si Siguiente ¿Va a ir a pinchar otra vez A la vez o qué? No, es que Es que como se me había Como se me había pirado He tenido que volver a Compartir la ventana Hay cosas Que le he puesto en el chat Que es que Es que hacen los ratones Con muchos botones Tío Le he dado sin querer Esto tiene muchísimos botones Y le he dado sin querer Al botón de atrás Claro Es que ese es el problema O sea Yo soy súper básico O sea Último básico Es que Este tiene luces Tío Y Yo qué sé Tío Además Además mola Porque es un ratón Que O sea Da igual Da igual Me importa una mierda Lo que vas a decir Pero bueno No me importa Me importa A ver Enter de Ganjo Lo están diciendo por ahí Es verdad Es bueno Es muy guay Después de estos minutos publicitarios De Razer Gracias por enviarle Ese ratón No Es un rat Esto era de Madcats ¿No? Algo así Puede ser El rat No lo sé Sí Igual Yo qué sé A ver Que me da igual En Madcats En Madcats Ya me queda poco Por motivos profesionales He tenido que jugar a One Military Camp Que está en versión beta 1 Y que es un juego de gestión a lo two point Pero en un campamento militar Y está bastante guay ¿Qué os voy a decir? Correcto Ese es muy de galleta A mí no Ese es muy de tema galletín Está en versión beta A mí No lo conozco A ver Pues One Military Camp Si quieres la beta Habla conmigo Luego Ah de puta madre Y Me está gustando más que two point campus Por ejemplo O sea Aquí tienes Pues eso Tienes un cuartel Y puedes mandar a la gente A hacer misiones Y demás No solo gestionar Es sorpresa Martínez Que te guste más este Que el otro Que raro En ti Que por el tema Si te lo contrario Te vas a la puta calle Aparte de eso Tema soldadil Tema soldadil Claro Tema soldadil Estoy metiendo Ya veréis ahí En los diálogos Guiños a pelis clásicas de guerra Que os voy a hinchar Pero bueno Quería que vas a decir Que estabas metiendo la cuña Digo ya también Aprovechadlo Pero es un hecho Pero es un hecho Que me lo he jugado Porque no aprovecháis Aprovechad y meted El diálogo ese Que hay en los vestuarios De Hot Shots Tío Cuando empiezan a hablar Yo veraneaba en el lago No sé qué Al final son todos primos O algo así Aprovechad Son 10 minutos de Sí Conoces a Ah sí Era no sé qué Y son todos como Familia directamente En fin Da igual Venga ahí va Y termino con Igual que Lázaro Jugar a la Evercade EXPE En mi caso In The Hunt Que para sorpresa De todo el mundo Fue mi primer juego De Saturn Guau La polla esto Me molaba mucho Es súper rebuscado Un recreativa Y me lo compré En Saturn Y pues fíjate Desde tiempos inmemoriales No jugaba Y he vuelto También a World Rally Championship 2 Que está en el Cartucho de Gaelco Que es el que la gente Conoce como Carlos Sainz Carlos Sainz El Carlos Sainz de toda la vida Y al segundo Nunca había jugado Porque conocía mucho El primero Pero el segundo Es digitalizado Mola también Yo creo que menos Y luego Yo creo que De hecho yo creo que está O sea no te digo Años luz Pero no De hecho no ha alcanzado Para nada Sí es otra cosa Oye una cosa Que yo creo que esto Lo hablamos En algún Hadouken Las explosiones Estas de Irem Que son muy de Metal Slug Pero muy 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 de Metal Slug Yo creo que algo Tenía que ver Esta gente Con los Metal Slug Puede ser Alguien de O un grupo Así pequeñito ¿El qué? Que se fueron Pues no lo sé Podría ser Sí, sí, sí Gente de Irem Gente de Roja de Irem En su día Que muchas cosas Que son idénticas Sí, sí, sí O sea hay explosiones Las explosiones son iguales Es que por eso Y yo creo Que no recordar Y diría que el tono El tono naranja este famoso Fuera de coña Es que es muy reconocible En serio A mí me parece súper reconocible De la saga Metal Slug Y de esto en general Está diciendo Está diciendo Manuel Sagra Que seguramente sea el mismo Que nos lo dijo la otra vez Que son los mismos tíos Que Irem hizo en Azka Que son los de Metal Slug Que son los de Metal Slug Sí, es verdad Lo estoy viendo aquí En la mejor fuente La fuente más fiable del mundo Wikipedia Y sí, sí Sí, qué vas a decir La fuente más fiable del mundo El chat de Haddock en rojo Dice El juego fue desarrollado Por el equipo Que más tarde Produciría Gunford 2 Para Airen Y la serie Metal Slug Para SNK El Gunforce ese mola mucho El Gunforce es un Metal Slug Más serio Pero está bastante guay Y es igual de puto Galleta leído No tiene ni puta idea De lo que está diciendo Como es un juego Más o menos tal No tiene ni puta idea De lo que está diciendo Yo, para que te hagas una idea Cuando ha dicho el nombre David Creía que se llamaba In the hand De en la mano En la mano, sí De que va el juego Eso es el Bajo el juego De Onanis Onanis Y Simulator Digo, esos los juego Yo día sí día Pero Qué rechazo Y qué repulsión Me provoca En el galleta Ese me Nos hace un montón De hoy Cuidado Entre el juego De la galleta Y esto Un liberado Torrentismo Dejado Que me da Un asco Todo lo que Te amo Por eso Recomienda Lo de las niñas Con las muñecas Haciendo La muñeca Pero con la Que está Justo antes De la mano En fin No igual ¿Qué te parece? Lo que han invertido Venga El espectáculo Este músculo Se pone Si usted lleva gafas Lo lleva sin graduarlo Lo lleva por parecer medianamente normal Porque es una cosa He empezado el programa De hecho sin las gafas Me he dado cuenta En mitad Y he dicho Oye Que se me cae el personaje Ojo que Yo me he rodeado la vista Que me van a por gafas También Se le están empañando Tío Madre mía Que con In the hand ¿No? Con la mano Ahí terminamos Estáis pasando por alto El volcán invertido Y timón holandés De Lázaro Hombre Por supuesto Timón holandés Lo ha dicho el señor lobo Y el volcán invertido Lo he recordado yo Bueno Pues nada Que eso Y también he jugado A Neverkade En el de Toaplan A Truxton Que sabéis Que es uno de mis Piches Y A Snow Bros Que yo no me pillé El de Switch Que salió hace poco Pero ahí está el original Oye Lo que me jode un poco Es que es jodido Encontrar cartuchos Que no sean de segunda mano Ahora ¿No? Si es jodido Te metes en game Y no existe Ya ni uno Vamos Quedan dos o tres A ver Después de navidades Todo ha sido De hecho en navidades Me pidieron encontrar Unos Joy-Con de Switch Y fue como Como encontrar El arca de la alianza Me imagino que dentro De dos meses Repondrán todo Pues A ver Switch sí Porque Nintendo Repone cada tres semanas Más o menos Pero ver que ahí A ver Eso es más Que ahí me va a tocar Ir a la tienda de Kaoto Tío De Antonito De Antonito Ahí a Nosotros Metemos la cuña Que tiene Que tiene muchos cartuchines El tío Estuve con ellos En la Gamescom Y dijeron Que estaban los planes De integrar Muy pronto Sabéis el sistema Este que te puedes Descargar un juego Al mes Y probarlo Y no sé qué A través de la conexión Wifi La Evercade Versus La de Sobremesa Lo van a poner En funcionamiento En la XP Dentro de nada Y que iban a Relanzar Todos los cartuchos Salvo los de Namco Que han perdido Licencia Que han perdido la licencia Qué putada Y bueno Que sabéis que Podían descargar ahí Como cinco juegos secretos Metiendo claves Es que he visto en YouTube Los juegos Son una puta mierda Como un piano Son horrorosos Tío Que bueno Que está guay Lo de descargarse los juegos Pero yo intentaría Meter la configuración De los botones antes También te digo Ya que estamos No Hombre No estaría mal Yo lo agradecería En fin En fin En fin Y este fin ¿No? Sí O a jugar más mierdas No, no, no Ya está A ver Aureal Tus tres Mis tres Pues a ver Tengo Tengo de todo He estado jugando A Deathverse Let it die La secuela De Let it die Y Maldita la hora Porque esto Es una puta mierda Lo que estás viendo Es lo mejor Que la intro Es muy Muy graciosa Pero Básicamente Es un equipo Que Que se ha descendido De Graf Hopper Lo que hicieron En el primer Play it die Sí Y han cogido La base Y han volcado Todo Un real en J5 Y han hecho Un puto Battle Royale Battle Royale Eso Battle Royale De puta mierda Madre Sí Y nada El rollito De este De pase de temporada De tal Y me jodía un poco Que los elementos Tan buenos Que tiene el original Pues los han volcado En la mierda Que podéis ver Lo que han hecho Así que no Un mojodazo Bastante gordo Por lo menos No me ha costado nada Que es lo único Bueno que tiene Que es gratuito Es como el Hunter ese Que me gustaba a mí Chinorris Pero Pero el malo Encima O sea Mira si es el Hunter Era la mierda Pues este Malo Por ahí Yo no distingo Dentro de la EZ No me cuesta distinguir Entre colores Bueno está Aquel Que era como de lucha libre Que probé yo Hace unos meses Que yo creo que es peor todavía Que es una vergüenza Me dijiste Al final Sí, sí El brawl No sé qué O no sé cómo era No me acuerdo Pero menudo Menudo mierdolo Más repugnante Era peor que esto Era peor que esto Sí Joder Madre mía Claro es que se escudan en No se parece un poco A Randy Pitchford El Randy Pichón Tío Con ese cuerpo que tiene Parece un pajarete Y aquí a un año Está así O sea Tal cual Hombre no Que se ha llevado Que se ha llevado Un buen disgusto Con los problemas De la peli De Borderlands Luego te iba a preguntar Ahí La salsa La salsa rosa Que eso te mola No está metido en escaleta Le preguntaré Realmente Es ilusión Sí Correcto A ver Siguiente Siguiente Pues Me pillé Que estaba de oferta El Sleeping Dogs Definitive Edition Y fue un poco Lotería Porque ya sabéis Que estos juegos Que han salido Hace tantos años Cuando Los juegas Ahora Pues Pueden tener Llagazos Pueden verse Como el culo Y además Que este Que venía ya De 360 De Play 3 Y 360 Claro Y con este Tenía suerte Se ve de puta madre Lo han implementado Muy bien Lo escala muy bien Y eso que no tiene Parche ni nada Así que Se ve de lujo Y el juego Pues que vamos a decir Que es una maravilla Es una maravilla Este juego Tío Sí A mí me gustó mucho La verdad Sí Esta versión Tiene todos los DLC Todo completo Y esto es una Es una pasada De juego Se notan cositas Se notan Las animaciones faciales Y algunas cosas Que están Un poquito Un poquito Así Rígidas Un poquito Abigarradas Pero más allá de eso Es una pasada Y qué pena Que Que la secuela No saliese de adelante A este Ni esta ni se le espera Desgraciadamente Yo creo Vamos A mí me parece De los más divertidos Que hay Además hay el tema Técnico Es que los hay Que han envejecido He probado algunos Ambos que han envejecido Pero mal Pero rematadamente mal O sea Es que son horrorosos Este buenísimo Este no lo sé Pero hace mucho No le juego Pero vamos A mí este me gustó bastante Sinceramente Pues lo poquito Que lo están jugando Lo mismo Lo mismo Es decir O sea Que Acierta Por suerte En los dos aspectos En el técnico Aguanta que te cagas Y El jugable Pues sigue siendo Una maravilla Y es una lástima Que ya nos hagan Juegos de este tipo Que no tengamos Un sambos Así Gamberrete Y Bruto De Esta categoría Pues sí Pero bueno A ver Que se está despoñando Sí No está No quería decir nada Repetido Lo de Sleeping Trek Que la dijo el otro día La repite Es un Pero me ha hecho gracia Lo de pelos callejelos Es que Que dice Se ve bonito Me recuerda al cáncer Bueno Es que eso Que ha comentado Real De ponerte un juego De hace un par de añetes Y darte una hostia buena Me pasó con el Ghost Recon El último No El breakpoint No El anterior Wildlands No era tan Wildlands Era O sea Lo puse Y Madre mía Digo Eso no puede tener Un año y pico Que tenía Eso te iba a decir Que ese más Claro Claro que ese no es Ni de Play 3 Ni hostia Es bastante feote Los personajes Tenían Tenían la calidad De una mierda De plástico En fin Otro clavo En el ataúd De Ubisoft Hostia Eso es verdad Que lo han comentado En el chat A lo mejor Deberíamos comentarlo Luego tendremos Que hablar un poquito O si no Si sobró el tiempo Si sobró el tiempo Lo he metido yo A mi tope está A saco ahí O sea No hay problema Pero bueno Siguiente Tu tercero Aureal Y termino ya Con Otra colección Vamos ahí Es que Que pesado Que torpedaco Pues Contra colección Que Estas recopilatorias De Konami Están muy bien Pero Este es un poquito Es decir Que las versiones Estas Probotector Pues si Molan Pero ya sabemos Que cambian los sprays Es como Las ediciones Estas De Japón Que a lo mejor Te metes un par de viñetas O cambia Algún spray Lo por humano Que en otro es un monstruo Y ya está Era un poco Innecesario ¿No? Meter Contra Y Probotector O sea Contra 3 Y Probotector Si Yo hubiese metido Algunos de los que sacaron Luego De estos que sacaron Para Play A PC One Aunque No eran tampoco La leche Pero Eran una basura Yo no Yo ahí no compro Prefiero ver sprays Cambiado En diferentes skins Que ver Que sufrir La puta mierda De los otros Bueno Pero te lo meten Y no lo juegas Y no quieres Ya está Y no Lo tienes ahí Como mola Mola lo de Original 50 hercios O turbo 60 Como Ya sabemos Que no la colaban Claro Es como original No Mierda Y lo otro no es turbo Es normal En fin Vaya tela Oye El tema contra Tío Es O sea Como se te ocurre Que esto O sea Tiene mucho mérito Porque el primero Lo hicieron 7 personas O sea Literalmente Porque Fijaron una vez La recreativa En su día Pero en aquellos tiempos No estaban Los equipos eran esos Claro Claro Pues lo hicieron 7 personas Que tiene mucho mérito Pero haces Un juego de scroll Lateral O sea En horizontal En un formato Con el monitor En vertical O sea Porque el juego O sea La recreativa original Funciona En vertical Y es como Pero que coño Hacéis Que necesidad O sea Era como absurdo Era como No sé No tenía sentido Pero bueno Por los niveles Estos en profundidad Pero No creo Que sí Pero 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 es que Los niveles Estos que eran Los niveles Pares Estos que había Sí O sea Los niveles Estos pares Eran un poco Trámite Ahí está la verticalidad Mira, mira, mira Ahí lo tienes Eran un poco Trámite Aquello Pero yo qué sé Tío Eran más trámites Sí Eran más en duración O sea El grueso Era el que era Un poco añadido Y de hecho Un poco Y Super Contra Era igual En vertical Y Tiene una música Acojonante Pero era un poco Infernal Era trampa Estamos viendo ahora El Contra Hard Corps De Mega Drive Me parece Lo mejor De Mega Drive Que no le jugó Ni Dios Y me parece Una cosa Escandadosamente Todo el mundo Todo el mundo Era el ejemplo Que ponían Cuando decían Yo tengo una Super Nintendo Y decían Este juego Mejor en Mega Drive Y decían Pero lo has jugado No, es muy difícil Es que eso iba a decir Son jodidos Pero Es que De Mega Drive Especialmente Es una putada Además es como Ay, me van a matar Venga, continúo Venga, empiezas Al principio del nivel Hace 45 minutos Donde te has quedado Era un poco O atraviesa Toda esta pantalla Con 800 disparos A la vez Y si te da uno Fuera Venga Es como Bueno, venga Te damos 8 vidas Vuelve a intentar Llegabas con Menos 5 vidas En fin Si, pero Si quieres este señor Yo qué Si, si Técnicamente Técnicamente Era una cosa Espectacular Básico ejemplo De juego de Mega Drive De lo que mejor lucía O sea, el manejo de sprites Y esas cosas Pero bueno En fin, a ver Galleta Delitanos con tu Con tu mierda A ver Para concentrarme ¿Cuántos tienes tú? Tres, tres, tres Joder, veo que se contagia Y no meto el Red Dead Que me quedan 4 horitas Para terminarlo Pero en fin Ya lo conocí Es solo que tú te crees Ya, ya Me han dicho que No se convierten En 45 Pues me está encantando Me está gustando mucho De verdad Recogeré cable En su debido momento Pero He estado jugando Estas navidades A Juan 1 En la Steam Deck Maravillosa Steam Deck Que no dejaré de recomendar Y me ha flipado Porque solo había jugado Un poco este Y el tercero Sí que lo había completado Esto es de la última Tecnología de World Assassination O como se pronuncia Y Y la verdad es que me ha flipado Porque lo he jugado Como hay que jugarlo O sea, rejugando cada nivel Hasta la extenuación Haciendo las ejecuciones De las maneras más locas Posibles Haciendo todas las historias De misión Y los desafíos Y demás Y me flipa La fórmula Fíjate que es un juego Que tiene O sea Es una saga Antológica ¿No? Y qué tal Pero a mí me ha venido La fiebre de Hitman Me ha venido ahora La verdad Y lo disfruto Muchísimo Muchísimo Me gusta que el ritmo Es bastante tranquilo Que no es un juego Tanto de destreza Sino un poco de Comerte la cabeza A ver de cómo Aparte de un poco De sigilo Pero no mucho Pero de eso ¿No? De cómo te las ingenias Para hacer las muertes Diferentes Para conseguir ciertos objetivos Y la verdad Es que eso Lo he disfrutado Muchísimo 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 Lo recomiendo mucho Aparte bueno Estaba de ofertilla En las ofertas Invernales Ya aparecía ¿No? Tres euros ¿No? Es tu presupuesto No, no, no Me gasté treinta Pero porque mi padre Me dice Mi padre Cincuenta Para que te compres Lo que quieras en Steam Y yo papá Me has hecho rico Pero cuántos años tenemos ¿Cuántos años tenemos Para que tu padre Te dé ahí Un regalo de Navidad Un regalo de Navidad Una tarjetita de Steam De cincuenta pavetes Mi padre ya sabe Mis gustos Y en vez de regalarme El jersey Que esto fue el año pasado Pues me regaló El jersey te lo hace encontrar En un contenedor Se nota que su padre Le regaló el jersey Pero porque era suyo Lo llevaba cuando iba a la universidad Lo he heredado Lo he heredado Lo he heredado Claro No, pero pases frío Hijo Toma Estaba por treinta euros La trilogía Que tenía alguno en play Pero no empecé Y estaba en treinta euros La trilogía Con los pases de temporada Y tal Y he estado sacando Muchos partidos Ya jugaré al dos Pero quiero espaciarlo Un poquito Para no Saturarme tampoco Como dice en el chat Llegó tu padre y te dijo Haz el favor de comprarte un juego Bueno y déjate de mierda De un euro Y gástate los dineros Por favor Os lo cuento en un minuto O en treinta segundos incluso Yo Mi objetivo navideño Es jugable Era No, no, no Lo cuento rapidísimo De verdad Mi objetivo navideño Es jugable Era hacerme el 100% Del DLC De Vampire Survivor ¿Vale? Entonces yo fui a Huelva Con mi Steam Deck Y tío Mi padre La primera reacción De mi padre Cuando ve el Vampire Survivor En la pantalla Os lo juro Mi padre no tiene ni idea De videojuegos Es un señor Que casi tiene 80 años Lo primero que me dice Me mire y me dice Que te va a quedar ciego Me partí el culo Y yo No papá Pero si esto Y tanto tiempo ahí Mirando la pantalla Quita, quita Soy tu padre Y te reviento la Steam Deck En la cabeza Digo Tomás por culo Ya después le enseñé El Hitman Y le digo Mira papá Esto es Italia Mira que bonito Y ahí ya sí que le gustó No le gustaba Que fuera un asesino a sueldo Que iba matando a gente Y dice Hay que ver los juegos De hoy en día Pero Pero en fin Pero lo de que vas a quedar ciego Me partí el culo de risa Digo Se parece a Sergio Un poco me recuerdo Tiene toda la razón Era el mismo Tony Los Hitman Han hecho Han hecho Un pifostío Más raro Ahora con los juegos De que una versión Que incluye todo Otra versión Que no tiene diferencia Pero que sí Que es una cosa O sea Es la peor manera De venderte el juego O sea Los packs No tienen sentido No sabes Lo que estás comprando Lo que no estás comprando Lo que te falta De verdad De hecho Hace tiempo Me pasé el 3 Con mi hermano En Huelva Y con mi sobrino Y queríamos pillarlo todo Y te juro Que no éramos capaces De saber Si nos estaban tangando Si era una buena oferta Porque hay como 8 o 9 packs Sin exageraros Y en fin Es lo peor que tiene el juego El cómo Que ahora mismo No podrán sacar Más proyectos adelante Lo que hacen es Como cuando hacen croquetas Con el cocido Que ha sobrado Pues venga Darle una vuelta Y al día siguiente Y de otra manera Y no Pero ahora están trabajando En el de 007 Correcto En teoría Sí, lo que les queda Y mientras tanto Hay que comer Ese es el número De desarrolladores Que tienen para el proyecto 007 En realidad La idea no es mala Porque tú Desde el menú De Hitman 3 Puedes acceder A todo Hitman 2 Y Hitman 1 Como pago Eso está muy guay Pero los packs Es lo que te digo Son jaleos Pero de verdad Que si te pones a verlo Pero está muy guapo Que las tres últimas entregas Compartan ecosistemas Por decirlo de alguna manera Y puedas jugarla En un mismo interfaz El segundo juego Al que le he estado dando No sé Estoy diciendo más o menos Más o menos Lo nombré hace poco En un top Me dijeron Pero si esto está en Steam No me lo podía creer Y me lo pillé También de ofertilla Gente No me saltéis al cuello Que es Aunque se ve ahora Bueno No se va a ver bien Pero es el Split Second El Split Second Que ya hemos hablado varias veces El verdadero heredito Split Second Tío Split Second Y nada Flipante Como Como lo que ha comentado Alguien de otro juego Ah si Del Sleeping Dogs Y Foureal Jugablemente Se mantiene A la perfección El hecho de jugar La 60 frames En PC Pues mola mucho Y si os gustan Este tipo de arcades Si os mola un poco La conducción A los race races De los derrapes Y los choques Y locuras Del burnout Aunque con su estilo propio Pues lo recomiendo muchísimo En Steam Baratito Baratito No sé si me salió A 12 euros O algo así Que bueno Es un juego que tiene su tiempo Pero de verdad Súper rejugable Y súper 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 Recomendable Y para terminar Que ya estoy Con la velocidad Ya estoy cogiendo ritmo Espérate que lo pongas El trailer que voy a poner Porque este juego No tiene trailer ¿Vale? Es un vídeo de 17 segundos Entonces voy a hablar Muy rápido Y voy a intentar Reponerlo muchas veces Es un clon del Vampire Ya pinta bien No lo pongas muchas veces Dale como lo has planteado Pinta de puta madre Bone Riser ¿Cómo se llama esto? Bone Riser Minions Llevo poquito Llevo 4 o 5 horitas jugadas Mola muchísimo De verdad que es un juego De estos que A cada muerte que haces Como que descubres Nuevas mecánicas Cuidado que salta el botato Salta el botato Es la caña De verdad La diferencia sustancial Con el Vampire Es que aquí tú no coges armas Sino que vas Por eso lo de Minions Tú vas como Spameando Minions Que son los que matan A los enemigos Y tú lo que tienes que hacer Es esquivar Coger objetos Y demás Pero un juego Que tiene una profundidad Una cantidad de niveles De mapeados De mecánicas De verdad O sea me ha sorprendido eso La profundidad que tiene Y que aunque en apariencia Pueda ser un clon más De Vampire Tiene mucha Mucha personalidad propia Así que para los que les guste La fórmula Aquí está Bone Riser Minions Yo le vería profundidad Tirándolo al mar No tiene mucha profundidad Pero en cuanto a jugabilidad Lo aseguro Es muy guapo Zeta He tardado He repetido el tráiler dos veces He tardado 30 segundos Es que es Es la misma mierda Madre mía Lo peor de todo Es que como Claro Como han tenido tanto éxito Ahora van a salir Yo tengo 15 clones ya Porque los estoy coleccionando Del Vampire Y De algunos tengo el platino Porque algunos Algunos son muy buenos Otros son una mierda Madre mía Y para este año Van a salir un montón más O sea En fin Se le ve feliz Además cuando habla De esa mierda Se le ve contento ¿No lo notáis? Es una cosa ahí Muy loca Rejuvene Joder Mañana cumple 38 años Por cierto Lo he comentado Felicidades Nada más Mendicidades ¿Has dicho? Podría ser también Mendicidades Joder Muy bien Pues felicidades Felicidades señor Sí Yo por lo menos Te he felicitado esto Ni caso Se la ha bufado Ni se ha inmutado Se la ha bufado Tómate una Felicidades Una chocolatina De esas de ASMR A nuestras almas Eso es tío Kinder bueno Ahora buscaré Ahora buscaré alguno Que me he quedado corto Pero sí Joder Madre mía En fin Gracias hombre Mira que te traigan Muchas galletas Dice aquí Un poco de cariñito Tengo 38 años Seguro Ellos ya lo pasaron Hace mucho Pero que coño Que una cosa que Venga Nos felicito Cumpleaños Cuidado Hombre si crees que te diga La verdad Aparentas Sobre todo con la chaqueta Aparentas como 80 Una cosa así Así que tampoco Sacaría mucho pecho Del asunto Claro es tú mismo Galleta Tengo hoy la camiseta ¿No? La tengo de escuadrar Pero en fin No pasa nada La camiseta tienes de escuadrada Porque es de play Y tú como no eres de play Te está causando ahí urticaria Yo creo Yo estoy de todo hombre Básicamente Pero bueno En fin A ver mi turno Rápidamente Voy a dar un poco la turra Pero muy rápida Con Mario Rabbids Más que nada Porque le he dedicado 44 horas Que se dice pronto Juegará el escandaloso Para los que no les guste Los juegos de estrategia Como a mí O no les guste O sea Bastante es un normal No seas capaz De gestionar muchas cosas Este es tu juego He de decir una cosa Que a mí me hubiera gustado saber De inicio Y es que A los personajes Al menos yo No sé La versión que he probado No sé si lo he hecho mal No se les puede subir más Del nivel 30 Cosa que a mí Me ha jodido Porque de haberlo sabido En lugar de 44 horas Le hubiera dedicado 30 O una cosa así Porque pim pam pim pam Pero bueno En fin Aún así Un juego muy disfrutable Y que teniendo en cuenta Las limitaciones Por hay que decirlo así Del hardware de Switch Se ve bastante bien Aunque En las misiones de exploración El juego rasca Decir otra cosa Sería mentir Pero bueno Las batallas en sí Muy bien Muy fluidas Y Qué raro tío Con el hardware de Switch Tío Ya tío Es una O sea que 44 horas y muy bien ¿No? Muy bien Bien invertidas Maravilla Le hubiera echado alguna menos Pero bueno No pasa nada Siguiente One Piece Odyssey A ver Este juego es más particular En el sentido de Particular Pero al público al que va dirigido Que básicamente son los amantes De los De los juegos de rol De toda la vida JRPG de toda la vida Y de One Piece ¿Por qué? Porque si lo comparas Que el otro día quedamos con gente Y me decían Tal Con Xenoblade Por ejemplo Es que está años luz O sea se te queda Es un juego que Muy 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 de manual O sea es un juego Que tiene un diseño De hace Pues yo que sé Una década Pero que a mí En lo personal Me gusta O sea no me parece mal Que haya escenarios Pues eso Que hay bastantes Pero están bastante Son bastante Incluso pasilleros En ocasiones Por ejemplo Ahora como se llevan Incluso juegos de rol Mundos muy abiertos Y en este caso No Las misiones son muy guiadas Haces mucho de recadero Por supuesto Combates por turnos En los que puedes hacer Más o menos lo de siempre Te puedes imaginar Las acciones especiales De los protagonistas Y ya está Es lo de siempre Va un poquito en gustos A mí me mola Pero porque soy muy clásico En este estilo Pero Y yo creo que a los que le gusta One Piece Desde luego le va a molar bastante Pero al resto No sé yo Entonces Es el típico juego Que no No se puede recomendar Así alegremente Estoy ahí con la gente Del chat Que Que dicen en el chat Pues que tiene pinta De ser una puta mierda Básicamente No, no es una puta mierda O sea, de hecho Me he molestado Pero por mera curiosidad Me molesta mirar a él Qué notas le han dado Y le he visto Desde un 6 a un 9 Entonces ¿Qué nota le daría yo? Pues si te gusta la saga Un 7 muy pelado Y si no te gusta Pues un 6 6 y pico Pero en plan Bien No las notas que se regalan Que es lo que digo siempre Pero A mí me flipa la serie Y he jugado un par de juegos Pero como son juegos De estos fanservice De tirar palates y se acabó Me da mucha pena Porque soy súper mega fan De la serie Pero vamos Si eres fan Lo recomiendas entonces Si eres fan Sí Pero sabiendo Pero sabiendo Lo que te vas a encontrar También te digo O sea, no voy a mentir Pero bueno A ver, siguiente Creo que tenéis en pantalla Trasteando con Con lo que decía antes Lazarin De los juegos Esto ¿Cómo se llama? La versión cara de PSN Premium Es, ¿no? Sí, es Premium Está Extra Creo que no lo sé Sí, Extra y Premium Eso es Pues en la Premium Me encontré y dije Hostia El Sorner X Para que no lo sepa Mata Mata De PlayStation 3 Que tiene dos partes Que a mí Es un juego que me gusta mucho Aunque hacía mil años Que no lo jugaba Y ha envejecido Bastante Bastante bien ¿Qué tal se juega En streaming? Pues Teniendo en cuenta Que es un A ver, te digo Teniendo en cuenta Que es un shooter Me lo esperaba peor Pero es cierto Que de vez en cuando Falla O sea, es que es así Es sencillo O sea, falla O sea, la emulación Ahí por streaming Eh, no O sea, no Es el tema No me la trago Y ya está Como curiosidad Está muy bien Pero al final O sea, el 90% De los juegos Te exige cierta Inmediatez En el control Y no lo No existe O sea, es que no existe Va muy bien A veces va un poco mejor A veces va un poco mejor Eso es Pero no es inmediato Y no lo va a ser O sea, es que no va a ser Inmediato Es ese problema A lo mejor dentro de 20 años Pero ahora mismo No tiene ningún sentido O sea, perder el tiempo Con esto, tío Pero bueno Hombre, pues si vas a jugar A un RPG O yo que sé A un juego de tablero A un De estrategia Por turnos Bueno Pero el 90% De los juegos Es que no son jugables, tío No son jugables A ver, este caso Es perfectamente jugable Las cosas como son O sea, no es un desastre Es más, me lo esperaba Mucho peor Pero sí que es cierto Que claro Es más en un juego Como este Que te penaliza muchísimo Porque es un shooter Y ya está Entonces, bueno Esperamos Independientemente de El juego Me parece Me parece sensacional O sea, para el que no le conozca Lo recomiendo Y más si tienen el servicio Este, aunque solo sea por probar Porque es un juego Arral Brutal Marco siempre lo ha Lo ha defendido ahí A capa y espada Siempre ha dicho Muy bueno Es que era cojonudo El problema está En que claro En los tiempos de 360 De Playstation 3 Estos juegos no le importaban Absolutamente a nadie Claro Es que ni a Marco Yo creo que le importaban No le importaban a nadie Y es una pena Porque yo estoy diciendo Que es un A mí me parece Que es un juegazo Escandaloso Pero bueno En fin Siguiente Ya para Para concluir Está jugando también A Benchful Warriors Digo Benchful Guardian Mejor dicho Moon Raider Que es un Pues una Una alegría Al menos para mí Viene a ser Una especie de Como decirlo A mí se me recuerda Más a Ninja Warriors O Ninja Gaiden De NES Pero con gráficos De Super Nintendo Gráficos de 16 bits Y también tiene Un toque Mega Man Porque cada vez Que puedes elegir La fase Puedes elegir el nivel Creo que había 7 u 8 Una cosa así Y cada vez que te cargas Un enemigo final Adquieres su habilidad Es un juego No tan chungo Como me parece Tiene un nivel De dificultad Bastante Yo creo que Bastante acertado También depende un poco Del nivel Y es muy 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 molón O sea En general Para los que les guste Este tipo de juegos Que mezclan las plataformas Sobre todo Con la acción Es un juego Es un poco Protector Sin balas ¿No? Es que la ha gastado Y va dando hostia A ver En cuanto a En cuanto a estilo visual Sí Sí se parece Lo cual está bien Pero luego En cuanto juegas No tanto A mí me recuerda La parte De agarrarse En la parte de arriba La voltereta Del salto Hostia Es muy contra En el estudio Decían que La inspiración principal Era Shinobi Sí También Shinobi Pero a mí me recuerda más No sé por qué A Ninja Gaiden Pero vamos Es ese estilo Efectivamente Shinobi Ese tipo de cosas Muy 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 bueno Sí sí A mí me ha encantado Para el que lo Para el que lo quiera probar Que creo que sale Creo que en Play En Switch Y en PC Al menos de momento Muy bien Bastante Bastante interesante Pero bueno A ver ya Terminando Aquí estamos jugando Que nos hemos dedicado Una hora más o menos Lo de siempre Vamos con Vamos con la historia ¿No? Antes de nada Venga Oreal A Dock en Rosa Que si no luego se me va a olvidar Tu querido amiguito Brandy Pichol ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, él no ha hecho nada En realidad Pero la peli esta Que estaban haciendo De Borderlands Que lleva anunciada Un huevo de tiempo Y no ha sacado Ni siquiera trailer Que la estaba haciendo Eli Roth Que si le conocéis De la 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 Y quizás Por eso La ficha Total Que la peli La han puesto En pases Privados Y es Una Castaña Milonga Le han dado Otra oportunidad El tío No sabía Aprovecharla Así que La han puesto En la calle Y han puesto Al director De Deadpool Para ver si Puedes salvar Los muebles De lo que pinta Desastre Si, si Hostia O sea Estarás contento ¿No? No, no A mi me da Su de la Película La verdad Pero por eso Estás contento Del desastre De este señor Correcto Si, a ver No, es que Cuando salió En la noticia Me acordaba De las coñas Sobre todo Que te llamas Con Lázaro De cuando le quería Dar la mano Al pavo Que se queda así Con la mano Y hace ahí Y el otro Pasa de él El Kevin este No me acuerdo El nombre Kevin no sé Kevin que viniste No me acuerdo Como era Que ridículo Algo Si, si Bueno, bueno Pues muy bien Oye, vamos a Kevin Hart Kevin Hart ¿Puede ser? Kevin Hart Sí Algo así Sí Ni idea Qué maravilla No tengo ni idea Vamos a la turrón Antes de entrar Con lo que vamos a entrar Que yo creo que es menos interesante Que lo que ha pasado con Ubisoft Pero eso No, eso para Sobondillo Ah, eso lo dejamos para luego Pero Ah, venga, vale Pues ya estaría Sí, sí Que de lo peor Bueno Hay que Yo creo que lo debemos de tener todos Ahí por partes O todo metido ahí A tu Diplen Ahí a Saku Sí, sí Vamos con el Developer Direct Este Que en un principio sería Para el 25 de este mes Y se enseñarían juegos Bastante esperados En un principio Como Forza Motorsport Redfall Y el que no Va a estar Porque en un principio Le quieren dar más trascendencia Yo creo que con Con acierto Que es pues Starfield Que tendría su propio Evento Pero bueno ¿Qué esperamos de esto? David Muy poco Y me explico Creo que Bueno Luego hablaré de ello En el Solomillo Pero creo que Redfall Es un juego Que va a dar más de sí De lo que esperamos Y le van a dedicar Mogollón de tiempo En el evento Y con Forza Van a hacer lo mismo Entonces Ya No Yo creo que Prácticamente se va a ver Lo que se ha anunciado Redfall Forza Y luego juegos menores Pero no espero Ni Indiana Jones Por supuesto Fable Después de las salidas Recientes del estudio Aún menos Y tampoco va a estar Starfield Claro Tampoco va a estar Perfect Dark Porque también ha habido Problemas Y una pregunta Starfield no va a estar Porque va a tener Su este propio Y para ese ¿Hay fecha o no? No De hecho Ni siquiera existe Pero lo que Se supone Que va a pasar Es eso Pero no hay nada Confirmado Se han dicho Bueno no va a estar Está confirmado Pero que seguro Que van a hacer un evento Lo he leído Como una teoría En plan Bueno No 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 Está confirmado En nota de prensa oficial Está confirmado Las dos cosas Eso sí Yo lo que sí que Creo es que Los dos juegos Que están confirmados Van a tener Como mínimo 20 minutos De gameplay O algo así ¿Sabes? Que se van a extender Y van a enseñar Mogollón de cosas Que en Redfall A lo mejor Van a empezar A hacer un Un gameplay De estos ahí En cooperativo Sobre la marca A ver Que Bethesda Tradicionalmente Le da a sus juegos Tanta bola Que acaba Cansándote Y entonces Molaría Molaría Que hiciera Un gameplay Pero que lo hiciera Robert Redford No pero no sé Os acordáis Que incluso Cuando se presentó El primer Doom En el E3 Se dedicaron A enseñar El editor De mapas Y cosas así Que casi me caigo De media hora Pues aquí Van a hacer lo mismo Van a hacer Un gameplay Larguísimo Y Forza Sí que tengo Más curiosidad Pero lo dices Como con una certeza Implacable Una cosa O sea Van a hacer esto O sea Lo tienen muy claro No lo sé Pero bueno A ver Yo estoy A tope con David Porque es el foco Lo que han puesto En esos tres Tres putos juegos Y cuatro Si contamos El De L'Eres Cross Online Que es como Que lleva ya más años Andando por saco Con el juego ese Que todo Y que te lo metan En un evento Mal vamos Que te metan Eso destacado Buena señal Y los otros tres Les dan muchas vueltas Y es como Lo que puse en Twitter Es lo de Con Alf Y Mark Hamill Y muchos más Van a hacer solo esos tres Sí Es que tiene Tiene toda la pinta Sí tío Si yo estaba leyendo Además Que todo lo demás Ni se le Ni está De lo gordo Pero vamos O sea Para mí La gran ¿Cómo decirlo? Lo que yo extraigo De la nota de prensa oficial Es que Ojalá me equivoque Es que este año Vamos a tener Redfall Forza Y vamos Y como muchísimo Starfield Que empieza a tener dudas De que llegue este año Que esa es otra Porque yo creo Espero que no Pero yo dándole vueltas He dicho Hostia Si le quieren dar esa trascendencia Y lo sacan de aquí Espérate que no lo hagan Dentro de Yo que sé Un par de meses Una cosa así Y camuflen Entre comillas Un nuevo retraso Con una presentación Por todo lo alto Que podía ser Eso por un lado Y luego por otro Es que yo creo que Del resto Ni están O sea Fable Perfect Dark Y todo esto No van a aparecer Y yo no creo Que ni el año Oye Y el que nos mola mucho El reemplacer Porque se está bien Es que Tú te inventas los nombres A ti te suena No he leído Con fonética española Cuando hago una cosa Ese es exclusivo En consolas de equipo Ese puede que también Replace Sí pero ese juego O fecha Ni siquiera A mí como soy Yo creo que Se supone que sale este año Pero es que para ellos Ese juego es de segunda división Ya ya lo sé Pero para mí no Es segunda división Ya 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 Pero yo creo que van a hablar De también Ghostwire Tokyo Que se cumple el año Del lanzamiento en Play 5 Y tiene que salir ya Que den fecha Traerle el lanzamiento Algo así Pero es que aún así Sigue siendo sangrante Que tiren de esto Es que poco les ha faltado En el evento Para meter Yo que sé El Sea of Thieves O alguna expansión De hierro En el mando nuevo Otra esquina Otra esquina Es que es lamentable Que con todo lo que tienen detrás Y que vayan a sumar Otro año más Aquí en la Inopia Desde que anunciaron Hellblade About Indiana Jones Y todo esto Y es que No sé ¿Te parece detrás? A mí me fastidia Porque El Redfall Se llama El de Arcanes A mí me mola mucho Arcanes Pero este en particular Lo que he visto No me llama nada La verdad Y eso que los juegos así Cooperativos y tal Me mola Pero a mí Todavía no me ha entrado Que no descarto Porque esta gente Son muy buenos Que después me Pues tenga que retratarme Pero a mí no me llama nada Y después los Forza Los juegos de conducción De simulación Quitando el de los camiones Por supuesto Que es el bueno No me llaman nada Porque va todo a una velocidad Que mi procesamiento mental Acepta No me interesa tampoco nada Y yo no sabía Porque estoy en mi mundo Que habían sacado Starfield De la ecuación Que es realmente El único Exclusivo Triple A De equipos A corto plazo Medio plazo Que me interesa Entonces me quedo Un poco chafado Yo quiero ya una fecha Del Starfield Porque le tengo Aunque el Fallout 4 Me convenció a media Y el 76 Me parece un mierdón Le tengo mucho cariño Al estudio Por los The Elder Scroll Y los primeros Fallout Y Jobar Que no haya todavía Una fecha Me parece Y bueno Ya se puede reservar Pero ni siquiera hay fecha Es que fecha Fecha hay Otra cosa es que la respeten No O sea Fecha es primera mitad De 2023 Que para mí eso Pues bueno Yo quiero una fecha ya Yo quiero una fecha Y porque yo Lo voy a jugar Si lo voy a jugar No me tienen que convencer Pero me tienen ya un poquito harto Con el Porque hay gente que está comentando El Ebau El Fable Algunos tío Esos juegos O sea A saber cómo están En qué estado Ya te lo digo Y antes hay que sacar Claro Y antes hay que sacar Lo que hay que sacar O sea No me enseñes el Fable Cuando todavía Del Starfield no hay fecha O sea Me parece Me han dicho que O los rumores decían Que se ha reiniciado Recientemente Eso es ¿Sí? La salida De la mitad del equipo Eso es Pues a mí me flipa esa saga Tío Me flipa esa saga Y me jode Lo que no está A mí me encanta Claro A mí me pasa lo mismo Con Perfect Dark O sea Y prefiero ni pensar en él Porque para qué Starfield Maravilla Va a estar Maravilla Además la he dejado pasar Esa no la he visto En el chat Qué maravilla Tío Un poco drama Y yo creo que estoy No sé qué lo ha dicho de vosotros Con lo de Redfall Que se empieza a parecer Peligrosamente a Deathloop En cuanto a que Llega un momento Dice Mira no quiero ver más De este juego Me da igual Efectivamente Mira que Pues el Deathloop Después molaba Pero es verdad Lo enseñaron fatal O sea Lo vendieron fatal Yo lo pillé con el lanzamiento Y he visto Más metraje del juego O sea He visto más gameplay En los trailers Que mientras yo jugaba O sea Es que te lo juro Que he jugado menos Porque es que estaba Hasta el culo De verlo Tío No le he pillado el rollo Bucle sin alcohol Yo me lo pillado Pero no lo voy a jugar Hasta dentro de dos Tres años Que se me olvide La turra Que nos dieron Exacto Hay que asignarse A lo mejor A lo mejor Me lo pongo Luego Tío Me han entrado ganas No me lo dejé ahí Es que el Deathloop Todo el mundo decía Que era un juego Que te hacía sentir listo O sea Que empezás como a atar cabos Y es justo lo que necesito Hoy Que algo me haga sentir listo Porque soy idiota Otro juego que no terminarás Ninguna sorpresa Guillermo Correcto Ninguna sorpresa Qué maravilla ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué es eso? Starfield No sé lo que es Efectivamente A ver Todas animaciones faciales Pero yo de verdad Es muy bonito Pero un poco genérico Sí que tiene pinta O sea Hombre Yo gráficamente Espero lo que espero Tampoco nos vamos a Claro Te quiero decir Que es que no sabía Qué juego era Porque vamos a ver Tú lo ves así Durante tres segundos Y O te ponen Pero a ver lo ambicioso Que es A mí O sea Es que claro Teniendo en cuenta Los últimos lanzamientos No Pero El RPG de Deathloop Le tengo un poco de fea Aunque como digo En los últimos años Hay mecánicas que se ven muy guapas Como la de que puedas Construirte tus propias naves El que puedas abordar Otras naves Pero por ejemplo No tiene vuelo atmosférico Que a mí eso Que soy muy amante Eso te mola a ti Sí Me cortó el rollo Que no pudieras tú Volar por el planeta Por donde te diera la gana Sino que hay como Aterrizajes prefijados Pero en fin Le tengo muchas ganas Si le voy a meter Un montón de horas Y ya se verá Y además El tema de mi gráfico Si Fallout 3 Me parece de los juegos Más bonitos que se han hecho O sea Yo tengo la vista Un poco ya Pero coño Si estás jugando Al Vampire Savior Ese 15 horas al día Sí Cada vez lo ya maduramos Yo sé que a mí El feísmo me atrae Y a mí el motor De esta gente Como llevan usando el mismo De hecho Desde el Fallout 3 Te cae bien Es el motor gráfico Que te cae bien Claro Son muchos años Ya le tengo Confianza Los buguetes Que va a tener el juego Que los va a tener a montones Pues también Te los espera Porque es pedestal Entonces Sácalo ya Y a ver A ver que tal No sé Ya ya no sale Ya ya Eso ya no sé Lo tenemos Por bastante Bastante clarinete Pero bueno A mí me da pena Porque a mí sí me interesan La verdad O sea Muchos de los juegos Que tiene Que tiene Microsoft Si me interesan Pero claro Como ni están Ni se les esperan Pues no sé Yo espero que haya sorpresa Y con el Algonas Pero yo creo que Yo estoy con David Yo creo que ni de coña Pero bueno En fin Para terminar David Algo más que decir Que yo creo que Starfield Va a ser The Outer Worlds Con gráficos bonitos Y con eso a mí me bastaría A ti A ti ya todo Yo ahí estoy Estoy con el Y con Como dice Orel Que se acaba Antes de lo que debería Con que esté entero ¿No? El juego Más que Como el Outer Worlds Que te quedas ahí Sí pero a ver Porque el juego Como que va a tener Mil sistemas A mí eso me da Un poquito de miedo Porque precisa A mí me gustan mucho Los juegos procedurales Ya lo sabéis Pero joe En un RPG Lo que buscas precisamente Son misiones hechas a mano Y misiones bien curradas Y tal Entonces a ver A ver como Es que yo me estoy oliendo Que va a pasar Lo que contaba Orel De La Outer Worlds Que Ay mira Que tiene 200 planetas Bueno Puedes ir a 16 Pero están ahí Si miras al cielo Está ahí en el mundo ¿Sabes? Si miras al cielo Claro, claro Es que me estaba Un poco de miedo Es que los sinvergüenzas Los llegaron a poner Incluso en el menú De navegación Que es que eso Era ya Vamos Tenían el menú Y le das al botón Y hacía Por cierto La interfaz me parece preciosa La interfaz del juego Me parece súper bonita La verdad Sí está guay Son cosas que Son de las cosas Que más me interesan De los juegos Y el rollo retrofuturista ¿No? Pero coño La estética retrofuturista Hombre No, vete a tomar por culo Los bichos Que se han visto hasta ahora Es verdad Es verdad Que pareciéndose mucho afuera Venga, la banda sonora Tiene un poquito Tiene un algo característico Que eso está guay Pero bueno En fin Mira, mira Haciéndote tu base ahí Ya, eso me da Acordonando Acordonando ahí Que no paséis de aquí Galleta, galleta Tema Tema Starfield Los mundos son Se generan de manera Procedimental Hombre, tío Si son No sé si son mil mundos O mil sistemas Pero obviamente sí Nadie hace eso A mano Lo que pasa es que A lo mejor están Vamos, a lo mejor Lo que sí es seguro Es que están haciendo Algo parecido A Star Citizen Que es otro juego Que no va a salir nunca Que es que Aunque los mundos Sean procedurales Después se retocan a mano Entonces yo creo que Por ahí va lo de los Aterrizajes fijos Que va a haber zonas Y asentamientos Y todo eso Que sí que van a estar Hechas a mano O van Las partes van a ser procedurales Pero al final van a ser Pura combinatoria Pero es una mezcla No es puro procedural Como el No Man's Sky Ni mucho menos Ni algo pues totalmente Hecha a mano Esto es un poco A medio camino Pero cuando planteas Algo tan ambicioso Es imposible diseñar A no ser que te tires 20 años Y contrates a 2000 desarrolladores Todavía no sabemos Cuántos años se van a tirar Pero no tenemos que Que vaya a llegar este año No tío De verdad que me dolería Me daría mucha pena Le tengo ganas Tío Vamos sabiendo Fíjate que guapo La nave Los controles Que además son todos reales No están ahí porque sí Sino son todos funcionales Yo que sé Tiene cosas como Y después No paro de leer Como filtraciones O incluso cosas Que ellos van confirmando Que me parecen Súper ambiciosas Incluso cosas inventadas Y me rayo No pero me rayo Porque es como Tío No abarquéis tanto Dame una fecha Y bueno Y ya irás Que también los juegos Se pueden ir construyendo Con el tiempo Ir metiendo mecánicas Pero no sé Me da un poquito de miedo A mí lo que me flipa Del galleta Es que la escuela Dauladas Es que Fijad lo que aparece En la nave ahí Que es todo real Como si supiera Como si hubiera encontrado Una puta nave en su vida Tío Le he echado cientos Le he echado cientos de horas Al Elite Dangerous O sea Te aseguro Soy un Seguro que Eres un piloto profesional Correcto No O sea Yo iba Yo era Yo era camionero espacial Por el rollo de los camiones Yo me dedicaba A llevar cosas De un sitio a otro Todo el rato Y explorar Y demás Pero tío Yo te aterrizo Una nave en un alfiler Tío Eso se me da bien Hombre Eso sí El teque mal Eso sí Si juegas No manches Que hay en VR Sí que manejas tú Tus manos Y tienes que ir Dando a los botones Y esas mierdas Para controlar la nave Bueno Total Pero En fin Estos son botoncitos No, no, no Pero he dicho el Star O sea, perdón El Joder El Elite Dangerous El Elite Dangerous Que es súper simulación La verdad Después le han cagado Porque han sacado Una expansión En la que puedes poner Al personaje Andando por los mundos Y se ha ido a la mierda Todo Pero en fin Estos juegos me molan mucho De verdad Son muy cafeteros Y a mí me atrae Pero bueno A saber cuando sale Sí Eso vete todo a saber Pero bueno A ver Ni Star Ni se le espera ¿No? Efectivamente Joder tío Madre mía Me quedo con las de Lázaro De aquí a Pekín Y ya Hombre sí Sí Me adelanta Por la derecha Y por la izquierda Pero hombre Yo gano por Por aplastamiento Porque son muchas Hombre por aplastamiento Pues no soy yo Bueno últimamente Después de Navidad No sé Está la cosa jodida Le había quedado El otro día Y Silfide no está Pero bueno Está ahí a tope Sí Petado está Tiene Tiene corpacho Estoy sacando pechito A ver Siguiente Me he hecho palomo Me he hecho palomo A ver A ver A ver X-Dev De un nuevo RPG Ajá Que A mí me llama la atención Porque el A ver No por lo que se ha visto Que es una mierda Que ahora la pondré Que son como Cinco segundos Una cosa así No es nada Pero me llama la atención El hecho en sí De decir Joder macho Con quién estarán colaborando Porque teóricamente Son y solo O sea El X-Dev Es ¿Cómo decirlo? Son encargos De cierta Encuentro Sí O sea Sirven de apoyo Y luego no desarrollan ellos Entonces Es como para apuntalar Entonces ¿IP nueva? O algo Algo ya Sobre lo que trabajar Aureal Pues no sé Yo es que lo que he visto No Es que el concepto de RPG De ciencia ficción Es tan amplio Y lo que he visto Me parecía muy desalentador Una cosa muy Muy genérica Un par de disparos A los Outriders Y para de contar No hay mucho Por donde tirar del hilo De momento A ver por donde van Sí Es que lo que se ha visto Es Lo que voy a poner ahora Es pues Básicamente Nada Pero bueno Porque yo fui a verlo Y habían borrado el vídeo Y no sé qué No pude verlo al final O sea Todo eso es Lo que hay Sí es eso Y ya está Ni más ni menos Pero bueno Esto ya no Esto sí En fin Martínez Mola pero Había leído que era People Can Fly El estudio que Había colaborado Lo cual no me extraña Porque eso se ve igual Que Outriders Sí Pero sin correr Como despacito Los Outriders van con prisa siempre Y por tanto Bien Ahora La verdad es que no Me ha traído demasiado Otro Mass Effect Y hacer un juego de rol Es verdad que Outriders Para ellos Era un juego de rol Y luego cuando juegas Es un juego de acción Que sí Que tiene su loot Y su posibilidad De mejorar A tus warlocks Como todos los juegos Pero cuesta parte Es un looter shooter Y ya está Bueno sí Ahora con lo que se ha visto Un poco meh Es que es lo que se ha visto Vamos a ver Esto es como Joder Al inicio del GTA VI Una build De hace tres años Y el juego todavía No sale ni dentro de tres Pero es una puta mierda Como Es que lo que has visto No tiene nada que ver con Con lo cual Claro Es que estos Estos leaks Tío pues Es lo que pasa Que te crees que va a ser Luego el juego este Correcto Pero es un leak real Entonces eso mola O sea que sea Sí, sí, claro Que es algo que va a existir Pero Pero lo que se ha visto Madre mía Es muy genérico Además Pero bueno Es lo que iba a decir Que no puede ser más genérico Tío Galleta Tú que tienes Como te inventas las cosas ¿Algo que inventas o no? Seguís hablando De los cinco segundos locos Esto Efectivamente Nunca Nunca dieron Para tanto Cinco segundos Eso no es nada Todavía Eso es Vaporware ¿No se llama? Es un motivo Vaporware Muy bien Sí Aoreal Con la avenia ¿No? Dices con la avenia Pero no significa Lo que crees No, coño Sí Sí, correcto Que pasando ¿No? No Que ya lo he dicho Al principio Que de momento Lo veo muy en pañales Pero No sé Es que No me ha llamado Mucha atención Mola el monstruo Ese de fondo Pero vamos Lo que hemos comentado antes Como hay pocos Juegos espaciales Anunciados ¿No? Pues ya ves A ver cuántos Están A ver cuántos Están 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 Es el mejor momento Para sacar juegos Del espacio Ahora Con el Starfin Juegos con un juego Que te mola Lazarín Venga Sproker 2 ¿Qué te parece? A ti se te la suda Pero ¿Por qué te la suda tanto? No lo sé No lo sé Es que Nunca me Nunca me ha traído No sé No lo sé Nunca me Nunca me ha dicho nada O sea El primero Es que era como Además salió Como algo Como técnicamente Una proeza Y no sé qué Y Y como juego Es que me daba tan igual O sea Tenía cosas técnicas Que decías Que guay Pero luego Es que me da Es que me da Súper igual esto Lo que no entiendo Es lo de Lo de Chornóvil ¿Por qué Chornóvil? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Porque es un Es el lore Tío Es como un universo Paralelo raro Tío Pero antes se hablaba De Chornóvil ¿No? Lo estoy inventando O nunca No tengo ni idea Era una historia alternativa En que en Chornóvil Había Después del accidente De verdad Había otro accidente Que era el chungo Que ya traía Monstruos Y mutaciones Y cosas así Bochornóvil Bochornóvil Es que claro Pero es que es Bochornóvil Para esto D.P. Chornóvil Tío Hace la gracia bien Galleta Hostia No, no Pero si lo ha dicho Hay un Lo ha dicho Un oyente Visualizador Bochornóvil Oyente visualizador No, no Que muy bonito esto Pero es que no me apetece Jugar Absolutamente O sea Es que prefiero jugar Al Vampire Survivor Esto no me dice Absolutamente nada Tío Vale Chornóvil Es en ucraniano Chornóvil Eso es lo que quería Es lo que estaba preguntando Cabrones Pones a contar aquí Sí, porque una vez En Chornóvil Es que mi ucraniano Está oscita Confirmo La tercera parte La van a poner En Calé Joder Pues a mí este juego A mí este juego Me mola O sea Pero bastante Diría A ti Martínez Pero no sé También A mí me recuerda mucho A Metro Y además Me gustaría que Al metro Los lunes Por la mañana No Resulta que este Este estudio Es uno de los que Perdieron un miembro Porque lo mataron En la guerra Contra los rusos Además De hecho Más de uno Y yo creo que No es un juego Que deslumbre Técnicamente Pero con las circunstancias Bajas Las cuales lo han hecho Es muy meritorio Que lo estén sacando Adelante La verdad Porque Parte del equipo Lo desplazaron A Polonia Cuando estalló La guerra Pero otros No han podido Salir de allí Y han tenido Que trabajar En las circunstancias Que han tenido No Ahí Y dice esto Pues yo me parto Todo el culo Eso es así Pues a mí De los que más me interesan Por no decir De los pocos Que me interesan Así de claro Tal como Está el género Que a mí me da Un tipo Esta parte Ha pasado de ser Mi género O de mis géneros favoritos A ser Pues un género más Que me da bastante igual Es de los pocos Que me daban la atención Entre otras cosas Porque se parece bastante A Metro Entonces Para mí Metro se parece bastante A él realmente Sí vale Me da igual Dentro de nada Sacan el Atomic Heart Que a lo mejor Pisa un poco a este Sí pero es otro rollo Sí es otro rollo El Atomic Heart Es más fantasía Por lo que he visto Más directo Sí y es más tipo Bioshock O sea el estilo de juego Es más tipo Bioshock Que con plasmidos Y con habilidades de esas Y este es más Survival Hardcore RPG ¿Sabes? Como más Pero yo creo que a ti te gusta Surbi Si estamos acostumbrados A tu Surbi Si digo Surbi Chupito No pero A mí me llama un montón Yo jugué a esta saga tarde Porque cuando salió No tenía PC Y siempre me llamó mucho la atención Porque me recordaba Los Fallout Aunque con una orientación Mucho más a la acción O a los disparos Que al RPG Aunque también tiene mucho de RPG Y me flipa Me flipa la ambientación Aparte a mí Todo lo que es así Soviético y tal Me ultra mega flipa Ya si un juego Tiene como esa estética Pues entro fácilmente Y es lo que os digo Le tengo muchísimas Muchísimas ganas Y me da un poco igual Lo técnico En cuanto a gráfico Me gustaría que el juego Pues en cuanto a fluidez Y tal Pues sí que vaya bien Pero es muy profundo Muy hardcore Muy de poca munición De que con dos tiros Te revientan De ir súper Poquito a poco Porque enfrentamientos Con más de tres NPCs Al mismo tiempo Son inviables Entonces es un rollete Diferente No tan frenético Y mucho más pausado Que me llama la atención NPCs en lugar de decir Enemigos De todas formas ¿Habéis dado cuenta Un tiempo a esta parte Que el galleta Compara el 90% De los juegos O con Fallout O con Vampire Survivor? O sea no tiene otro No coño Pero hombre Pero Fallout Es post apocalíptico Este juego es post apocalíptico Los dos son feotes Entonces bueno Pues entro por ahí Los dos son feotes Aquí yo Aquí se lo perdono Aquí ya Aquí ha entrado bien Aquí ha entrado bien Yo no perdono nada Es lo que os digo Que a mí me recuerda En ciertos puntos Pero como os digo Con este Con un gunplay ¿No? Gunplay Pues más jurradete Y más realista Así que Mira Hasta tu primito Me da la razón Me la ha quitado Sí, sí Te has puesto ahí nervioso Las dos rápidas No, esa ha sido otra No sé Alguno de estos No sé Hace alguno de estos Mira, este va por ti Este va por ti Payday 3 Que ha salido un teaser De esas veces Que le gustan A la basura lazarina Lo he visto He visto el teaser ese Me cagan muertos Que le molan Vaya puta mierda Pero O sea Es que además Yo tengo un problema con esto Es que El Payday 2 Lo probé hace Tres meses O algo así Hostia Y A lo mejor Hace seis años Era bonito Pero Lo vi Y madre de Dios Tampoco era Su fuerte Pero mira Claro Pues era horroroso Pero horroroso todo O sea Gráficamente El control La jugabilidad Las mecánicas Era un puto horror O sea No sé cómo ha llegado tan lejos Entonces bueno Si Payday 3 Lo hacen bien Pues muy bien Pero vamos Que es que me da súper igual O sea Después de jugar al 2 Hace Relativamente poco Me da suda la saga Yo estoy Hiper Mega fan del 2 O sea De juego De hecho Probablemente Es de los primeros juegos Así que le di en cooperativo Fuerte Creo que en Play 3 Y Y a mí me ultra Mega flipa Me gusta muchísimo Y Es un juego Te lo digo Por si algún día Le das otra oportunidad Es un juego Que en las primeras horas No le ves la gracia Porque en las primeras horas Tu personaje No tiene habilidades Ninguna Y entonces La única manera De hacer las misiones Los robos Es con tiroteos Ya cuando vas evolucionando Pues empiezas a poder Exposar a los rehenes Empiezas a poder Y entonces La gracia Es hacer los robos Sin ser detectado O con el mínimo De muertos posible Y ahí Es cuando empieza La paranoia La locura De juntarte con 3 Colegas Y coordinaros Al máximo Para robar un museo Sin que te pillen las cámaras Porque el elemento Shooter a lo loco Como tú dices Es bastante simploncete Es muy normalete Pero no es el fuste De los juegos La gracia es Pues eso Cuando tienes a tus personajes Y cada uno Pues tienes uno Que se dedica Al zapador A poner bombas O dinamitas Otro que se Otro zapador A tus zapatos Otro que se dedica más Pues eso A control de rehenes Y demás Y otro que es más Pues para abrir Puertas Y la coordinación Para hacer el plan Perfecto Para salir Con el máximo Botín posible Lo describes Con mucha emoción Y la gente Nosotros estamos igual No, no Vaya Vosotros imaginadme ahí Bueno, no puedo hacerlo Pero lo hacía guay Que te imite a Oreal A Oreal lo hace muy bien Es el Carlos Latre Del programa En fin En fin Después de este coñazo Espero que no Comentéis gran cosa Martínez Y Aoreal Bueno, yo quería decir Que me recuerda Fallout Y que esto tiene mala pinta Porque este mismo tráiler ¿En serio? Lo presentó Primematter El mismo Hace un año y medio Cuando presentaron el sello Y me extraña mucho Que no hubieran desarrollado Entonces no era público Ahora lo han hecho público Pero que no tengan nada De gameplay para enseñar Pinta mal Está desarrollando Un Primematter No fueron los que hicieron El Get The Fuck Out of Here Que era como con siglas Y ese juego Fíjate Está muy guapo Es súper súper hardcore O sea Es muy 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 difícil Pasar los niveles Es demasiado De hecho Yo creo que se pasaron Pero tuvo un lanzamiento Regulero Ya después lo han ido mejorando Pero no les ha salido muy bien Y es verdad Vamos Yo soy un enamorado del 2 Pero es verdad Que no pongo la mano en el fuego Por el 3 Por todo el devenir De este estudio Y en medio sacaron otro Que no me acuerdo Cómo se llamaba Ambientado en la segunda guerra mundial Pero que también volvía A ser lo mismo Asaltar bancos Ah pues ese no Ni Es una pena Pero vamos Yo del 2 soy un enamorado Pero es verdad Que en los últimos años De este estudio No te preocupes Que por mí Porque cada vez que critico Algo que me gusta Me duele Entonces pues en fin Pues nada Que lo vas a jugar tú Carlos Yo y el primo El primo del desarrollador Efectivamente En el lobby Te pregunto por preguntar Espero que tal Que me digas que muy bien No, no Yo esto lo mentira rapidito Yo me gustaba mucho Los ojos que hacía Pasado Starburst Pero estos no me interesan En absoluto Ninguno Correcto Estoy bastante Estoy bastante contigo La verdad Y a ti Este le he sacado para ti Y perdimos ¿Qué te parece esta barbaridad? Pues que casi vomito Viendolo No por malos Sino por el engendro De luces estroboscópicas Que es eso No sé por qué lo has metido Me parece la hostia O sea Me parece incontrolable Pero controlable Que es lo que decían por ahí En no sé qué sitio y tal A mí me parece muy loco Y de lo más original Que he visto En bastante tiempo Sí, pero no por eso Tiene que ser bueno Merece la pena verlo Pero jugarlo Va a jugar tu prima Esto Seguro que David Lo pillas Esto va a ser el juego Favorito de Gaspar Noé A mí esto Imaginaos esto Esto en VR Yo vi esto Y pensé en el cortador De césped La peli aquella Basada en lo de Stephen King Da igual que esta mierda A mí esto me parece Una locura Pero muy No sé Yo lo tengo en mi lista de deseado Yo lo tengo en mi lista de deseado La verdad No lo he probado Pero Pero en fin Sí que he jugado el anterior juego De esta peña No recuerdo ahora mismo Cómo se llama Pero tiene un rollo parecido No tan exuberante visualmente Pero sí Súter frenético También tal Y vamos Son una peña que saben hacerlo Lo que hacen Lo hacen muy bien De verdad Pero no lo he jugado todavía Lo tengo en mi lista Pero todavía está carete Creo que estaba por 15 euros Así Hostia Cuidado Que claro Que tiene llegado Con tu padre Para darte la propinita De fin de semana Exactamente A ver si ahora Con el cumple Puedo pagar yo 10 euros Por este Por este pedo De colorines Regálame tu bestia Y te regalo yo El pentiment Venga va Vaya tela Pero bueno A mí sí me mola Y ya para terminar Vigilancer 2099 Que esto evidentemente Le he metido Pues es la ronda Ciber Esto es una maravilla Tío Esto es la hostia Esto es una maravilla O sea Esto es más beta Que mi vida Pero Pasa por encima Las litronas Y las atraviesa Son litronas holográficas El lore Aquí es donde llega Ya las lucecitas Esto es la hostia Esto es la hostia No hace nada Es muy bonito Y A ver Si Si hacen ahí Parece que eres como Un caza recompensas O algo así Por lo que Por lo del video Que bueno Que es beta Más beta Que la hostia Pero Si lo hacen bien Puede ser muy guay Vamos a mí me ha flipado A mí es que todo esto El rollo Tercera persona Así Da igual Como si Tienes que El juego va de Barrer suelos Me flipa Esta mierda Esta perspectiva Y tal A mí me ha encantado A mí me gusta A mí me mola Y si le meten RPG más o menos O sea ¿Cómo decirlo? Entre Mass Effect Y Shooter en tercera persona Ya entonces A Cibeles Claro Es que tiene toda la pinta Bueno y aparte El personaje Es un Blade Runner O sea es que es Correcto Es un tío Que va detrás de androides Sergio hace unos meses No Lo que pasa es que Todas las semanas Te juro que estoy No sé Estoy muy seguro Me jode esto Me jode esto Que va A toda velocidad Y cuando pasa Por encima de las cajas Va a 0,5 Claro es como Pero que mierda Eso es porque La animación Esas son las animaciones Pero lo tienen La inmensa mayoría De los juegos Cosa que me rellenta Que está la animación Ahí enlatada Eso es Muy descriptada Sí Pero bueno A ver que tal La estética mola La estética mola Super mega pasillero El rollo Pero literalmente Se va por pasillos Y nada más El rollo es La premisa es Unreal Engine 5 O sea Ya está O sea Hay un cartel ahí De una tienda Que pone Lorem Ipsum Como hijo de puta Cúrrate la puta Veta Pon un nombre Ahí en la tienda Hostia Invéntatelo Ahí lo tienes Lorem Ipsum El rollo Ya estamos con Unreal Engine 5 Que parece que Haces unos escenarios Que se te caen los cojones Luego a lo mejor Los juegos Es una putísima mierda Pero ya estamos ahí Con la engañifa De la Unreal Engine 5 Que cuidado Que cuidado Donde nos lleva Por ahora esto Pinta guay Mira que Como se ha revolcado Por el suelo Una hora Para ponerse un pie Y ahora Llegamos a la parte Que es cuando ya dices Bueno 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 Los spades Y los coches voladores Que entonces ya es cuando Nos vamos todos a casa Martínez Que te parece esto No eh Me parece Cyberpunk de Hacendado Es que eso es lo que iba a decir Que han cogido los assets De Cyberpunk Y los han volcados Más quisiera Más quisiera Cyberpunk Ojo cuidado No 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 Es que han cogido Hasta la tipografía esta amarilla De las llamadas telefónicas De las videollamadas La iluminación Lo de las terrazas Es que lo han copiado El amarillo Vamos a ver Pero Cyberpunk No ha inventado Los tubos de neón Tampoco Claro No existía Pero es que si Un megaedificio Es la misma Que donde vives En Cyberpunk Con mucho menos detalle Y menos variedad De personajes Pero viene a ser Perfecto Salir a la terraza Y más pasillero Perfecto Lo que dice Lázaro Que problema hay en eso Yo a mi me gusta Martínez O sea explícate Porque no entiendo Tus problemas Mis problemas Son que no te has jugado Cyberpunk Porque le has cogido Manía Y si te lo jugara Hasta ahora en Play 5 Dirías Hostia Este es el juego Que quería Y no todos los sucedáneos Que traigo a Haddock Yo estoy A lo mejor Ha dado en el clavo No no Si a mi Cyberpunk Ojo Que yo le empecé Me moló Pero luego dije Para que voy a jugarlo Así Cuando teóricamente Ojo cuidado Debería jugarlo mejor Espérate al año que viene Yo creo que el año que viene Es el bueno Es como The Witcher The Witcher la acabas de actualizar Y es la versión buena ahora Pues yo voy a esperar Lo mismo con Cyberpunk Que necesidad tengo De jugarlo En Play 6 Pues si Cuando sea Yo lo juego cuando esté bien Pero bueno Bueno Aurea Si ya ha metido ahí Su historieta Que no te mola Ahí con Martínez Me escudo en mi amiguito Y ya está ¿No? El resumen El running gag De todos los programas Es así El resumen es válido Es lo que quieras Pero es válido No, no Hombre Yo he copiado Directamente Todo Han volcado el disco Encima de PS4 Todos los assets No había hackeado A la gente De Proyect Pues ahí me parece muy bien Pues a mí me ha gustado Sergio, tío Joder Sí, sí Pong Ciberpunk De estos que te traes Ahí de 15 euros Me ha gustado esta vez Dí que sí, coño Ahí estamos Pues oye Hasta aquí actualidad Y ahora vamos a A saco con el top Top Lo más esperado del año Y lo que pensamos Que va a ser ¿Qué pasa? Bueno, no vamos a meter Con Ubisoft Al final Sí, sí Ahora Sí, sí Tiempo al tiempo Esto es como Papa, montame ahí En la Noria A la vuelta ¿No? Pues esto A la vuelta A la vuelta ¿Qué pasa? Tú tienes dudas Tú desconfías de mí Yo cuando te he engañado Lazari Eso es verdad Tienes razón Además a saco A saco ahí Me dice mi primo Qué ganas tienen No, joder Es que se lo debemos A nuestra audiencia Que hombre Hay que hablar Como no vamos a hablar Hay que hablar Hay mucho que decir Es como Hay que decir Pues es un poco así Pero bueno Empezamos con el top Y luego con la escoria Ya empezó David Martínez Luego Luego me da igual Luego lo pensaré Venga David Dale Son casi todos juegos Pero he metido alguna cosa De gratis Correcto En el número 10 Y para sorpresa de nadie Porque lo he dicho antes Redfall La gente que lo ha probado Dice que el juego Se parece más a Far Cry Que a Left 4 Dead O a Back 4 Blood Y eso me parece cojonudísimo Correcto También dicen Que se puede jugar Perfectamente En solitario Que es algo Que me parece cojonudísimo Porque no tengo Especial interés En jugarlo en cooperativo Pero jugarlo solo Muy bien Pero dilo Que no tienes amigos Y no pasa nada Aquí no hay A mí es lo único A mí es lo único Que me atrae realmente Jugarlo en cooperativo Pero yo Por un momento Pienso en un Far Cry Con esta ambientación Terrorífica Y vampiros y tal Y compro enormemente Yo si es eso Me estás convenciendo Pero ¿Es mundo abierto? ¿Entonces? Es una ciudad Yo lo dudo Yo lo dudo un poco Que vaya a ser Rollo Far Cry O sea Tiene pinta de ser Un poco más Es que ojalá A ver Yo espero Con todas mis fuerzas Que no sea como Back 4 Blood Porque eso sí que es La mega mierda Y la humanidad Yo pensaba que íbamos por ahí Pero si íbamos por el rollo Far Cry Claro es que yo Yo creía que iba a ser más Back 4 Blood Pero vamos Ojalá Te congratula cualquier cosa Es divertible Igual No lo he jugado Pero es lo que he leído De la review De la gente que sí lo ha jugado Y está claro que Ubi Ostras Ubi Perdón Lo que han hecho en Bethesda Es dejar que la gente lo juegue Para que suelten Seguramente los reportajes A la vez Que vence el embargo Del evento del día 25 Y esta gente que lo ha jugado Sí que dice que se parece Bastante más a Far Cry Y joder Muy bien Tienes el tuyo Quizás sea solo una ciudad En vez de una isla Me da igual Pero molaría mucho Sí, sí, sí Pero es que volvemos a lo de siempre Que Bethesda Y Arkane Promocionan fatal Sus juegos Ya no saben explicarlo Desde el primer momento Bien lo que es Y luego van añadiendo cosas Van retirando otras Van diciendo No, no es como esto Es como lo otro Pero en realidad Es lo de más allá Y te hacen un chocho Que al final No sé Es que todavía no tengo claro Cómo es Y creo que casi nadie Sí, a mí de hecho Me espantaba O sea, lo he dicho Desgraciadamente Pero hombre Si es eso Vamos ¿Dónde? Vamos Un Far Cry con vampiros Saldremos de dudas En el gameplay De 20 minutos ¿No? Sí Y sabemos A ciencia cierta Exactamente 13 días No, y además Hay gente que no falla Y normalmente Ni Bethesda hace mugres Salvo casos muy particulares Ni Arkane falla O sea, que Es muy raro Que saquen un juego En mal estado O que sea una ponzoña Correcto Muy bien Número 9 Número 9 Facilísimo Resident Evil 4 Remake Sí, yo creo que va a estar En los top de todo Menos del Galleta Bueno, y de Lázaro Pues me jugué No hace mucho La versión HD En Play 5 Y bien Estos días Aprovechando lo que le han traído Los Reyes a mi hijo Me lo he jugado en realidad virtual En Resident Evil 4 Y me sigue pareciendo La hostia ¿El control también? En realidad virtual Sí Sí Sí, sí Está Creo que está bien adaptado Evidentemente ¿Lo has jugado en unas Meta Quest Por ejemplo? ¿O no? Meta Quest 2 He jugado Ah, pues me mola Y está bien En esa versión Digo Con esos visores Con ese visor Vaya Te ha molado el control La calidad Tengo que confesar Que he jugado poco Porque claro Los Reyes se lo han traído Al niño Y en cuanto me ve Dice Trae Pero me ha parecido Muy aparente Vamos Qué cojones Me gustó mucho el original Me lo he jugado Un cojón de veces Y en realidad virtual Está muy bien Muy guay Y Make Con el 2 Y con el 3 Ya flipé Pues con el 4 Que es seguramente El juego Que mejor se adaptaba A la perspectiva Pues bien Las malas noticias Son que vuelve la isla Que a mí me caía Un poco corta Bueno Y el doblaje Que lo cambian Tío Detrás de ti Las frases míticas Se van Tío Vivir es morir Espero que haya algún tipo De parche Que Capcom te venda Por 10 euros No te preocupes Que en cuanto haya una semana El juego en Steam Va a haber ahí un mod Con todas las voces Pero el mod Lo va a hacer El galleta Lo va a hacer Sí Poniendo él Las voces Pone las voces Y los sonidos De abrir las pajitas Del Tetrabric Le pediría ayuda a Ureal Porque él sabe Que el acting Lo lleva Muy bien Ese hombre Le hace falta un fisio Está ahí con el cuello La contractura regular Siguiente Bueno Era facilón El siguiente También lo es Es Starfield Mi apuesta Es que lo van a retrasar Hasta el 11 del 11 Pero Que va a salir Muy bien Que Que no se la juegan Con otro Fallout 4 Ya lo habéis dicho Aquí hoy mismo Que Fallout salió Bueno No salió inacabado Como han salido Otros juegos después Pero si salió Un poco menos De lo que se esperaba Después de New Vegas Y de Fallout 3 Creo que este Si va a salir completo Va a salir redondito Y van a decir Oye Ya que estamos trabajando En ello Pues lo dejamos En la fecha legendaria Que sería el 11 del 11 Esto Se lo damos Se lo damos Mucho por sentado Ya Es que somos Sí Podría dejar claro Que me lo estoy inventando Que aquí estamos En la nueva bola de cristal No se ha dicho Que se vaya a retrasar Pero lo veo Es que Yo creo que Todos Todos lo vemos Yo lo que sí leí Hace unos días Que me chafó Vamos Es que no se sabe Pero me chafó un poco Es que Lo dijeron un poco Presumiendo Dijeron que iban a tener El doble de líneas De diálogo Que el Fallout 4 Pero claro Esto es un universo De mil sistemas O planetas Entonces no sé Si es una buena noticia Si va a tener el doble Al ser Fallout 8 Dios mío Ese sí que ya no Gente Que nadie se ríe ahí Por favor A mí me ha hecho gracia La verdad Es de lo mejor De lo mejor de la tarde Bueno Planeta Bueno pues Planeta Mil planetas Lo mismo da Si cuando ya llegas A unos números Ya Pero eso Mil planetas En Fallout 4 Que alguien me corrija Pero creo que solo era uno Un planeta Y había pues X Entonces aquí va a haber X por 2 Entonces pues no sé A mí me ha dejado un poquillo Pero bueno No todos son los diálogos O las líneas En este caso Lo mismo es que la letrita Es más pequeña Y da más diálogo Por línea Ya os lo he dicho Que es un Outer Worlds Con gráficos chulos Y a casa Pero bueno Eso tiene un mérito De cojones También Sí, sí, sí Siguiente Así que muy bien Siguiente Que espero que esté También en la lista De Sergio Por ejemplo Hogwarts Legacy León a la última hora Porque estaba por supuesto Que le iban a meter Unos cuantos Yo igual Lo he sacado por eso Pero vamos a poner de cabeza No me importa En absoluto Harry Potter Es un universo Que me queda bastante gordo Y me gusta Me gusta Sin embargo Es que me parece cojonudo Para un juego Todo lo que han enseñado Me parecía bien Es verdad que ha habido downgrade Pero no para llevarse las manos A la cabeza Pero claro O sea Veo a la gente Que hay Como que Ha tenido cierto odio Contra el juego Ya no sé si es por el juego En sí Si es por Warner Después de Yo creo que es por Harry Potter Y por la escritora Por J.K. Rowling O Harry Potter Pero Con todo Incluido El odio Y la manía Que se le tiene Y que no vaya a ser Un mundo tan abierto Como esperabas Y tal y cual Mejor Es un juego Que sí que me Me provoca Mucha curiosidad Y tengo muchas ganas Y vamos En mi reciente vida Ahora compro los juegos A full price Y este será uno De los que caiga Cuando salga Porque Porque tengo muchas ganas Joder Pues vete Vete a Huelva Para que el padre de este Te dé Total Te voy a dar en la puerta Sí, sí Yo creo que Con este juego Me pasa un poco Pero Como a Martínez Pero Más acentuado Porque Odio esto Odio la saga Odio Las pelis O sea Me parece El coñazo más infumable Que se ha hecho jamás O sea En comparación Con el fenómeno Que es Es que no lo entiendo No lo puedo entender Y el juego Me llama mucho la atención O sea Me apetece jugarlo Tío Dentro de Del universo De un universo Que odio a muerte Pero hay Hay más No sé qué libro En particular De la saga Pero Uno de los libros De la saga Está en el top 10 De libros más vendidos De la historia Yo me libro De leerlo Lo digo Porque has dicho Fenómeno Y es como Esa palabra Se le queda Hasta corta ¿Sabes? Por eso Yo tengo claro Que es acojonante Que a nivel Internacional Mundial Es una locura Pero tío O sea Es que no puedo estar Más alejado O sea Creo que estoy Más alejado Incluso Que con Pokémon Que también Siendo lo que es Lo odio Pero Profundamente Una pregunta Os pregunto A los que Que sois Básicamente Todos los que Decís que Que odiáis El mundo De Harry Potter A mí Es que Lo digo Por mera curiosidad Es que a mí El mundo De Harry Potter Sí me mola Es decir La ambientación El Hogwarts En sí A mí eso Sí me gusta No me gusta O sea El resto No es que no me guste Me da exactamente igual Pero a mí El mundo Físico Por así decirlo Sí me gusta La ambientación Que tiene A mí sí me mola La verdad A vosotros no me gusta Nada eso O no Hombre Tienes toda la razón Para mí El problema Es Harry Potter O sea Odio que Odio que haya Un protagonista Al que todo Le sale bien Que sus profesores Le pongan El primero De la clase Le regalen puntos O sea Es un tío Que sabes Que nunca Nada Le va a salir mal Hombre Eso no es verdad David Eso no es verdad Eso Vamos Fíjate las gafas Que lleva El hijo puta Fue la óptica Le dieron esa mierda Porque no tenían otra cosa A ver Que sí que es verdad Tienes razón Lo que es muy divertido Es que siempre sale Le sale todo bien Y al final siempre triunfa eso Pero la pasa a putas A mí me ha hecho siempre Muchas gracias Voldemort Que muere Que muere y todo ¿Qué más quiere? No es Frodo En el Señor dos Anillos O Luke Skywalker Que atraviesa el viaje Del héroe Este pavo En cuanto nace Ya saben que es elegido Pero que va a matar A Voldemort Se ha tirado Toda la infancia Viviendo debajo De una escalera Sí, sí Pero derrotó Al que no debe ser Nombrado Estando en la cuna O sea Se meaba literalmente Encima Sí, porque el Skywalker Este Porque el Skywalker Este Para odiar Harry Potter Tenéis un control Que yo estoy flipando A mí me hace mucha gracia Un detalle de Voldemort Y es que me parece Un villano Guay O sea El lore que hay de tractar El que no tenga nariz Pues también me hace gracia Pero el tío El tío cogía Las vacaciones De los profesores O sea Solo jodía El mundo Y a los personajes De septiembre A junio ¿Sabes? Durante el curso Pero ya después En veranito Como que pasaba Del tema Y no pasaba nada ¿No? Y ese es un Detalle que también Siempre me ha hecho Mucha gracia Que es un villano Pero coño Pero que también Le gusta irse a Menorca O comerse unas gambas De huelva ¿No? O sea que Por eso empatizos También El aporte de galleta Ahí está A mí lo que me pasa Con esto Que yo creo que me pasa Exactamente lo mismo Que con Pokémon Es que me pilló 15 años Más viejo De lo que debía Porque Claro Es que yo O sea yo Sin odio Yo lo veo así Objetivamente Y me veo viendo Harry Potter Con yo que sé Con 13 años Con 12 Con 15 Y seguro que flipaba O sea fliparía en colores Tío Pero a mí cuando me llegó esto Es que me aburre De hecho para mí Las primeras pelis Que están Porque la idea Es que tú creces Con los libros ¿No? O sea Las que me molan Son las más infantiloides Y las más que no se enrollan Ya cuando se ponen En plan serio Trascendental Y demás Es como Uy te estás tomando Demasiado en serio Quizás El temita Pero bueno Hombre Es que es la cosa De que el personaje crece Y como tal Pues pasándole cosas más Sí pero Pero son un poco rollo Las últimas Dejamos de hablar de esto Para rollo Para rollo Siguiente Ya está La Harry Potter Y bien Pero ya Pues bueno El primero me dejó Con el culo torcido Y ya hemos comentado aquí Que me encantó Miles Morales Sí Me parecía un juego Con un ritmo buenísimo A mí me gustó más que el primero De hecho Que las set pieces estas De pues eso Cuando te persiguen Rino Cuando tienes Enfrentamientos Gordos Es una cosa Loca, loca, loca Esto mola muchísimo Y aquí Pues sale Venom Lo cual Creo que le va a dar Un A ver Es un villano muy cojonudo Para Spiderman Sé que en el primero Estaban los Seis siniestros Y que los fans Muy fans Te dirán que son el top Pero A mí Venom Me parece Yo que sé Como Un villano a la altura Y el que tenga A los dos personajes Pues me da más o menos Igual Pero Pero voy a pasar por el aro Como pasé Y además Insomniac De momento Me quito el sombrero Ante lo que está haciendo En esta generación Para mí Ahora mismo Es el estudio Mi estudio favorito De decir De todos Ya decir Insomniac Para mí también Quizás A mí en general O sea Teniendo en cuenta Lo que sacan Esas cosas Porque hay estudios Que sacan uno cada 10 años Pero no me vale A mí me parece Lo que hicieron con Spiderman Me parece una cosa muy loca Pero bueno De hecho este no le he metido De mi top Porque le iban a meter Todo Dios Pero es que este juego Es increíble Que salga dos años Después de Ratchet Y de Mace Morales Sí, es muy loco eso Y está confirmado Y estos van a cumplir Con la fecha Así que Sí, sí Estos no se han retrasado Ni 15 minutos Tío, en la vida Correcto Muy bien Así que Bueno Me fliparé Siguiente En el número 5 He colado dos juegos Porque son No empezamos Agrupade Eso me mola Empezamos con los trampites Solo lo he hecho aquí Tiene sentido Porque he metido Los dos Final Fantasy Por un lado 16 Que tiene muy buena pinta Y por otro lado Aún más esperado por mí El 7 Rebirth La segunda parte Del 7 Remake A eso es un poco trampa Porque tú sabes Que es invierno Y el invierno No empieza realmente Es que ya nos conocemos Con Square y Los Japos Yo no creo que salga este año Sinceramente Este año natural Yo creo que Pues claro El invierno Entra el 21 de diciembre Pues claro ¿Cuándo va a salir? Pues en febrero Puede que sí Pero es que Crisis Core Ha funcionado muy bien Y todo el mundo Está encantado Y es el momento De seguir ahí Un poco con la inercia Sí, sí, sí Ojalá Que yo compro Vamos Yo compro totalmente Pero Ojalá salga Pero yo No sé yo Y del 16 Pues Lo que Yo creo que también Se ha comentado En este programa Alguna vez Edad media Oscura Grimdark Que dicen Los gafapastas Pues me mola Mucho más Que el rollo Más colorido Que tiene En otras ocasiones Final Fantasy O el rollo Boyband Del juego anterior Total El combate Parece mucho más ágil Y Pero Estos son juegos Que yo me zampo Por la historia El combate Yo tengo A mi colega Mario Enfadadísimo Pero muy enfadado Porque es muy fan De los finales De toda la vida Y Este dice O sea Está convencido De que ha leído Y que lo ha leído Ya en varios sitios Que va a ser Un hack and slash Total O sea que va a ser acción Pura y dura Que no va a tener nada que ver Con los otros finales Después de haber jugado Forspoken Yo me imagino Que tirará por ahí Es un juego Mucho más de acción Pero No ese Yo no lo llamaría Un hack and slash Ya No sé Yo jugaba Aquí delicio Y si es eso Tampoco me Tampoco me molesta En absoluto Mientras sea bueno O sea No tengo el más mínimo problema O sea A mi eso me da igual La verdad Entiendo a los turistas Pero a mi me da igual Mientras sea bueno Yo ya lo he dicho Lo he dicho muchas veces Y siempre me matáis Por ello Pero yo mientras sea Hack and slash De verdad Y no Y no un intento Fallido Como el Final Fantasy 7 Remake este Que ¿Cómo? Pero a mi ese sistema De combate Del Final 7 Me parece una puta mierda Madre Madre Del remake No puedes esquivar No puedes defenderte O sea Es como Va por turnos Bueno porque es una adaptación De los turnos Claro Es por turnos En los que te puedes mover Pero es que no No cambia nada O sea Cuando te toca Comerte una hostia Te la vas a comer seguro Y cuando te toca atacar Atacas Es la misma mierda de siempre Pero la han disfrazado un poco Y no me vayas a convencer De lo contrario Madre De un juego Ya 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 Pero que dejen Que dejen los putos turnos Y yo estaba contento Con los turnos O sea es que me han Me han puesto los mismos turnos Pero que me lo han camuflado Que es como Venga Ni putera Ni putera Pero bueno Da igual No me vas a convencer Yo tengo ahí mis mierdas Y casi Vamos allá En el número 4 No es un juego Es un anuncio Venga Ya empezamos El de Fresenet De la Navidad El del gordo De la lotería De Navidad Esto lo doy por confirmado ¿Vale? Y además Tengo fuentes Que me lo han confirmado Y hasta ahí puedo leer No me han confirmado la fecha Me han confirmado Que esto existe Y que es real Y que bla 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 El anuncio De Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake Realizado por Virtuos Y el primero ¿Qué pasa? A ver Yo te digo lo que sé Llama 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 y pregunta Claro tío Mira Está Ahora se pone Konami ¿Qué le pregunto? Pero el 3 El 3 puede ser El mejor de las O sea Hay opiniones Para todos En mi opinión Es el mejor de las sagas Para mí Para mí también O sea que Y además de esto Se habló hace mucho Quiero decir Que no estoy descubriendo nada Es una cosa que se había hablado Se olvidó Se mencionó Que Virtuos Estaba metido En este trabajo Pero bueno Para no perder Mi costumbre Tengo detalles Sobre este remake De los que no puedo hablar Tampoco sé Si se va a anunciar Este año Pero En la bola de cristal Sí Y es algo que me hace Pues tanta ilusión Como me hizo Lo de Silent Hill La verdad Creo que Esto lo va a petar muchísimo Me hubiera gustado Ojo Para mí Yo os lo he dicho muchas veces Yo creo que Si han apostado por el 3 Es porque dentro de lo que cabe Es más fácil De De ponerlo al día Pero yo tengo dudas De que la gente Compre esto Sinceramente O sea No es nada O sea Lo digo de verdad Ponerse a jugar Al 1 y al 2 Sobre todo Es prácticamente En los tiempos que corren Es imposible O sea Es muy difícil Y el 3 Bueno Bueno Pero no es No es No es un carabelo Para virtudos Hacer esto En mi opinión No es un carabelo O sea A mí me mola más Un remake Cuando Tiene sentido O sea Si no jugaría Al antiguo No, no Pero por eso lo digo Que tiene que hacer Para mí Tiene que hacer Remake Remake Cronológicamente La saga Es muy loca O sea Que tampoco Va a joder Yo creo a nadie No, eso de bien Cronológicamente Este es el primero Que habría que jugar Sí, sí Da igual Este o el Este es el primero Porque el de PSP Es el segundo ¿No? ¿Sabes cuál te digo? ¿El Portable Ops? Sí No No Hostia El Peace Walker ¿El Peace Walker No va justo después de este O justo antes? Es la duda que tengo ahora No tengo ni idea Yo creo que no lo sabe Ni Kojima El Peace Drinker Pero sí Este Si no es el primero Luego enlazaría Con el 5 Claro Sí, sí Toda la razón Pues entonces Pues más razón todavía O sea Cronológicamente Joder Encaja Encaja guay El que salga ahora este Que se pongan con este A mí me encanta Vamos Ojalá sea así Y en fin Ojalá Me encantaría Muy bien Martínez Vamos Creo que sí Así lo jugaré Creo que Que además Este lo va a petar Y le hace mucha más falta Que a un Silent Hill Lo habéis dicho Sí Eso lo dices ahora Porque sabes que Silent Hill Lo está haciendo la gente esa No, no Pero Toma Si lo estuviera haciendo alguien Con Con Dejones Dios no lo dirías Tú te juegas ahora mismo Silent Hill Y más o menos acostumbrado Al control por tanque Vas bien En Metal Gear Cada vez que disparas Con esa mecánica De soltar Para que dispare En lugar de apretar Para que dispare Y apuntar en primera persona Bueno Yo creo que tiene razón Sergio Que necesita más Este juego Un remake Pero bueno Va Número 3 Eso lo he dicho yo David Pero no me da la razón Ni cuando estoy de acuerdo Bajo Bajo mi aspecto De renegar De Carlos No solo le voy a dar la razón Ahora diciendo Vale Tenía razón Sino que coño Te he dicho Que me he jugado El Hades Que más que No, no, no Me arrodillo O sea Tienes que jugar Al Vampire Survivor Tiene que jugar Metafóricamente hablando Metafóricamente Jugué 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 Si es una mierda Díselo Que no pasa nada Es una mierda El móvil El móvil es otra historia Yo lo he jugado En PC Como tiene que ser Con un PC de la NASA Sin coercio Claro Con un monitor Wide screen Jugué 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 Que ya también lo hemos mencionado Así que se va rápido Replace ¿Cuál? Ah Replace El juego Para ti Reemplacer Jugué Él ha dicho Reemplacer De alguna cosa así Pues eso Es el juego indie 2D Tan guay Que cuanto más enseñan Más mola Con su iluminación Y del que Tengo muchísimas ganas Correcto Y además es un juego Que espero que salga aquí En Xbox Y PC de lanzamiento Pero que luego Sería el juego Que yo me comentaría En físico Y en edición de coleccionista Porque Lo que se ha visto Me parece increíble Correcto Es solo una cuestión De diseño Por ahora No sabemos como se jugará Pero Joder Es que miradlo Y las animaciones Y las animaciones O sea Ya no solo Y la iluminación En un juego 2D Que no es tan fácil Lo más bonito Que se ha visto en años A mí me gusta mucho la cámara O sea Cómo se mueve Cómo se enfoca Eso es Total Se acercas Alejas Muy bien Muy buen trope De Don Martín Mira, mira Bien Hombre, claro El primero Pues se está cogiendo Todas las vacas gordas Te quedo con esta Pero a ti no te ha quitado ninguno Si tú has puesto Un petito a saber las mierdas El de Harry Potter Lo iba a poner Pero lo quité Porque sabía que alguien Lo iba a nombrar En el número 2 Y a falta de que saquen Una secuela de Brotato Coincidiendo Con el número 1 De Sergio Tears of the Kingdom La secuela De Zend of the Wild Vasca Que Que Es Pues se colenla Caunando En mi número 1 A ver Con que volvieran A hacer Breath of the Wild Y le metieran Esto también lo he dicho Muchas veces Le metieran Un sistema De mazmorras Más tradicional En lugar de los 4 Animales Yo ya Me lo zamparía Entero Pues a mí Me gusta El sistema A mí me mola Con las dos cosas Me da igual Me da igual Todo lo que haga Nintendo Está bien Yo creo que soy El único defensor De todo mi entorno Del sistema De mazmorras A mí también me molan A mí también me molan Ya no es que me molen Es que Es que las Otras mazmorras De los celdas clásicos Me aburren un poco Me aturullo un poco Ahí Con los puzzles Esos de Tira una piedra Desde la planta 3 Para que baje A la planta 3 Héroe Y no sé qué Eso para ti Tío Eso yo ahí Es que no lo aguanto Eso tío Vale Y aquí va el segundo tema Un poco delicado El cielo Para mí Skyward Sword No es mi favorito Ni de lejos Ni el tuyo Ni el de De la saga Que yo he preguntado Entre los que me encuentro Tengo bastantes celdas Que pondría por encima Entonces no me parece Una elección O no es la elección Que yo hubiera tomado Pero aquí Puede tener bastante sentido Al ser mundo abierto Y demás Que no te corta Tanto el rollo Como cuando lo hacías En Skyward Subías O bajabas Si es todo fluido Y demás Pues puede molar bastante Y al fin y al cabo Visitas las islas En el cielo Como si fuera una zona Del mapeado más Así que Muy bien Muy rico Sí Y en el número uno Número uno Obes de tambor Tráiler de GTA VI Que ya va tocando O sea Te mueve más El tráiler de un juego Que la segunda parte Del Breath of the Wild ¿No? O sea Pues Por el orden Creo que sí Porque Lo que le ha puesto el uno Y el otro hasta el dos Es por eso Básicamente Oye Pero si tú eres el que da por culo Con el orden Sergio Sí, sí Pero Ojo Pero yo lo tengo claro O sea Yo lo tengo claro Su concepto Otra cosa es que Me lo Me va a estar 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 Yo solo pregunto A ver Yo creo que GTA VI Está destinado A romper Dentro de esta generación Como Breath of the Wild Estuvo rompiendo En la generación anterior O rompió con el lanzamiento De Switch Y Breath of the Wild 2 O Tears of the Kingdom Es una secuela Ya Es muy raro Que sea tan GTA VI No es una secuela Es como O sea Es como O sea Pero bueno Que si lo hubiera Puesto a la vez Que tiene broma No, no Yo también lo espero Un montón Ah bueno Has dicho tráiler No vale, vale Porque yo digo Que yo no apostaría Para nada Bueno, vale, vale Sí Bueno Lanzamiento Ni de coña Pero después De la filtración Tan gorda De hace unos meses Yo creo que puede haber Un tráiler Y además Tiene que ser Un tráiler Hecho para callar bocas Claro O sea Seguro que los tíos Van a Van a sacársela Y ponerla Sobre la mesa Y decir Decíais Que si los gráficos No sé qué Toma Pum Yo además te digo Que ahora estoy Con el Red Dead 2 Porque no lo jugué En su momento Y estoy ultra mega flipando Que habrá gente Que le guste más o menos ¿Vale? Pero a mí me está Fascinando En todos los aspectos Así que voy bastante fuerte Con esta gente Que el tono De la saga Son totalmente distintas Y tal Pero lo que me mola De Rockstar Es que cuando hace un triple A Es un triple A De verdad ¿Sabes? Como te meten A mil desarrolladores Y no sé cómo Narices lo organizarán O lo montarán De todas las GTAs Salen Pum Quitando La manchita Que puedan tener Que es lo que hicieron Con la antología De los primeros Que salió fatal Pero bueno No era el equipo principal Ni de coña Pues por eso Que son gente Que hacen triple A De verdad Entonces ya solo Por eso Me flipa Y también lo espero Con muchísimas ganas Me encanta Me encanta Porque me he puesto Me he puesto a mirar A ver si he encontrado Algún trailer De las betas Esas que se filtraron Y tal Todo lo relacionado Con GTA 6 Y ahí Una auténtica hueste De subnormales Profundos Que se dedican a su vida A YouTube Ponen el logo De Rockstar Pero ponen Ahí cambian el nombre Para que no les pillen No sé qué Para que le hagas click Y veas su vídeo De puta mierda Que se han inventado O sea Uno Dos O sea GTA 6 Rockstar Games Clips Grand Theft Auto O sea Se ponen nombres Para engañarte Para que hagas click Veas el trailer De otro juego Que no es También lo que mola De Rockstar Es que no les hace falta Adelirse a un evento O sea Esa gente Te ponen el logo En Twitter Y se cae internet Solo con eso Con poner el logo A internet O sea Que con el trailer Y si encima Se lo curran Es un trailer De puta madre No me quiero ni imaginar O sea Yo creo que los 10 Tranding Topics mundiales Son del GTA Ese día Esto lo petará Esto lo petará Está claro No sabemos cuándo Que es lo malo Me ha gustado Bastante bien A ver Aureal El listón está muy alto Yo solo te lo dejo caer Sí Yo he dejado fuera Algunos que pensaba Que igual Ibai a decir ya Como Hogwarts Dead Space El Resident 4 Mola porque El último que haga la lista Va a decir Tres juegos Las míos No me los vais a pillar Bueno Es verdad Ahí tienes Pero coño Porque no he puesto El Zelda O sea Quiero decir Que no Sabía que alguien Lo iba a nombrar Pero sí Sí Que tú estás por encima Del resto Si lo sabemos No, no, no Sí por encima Espérate a ver A ver Aureal Empiezo A ver Estoy Pues he querido meter este Por darle cancha Este tipo de juegos AA Bastante Bastante chulos Y a este le tengo Muchísimas ganas Que es de los Los creadores de Ninja Gaiden Es One Dead Dead Y creo que va a ser Una sorpresita Muy grata Esto va a ser la polla Y está en mi lista también Tiene una pinta Muy loca Ahí ya veis El trailer Mezclando imagen real Anime Las secuencias de estas Los minijuegos de comer Y el combate Va a ser Vamos Una gozada Va a ser la polla O sea Tiene pinta de ser Ultrasólido Y vas a poder hacer Lo que quieras Tío Que si te pego un tiro Una pata en la boca Ahí venga Y todo combinado Eso es una maravilla Hombre Yo creo que va a molar más Casi los Los minijuegos Una pinta que te cagas Todos No, no Es que Sobre todo que parece Que no se toma en serio ¿Sabemos cuándo sale? Sale el 14 de febrero Uh, en serio Creí que salía más tarde Qué maravilla Qué grande Yo creía que era Que no tenía fecha El tema es que me suena Que tenía fecha Pero como soy imbécil Y se me olvida absolutamente todo Luego me he pegado Estos alegrones Tío Toma De puta madre Yo estoy recordando De la semana que viene Este juego está De la cuerda floja Si el control No es Delicadísimo Acaba como Todos los de Suda 51 Y estos Que jiji jaja Bueno, sí, igualito Tiene pinta de ser igual Que los de Suda Goichi Este Que son Tiene pinta de ser de esos Pero bien Efectivamente Pero bien Y que va a ser muy disfrutable Sobre todo Muy Muy desprejuiciado Y muy Acción directa Y Ya está, coño Y ya está Palos Y punto Ya está Muy bien Siguiente Siguiente El 9 Rapidito Este Force Pokken Que Parece que Mucha gente No le termina De convencer Pero yo creo que Incluso Con el bajonazo Gráfico Que ha dado Que no No se parece En nada En la demo Aquello Que sacaron Cuando lo estrenaron Yo creo Va a ser Muy entretenido Y que Que lo voy a gozar Mucho Este Y que me va a gustar Mucho La protagonista Y el esquema De De Que es algo típico De los mangas Y los animes De protagonista De nuestro mundo Que se va A otra dimensión Así que yo creo Que va a estar bien Y además Que me acuerdo Del que dijo David Que le gustó Si Por lo menos Yo a este apuesto Pues simplemente Porque es Square Enix Haciendo algo Diferente Con presupuesto De por medio O sea Una cosa muy loca Ahora También quiero añadir Que tiene Probablemente La peor fase De infiltración Que he visto Jamás Que dura Unos segundos Pero Un poquito De rellenate Pero bueno Si será Una cosa Ligerita Eso Ya está Peor que Lost of Shadow 2 Ojo cuidado Con la ratita El rollo Del sigilo O sea No es algo Que O sea Debería estar O sea Si yo siguiera Analizando juegos Fase de sigilo Cero Cero Ya está Ya dejo de jugar A tomar por culo O sea Esto que es Tronco A mi me encanta El sigilo Me encanta Por eso siempre va de negro A mi me encanta Cuando llego a casa Un sábado A las 5 de la mañana Y renqueante Tengo que ir Ahí sigilosamente Ojo Que además mola Que lo dice En la basura esta Que es megafan De Splinter Cell Ojo cuidado Pero bueno Pero vamos a ver Eran otros tiempos Que ahora te calce En una fase de sigilo Como cuando lo hacía Splinter Cell Hace 20 años A lo mejor ha apestado Un poco A Cacafuti Y ya Pero bueno Vale vale No si es por picar Ya te conozco Ya a ti A ver siguiente Aureal Siguiente Puesto 8 Uno que Que quería dar Un voto de confianza Oye Me puedo sentar Tengo que ir al servicio A unos trámites Me pido permiso No 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 Porque me sabe mal Tío Pero es que creo que No voy a poder Pues no te lo bebas No y además voy a buscar Un poquito más de Porque esto ya Me queda casi agua Estoy en las últimas Pero Tengo que ir a mearme Disculpa a Aureal Se lo estaba diciendo a él Pero si a Aureal le da igual O sea casi mejor Yo creo Para él Ya está Seguramente Para alguien que tiene educación Pues mira Pero por favor Quítate los cascos O silenciate Sí Sí Tranquilo Van con cable Van con cable Perfecto En fin Pues lo he dicho Que Lo he tenido Este en la cuerda floja Por si acaso Al final se cumplen Los rumores Esos que decían De que era todo Un vertical slice Y que el loco No iba a ser eso Pero he dicho Bueno Si esto es como parece Si al final Es lo que nos están mostrando En tantísimos trailers Que por algo será Que lo enseñan tanto Yo creo que esto va a ser Un pepinaco Y que Vamos Lo voy a gozar Lo más grande Sí, sí Yo estoy contigo O sea Entiendo la Pero yo creo que el gitarismo Que ha Que últimamente ha generado Yo creo que tiene que ver más Con el tema de Lo que no tiene que ver Con el juego O sea con el desarrollo Y todas estas historias Pero yo lo que veo Es que me parece O sea si es así Vamos Es que si es así Vamos Me parece una cosa muy loca De hecho yo O sea no creo que sea así Porque es demasiado bueno Sinceramente O sea me parece una cosa Impresionante La verdad Y otro punto a su favor Que si has ido viendo Todos los trailers No ha habido así Un downgrade Que diga Joder Esto no es como Han sido siempre Muy constantes Muy 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 estables En el apartado visual De todo lo que han ido enseñando Así que yo Venga Les voy a dar Un voto de confianza Y lo vamos a tener Ya mismo esto Si 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 Se sale ya Correcto Muy bien Siguiente A ver Lo estoy peinando A ver Este es uno que Nos convence a todos Pero a mi si Yo estoy Empezamos mal ya Es una mierda Dejándolo No 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 Lice of Pi Lice of Pi Eso es lo que le está pasando Es lo que le está pasando A Carlos Ahora Es el Life of Pipi A todos los chistes Llevamos de Pi Ya Dios mío Llevamos todos 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 Nada Nada Tú habla Luego ya Digo yo Lo que me parece Yo creo que si Es que me pasa lo mismo Un poquito como Con Atomic Heart Y que igual No es todo lo que promete Pero oye Para un juego De estos orientales Que por fin va a llegar Y que tiene buena pinta Y que encima Va a ser Como un Bloodborne 2 Así un poquito camuflado Yo lo abrazo totalmente Punta salto ahí Sí, ahí se ha venido Un poco arriba Pero yo estoy con él A mí este me mola Tiene muy buena pinta Lo único que me ha chirriado Lo único que me ha chirriado Del discurso Es lo de Que por fin va a llegar Porque bueno A lo mejor no Este lo jugué yo En Gamescom Y estaba en dos niveles Completos O sea que No solo existe Sino que debería salir pronto Aunque se ha alargado Lazaro también Ah, no No, no Es que estoy peleándome Con el gato Que está el cabrón Ahí con los cables No pasa nada Está un poco Pero también te digo Que Bloodborne 2 A lo mejor es Tirar un poco Mucho A ver A ver si me entendéis Que ha faltado Una secuela de Bloodborne Por lo menos tenemos Por lo menos tenemos esto Que es un Espiritualmente un poquito Sucesor Al menos a nivel estético Y oye Como From Software Está por uvas Y no escucha A la gente Pues Oye Yo creo que va a estar Muy bien La verdad A ver como A ver como sale al final Pero Yo creo que va a molar Compro Muy bien Siguiente A ver Espera En pelea con la tecnología Siguiente Otro súper obvio Por lo menos en mi caso Uy de Space The Dailant 2 Este no le he metido Porque lo vas a meter tú De hecho Muy bien Sí Yo creo que Aquí sí que tengo más dudas De que finalmente sea Como se muestran Los trailers Salvo que tengas El PC de Carlos Sí Pero Yo creo que Al menos a nivel De jugabilidad Va a estar divertidísimo Esto Yo los primeros Los originales Que ya no Tienen nada que ver El equipo Ni nada Pero me encantaron O sea Los gocemos muchísimo Los dos No el spin-off S de cutre Que sacaron Ya Pero Si siguen esa línea Y en ese espíritu Y además que veo Que van a apostar Mucho por el humor Pues A mí es que me conquistaron Con el primer trailer Del tío que le vuelve En la cabeza Y tiene un pitillo Y le da una calada Antes de morir Es que ya con eso Ya me ganaron Yo creo que Esto va a ser un puntazo Sí Yo creo que va a ser Divertidillo Dime Seguir manteniendo la fe Después de tanto retraso Y tanto cambio De desarrollador Y tanta hostia Yo sí Por lo que se ha visto Y por qué Y porque los cambios Que han hecho A mí me parecen bien O sea A mí en lugar de poner Un mundo abierto Tipo Dying Light O sea Según parece Va a ser Pues eso Más pequeñito todo Más encosetado Pero en ese caso A mí yo lo prefiero Sinceramente Es que yo no necesito Mundos abiertos continuamente Y el combate Que se ha visto A Melee Es la polla O sea Los impactos Y todo el daño En la cabeza De los zombies No Es que haciendo la lista Me acordaba de ti Sergio Porque A veces Los niveles Estos cerrados Si son tochos Los disfrutas Tanto como Un mundo abierto Porque dices Mira tienes un escenario Grande Puedes hacer lo que quieras Pero es más compartimentado Y lo gozas igual O incluso más Cuando Yo la demo Que he jugado Cuando decían Niveles cerrados Estaba Santa Mónica Y estaba La playa El El famoso pier Y dentro Te metías Y una vez que Si entrabas A una puerta Ya eran Niveles más pequeños Pero bueno Que tiene su parte De exploración Tan cerrado Tan cerrado Tampoco Las misiones A lo mejor De historia Si que tienen lugar Dentro de Entornos más cerrados Si Por ejemplo Aquí estaba El enfrentamiento final Es en un sitio Relativamente pequeño Porque es donde está La montaña rusa Y apareció Un payaso Zombie Pero Si quisieras Haber salido Y explorado Puedes hacerlo también Si yo A ver Por lo que digo De este tipo de juegos Para que se hagas una idea Y lo que llamo Mundo semiabierto Es el primer Batman Arkham El Asylum Si Eso es lo que yo entiendo Por mundo semiabierto Para mí es lo perfecto En mi opinión Es decir Que tienes Zonas más pequeñas Dentro de un Como decirlo De un hub más grande Pero ni el hub Es gigantesco Ni las zonas son ahí No hay tropecientas mil Y tal A mí me parece Ese estilo Me parece bastante acertado Porque yo creo que Sobre todo Si quieres contar una historia Es que no hay otra Sinceramente A mí los mundos abiertos Para contar historias buenas Me parece complicado Pero bueno No hay que También Creo que lo comentamos aquí Que al ser niveles cerrados Pues quizás Les permita Potenciar un poquito más El apartado visual Les habrá Permitido también Llevar a cabo El proyecto Que no Que no embarcarse En un mundo abierto De esos que Les lleva toda la vida A terminar el juego Así que Correcto Muy bien Siguiente Siguiente A ver Aquí Es uno que ya habéis mencionado Y que voy a pasar un poquito Por encima A ver Starfield Porque quiero darle un voto De confianza Y porque yo Los fallouts Los he disfrutado Vamos Como un cabrón Así que Si este va a ser Yo creo que va a salir Este año Pero va a salir A lo mejor Lo que decíais En noviembre Diciembre Y que va a salir Un poco rotete Pero porque lo tienen que sacar Este año Sí o sí Y Pero vamos Mirando más allá De que va a salir Con bugs Y demás Yo creo que va a ser divertidísimo Esto Que va a ser Súper disfrutable Sí Yo creo que es el juego Más importante de Microsoft En muchos años Lo digo totalmente serio Pero en muchos años Cuidado porque Estamos poniendo ahí Todas las esperanzas En esto Como la pusimos Con Con Halo Es que comparado Es que claro Si la comparación Es a lo mismo Ya pero 3-4-3 Es que no lo sabemos Es que no lo sabemos Chavales Que ya llevamos un retraso Tocho Y no sabemos Cuántos quedan Cuidado Yo aquí Yo no Vamos Yo no confío En esto para nada Vamos Todo clarísimo No Pero la vida es esperanza Y es lo último Que se pierde Hombre Joder Se me vuelve filosófico Aquí a galletas Cuando come patatas Cuando mea Patatas no tío Bocavits Protatos Está comiendo ¿Vos acordáis Las que había de sabor a pizza? Que no sé por qué Las retiraron Quizá algún niño Porque las comprarías tú solo Porque ni me suena Tío Tampoco A ver si alguno se acuerda Que en el paquete Aparecía la pizza Vaya Joder Esos estaban ya de muerte Pero me silencio Tranquilo Que nos estoy Intentando No se están ni escuchando Venga va No A ver No me jodas Siguiente Oreal Siguiente Espera Que lo voy Aquí Sida con patatas Joder Bocasit Otro super obvio La que Dragon Isshin Perfecto Que decir esto Esto Río El equipo Yakuza Es raro que no lo hayas sacado a B Correcto Yo he estado Me he acordado Cuando Cuando he acabado la lista He dicho Hostia Ni un Yakuza Y van a salir tres No Si es que es imposible Con diez juegos Entre los que dejas fuera Por no repetir Y otros que se te van a olvidar Fijo Inevitable Así que no Pero vamos Que este Que por fin Te lo ha traído Ganado siguiente Y Que sea un remake Una apuesta al día A ver si luego Traen alguno más Si funciona este Y Que estos juegos Son infalibles Macho De ganas Sí, sí Que son geniales ¿De qué se ríe el galleta? Soy la arteria atascada De Carlos A la cosa Muy el club de la lucha La verdad es que esto Esto no pinta No pinta nada mal Y eso que yo no soy nada fan De los Yakuza Bueno, porque no los he jugado La verdad Esto pinta guay Sí, joder Es que le gusta a todo el mundo Pero es que yo no he encontrado El momento Y no he encontrado Las ganas Dentro de mi ser Para ponerme a jugar a esto Pero este Este pinta guay Yo estoy encantado Con el top de la bici De Aureal Porque entre otras cosas Están tapando todos los gaps Que tenía Digo, este lo va a meter Este extremamente tal Están rellenando muy bien Así que guay Así que no A ver Eso es mi joven A ver Otro super evidente Que iba a salir en mi lista También es cierto Que todas las frases Empiezan igual Otro super evidente Son todos evidentes No, no, no Pero es que Lo mejor del año Lo más esperado Esto Alan Weiss Tiene fecha No No, no Ah, o sea Esto lo ha metido Porque sí, ¿no? Esto me lo ha quitado No, pero en teoría Tiene fecha 2023 Sale 2023 Pero no tiene mes No tiene de momento Eso No tiene mes Es mi top 2 Sí Yo creo que no sale Ni de coña Ojalá me lo que Decían que iba muy bien Con él O sea que Yo confío en ellos Vale, vale, vale Y además que tampoco sabemos Yo creo que llevaban con él Pues 4 o 5 años O sea que Que sí A mí el primero me chifla Todo lo que Lo rodea La historia A mí me gusta mucho el ambiente Los personajes La música Es que Me encanta Este tiene pinta de ser Bastante mejor Sí No sé El 1 El 1 a mí me parece De puta madre No, no, sí, sí Pero no está el lío Este O sea, mejor A ver Mejor para A mí quiero decir O sea, más miedo Es el mejor Más le vale Tío Se hace más miedo De hacer con esta pinta Y es peor que el 1, tío No, tiene razón Más miedo de verdad O sea, más No, no, sí Que ya han dicho Salt Lake y compañía Que van a potenciar mucho Lo que es Todo el terror Y todo esto Y sobre todo Que Quienes O sea, ya se acaba el primero Tiene muchas cosas que explicar Porque A ver cómo Cómo resuelven Ciertas cosas Que rodean al protagonista Y además que me Que me mola mucho Que sigan con el rollo Del mismo modelo Y todo O sea, que va a estar guay Correcto Muy bien, eh Muy bien Aureal Alan Wake me flipaba Por cierto Hablando antes de mundos Semiabiertos o tal El hecho de que fuera Un juego súper lineal Pero cuando tú estabas En el bosque Sentías que era un bosque O sea, y realmente Era un pasillo ¿Sabes? En el que tampoco había Mucho más allá Pero el juego Te lo hacía muy guay Esa sensación De estar en un escenario Grande real Pero en realidad Con una acción súper lineal Y ya está Correcto Muy bien Sigue comiendo David Continúa Hago Pues mira Coincidió con David De que yo hago también Un doblete Aunque Aunque es verdad Que lo que dice Sergio De que Final Fantasy 7 Revert Igual no sale en 2023 Pero también lo había metido En el pack Pero bueno Aún así me centro En el 16 Que yo creo que Va a ser Una costada esto Porque Me gusta mucho El tono que le van a dar No ya por la ambientación Un poco más medieval Sino que sea una cosita Más oscura Y más adulta De la habitual Y yo el combate Lo compro totalmente No entiendo Las críticas Que vengan Es que tiene que ser Otra vez por turnos Chicos Vuelvete a jugar Los originales Y ya está Y será que no hay juego RPG por turnos Para elegir Yo creo que Me gusta mucho La dirección Que está tomando esto Y creo que este Va a ser Una burrada Empieza 5 Si ya que compro Totalmente O sea también A ver Lo de siempre De manera egoísta O sea a mi me gustan Muchos los turnos Pero a mi me gustan El combate de tiempo real Yo también entiendo Que si eres Un fan de Final Fantasy Toda la vida Y no te gusta El combate Digamos Hack and Slash O la acción Pues entiendo que protestes Yo eso si lo entiendo Pero bueno Oye Una cosa es Si La manera Digamos Lo subjetivo Y otra cosa Tenga de manera objetiva No te parezca Que los combates Que luego Oye vete tú a saber Pero tiene una pinta Brutal Así de claro Y es que Parece que fue Ayer cuando lo anunciaron Y se han puesto Las pilas Y lo van a completar Y lo van a completar A tiempo O sea que Es una Una cosada Esto Muchísimas ganas Le tengo a este Sí, sí Muy bien ¿Ya te vende ¿Qué es? ¿Top 3? ¿Top 2? Este es el 2 Y ya voy Al último Que A ver Para sorpresa De todo el mundo A ver No será Wolverine No Wolverine No sale en 2023 Vale, vale Speedman Speedman Mejor Con las El actor Que le da El jury Y luego entra Vete a tomar por culo Yo creo que no quería No quería soltar No quería soltar El parné Para rascar aquí Vamos Que no Y al otro actor Que le den por saco Pero bueno Pues Quitando eso Y que Mike Morales No me cae especialmente bien No puedo engañar a nadie Y el primer juego Es una burrada El segundo Es también Cojonudo Es Mike Morales Y yo creo que Lo que decíais Antes Que Insornian No falla Insornian Que es garantía total De que van a sacar Otra obra maestra Así que A tope con él Pues muy bien Me parece fenomenal Muy bien Laurel Y con Y con A ver Miles Morancos Miles Morancos Tío Y con Candyman Van haciendo de Venom Eso también Como Definitivo De Spiderman O Proferías Como fan Venom Es el enemigo Definitivo De Spiderman El enemigo El enemigo definitivo Es Norman Osborn Absolutamente Lo que decía Lázaro Que es el mismo actor Que le pone la voz A Candyman Que guay Que guay Que guay ¿Normano por él Es el duende? ¿El duende verde? Sí 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 Pone cara de galleta Me gusta más Venom A mí también Es que Venom Mola mucho también Pa' Venom Matao Venga Venga Lazarín Dale ¿Me toca a mí? Qué maravilla Qué maravilla Bueno pues yo Tengo Coincido en algunas Cositas Por ahí que hayáis dicho Pero bueno Voy a empezar Con Os voy a sorprender Con mis auténticas Putas mierdas Porque hay cosas que Nada que no Bulón Yo la única duda que tengo Si es el número uno O el número dos Pues ahora te lo cuento A mí me gusta esta mierda Tío Por mucho que digáis Bueno Este concepto Cooperativo Dadme hostias Ahí como panes Y técnicamente Es súper bonito O sea Es lo de siempre Pero A mí esta mierda Suicide Squad Me gusta Además le tengo Mucho cariño A la peli No sé por qué Pero porque Una peli de DC Me parece Una puta mierda Menos esta Coño Suicide Squad Esta de puta madre La última La segunda Claro No puedo decir Que es mala No me jodas Es la única peli buena De DC Que se ha hecho En 30 años Tostónaco Pero para ¿Qué dices chalao? ¿Qué dices? Bueno Madre mía En fin Bueno pues eso Pues Pues yo quiero jugar A esto El Gotham Knights Ni he jugado Ni me apetece Porque he visto Que es una auténtica mierda De embargo Este en cambio No Pues este Parece Un peli mejor A lo mejor es Hombre sí Coño Lo que esté Pero yo que sí Coño Pero si es que yo no necesito Yo que esté bien hecho Y lo mismo que el otro Si yo quiero dar Hostias cooperativas Claro Si es que a mí ¿Qué más me da? Que sí hombre Que sí Esto Esto Vale Esto me encanta Mira qué maravilla Mira y toma un batazo Toma un noche Que eso Es una maravilla Y ya está ¿En serio no os apetece jugar a esto? Es que estoy Sí pero En el número No sé Trigésimo cuarto O una cosa En el mío Está en el diez Puedo anticipar Que está en mi lista De decepciones del año Toma ya Ahí está Bueno Luego El último juego El último juego De Rocksteady Salió hace ocho años Que lo mismo No sigue ahí Ni el apuntador Tiene que ser buenísimo Cuidado Mira el nueve Mira el nueve Mira el nueve Moving out 2 Tío ¿Qué te parece? Madre mía Me gusta No lo he jugado Pero lo tengo en el punto de mira Lázaro Me alegro Este juego Sí Pero no Esto es muy divertido Tío Yo aquí te premio la originalidad Pero ya ¿Qué premio? Te premio A ver Ya en los ojos pochos ¿No? Te hago un The Games Awards Mal Es verdad que hay muchos juegos mejores Es verdad que iba a coincidir con todos vosotros Así que Me he puesto ahí Vale, vale Venga, te lo compro Me he guiado por mis gustos Así O sea, yo me he puesto una lista De todo lo confirmado que va a salir Y lo de que a lo mejor sale Y este Tenía que estar Vale, vale Además tú hablas con propiedad De galletas ¿Cómo le llamas tus huevos? Tiestos o una cosa así, ¿no? Ya vale No me hemos llamado de varias maneras Es que ya no O sea Me pasa lo mismo que con el gafa El otro Bueno Rafa, ¿no? Tu colega Rafa Rafita Era Rafa finalmente Es que tengo yo un lío, tío Me me liáis Tío Con tantos nombres Tengo que llamarlos todos Número uno, número dos O algo así Así está bien Esto No sé No sé cómo lo veis vosotros Creo que era Days Gone Y digo, hostia ¿Cómo? No, esto es The Day Before Esto es un Esto está En mi top basura Esto es una estafa Para los inversores Ya, tío Pero yo tengo esperanza Hombre, y Halo Infinite Que era, no te jode Halo Infinite Era un proyecto De puta madre Esto Tiene pinta de ser Una estafa gorda Pero Es que es un poco Es Division Un rollo de multijugador Tal y cual A mí esto me gusta, tío A mí me A mí la propuesta Me flipa Y me tiene súper Pero no me lo creo O sea, no me lo creo Ya, bueno A mí también me cuesta Creérmelo Pero Quiero desear Que es guays Entonces ¿De qué reís, cabrones? Nada De señor lobo Distancia dibujada 10 metros Pues Ni 10 No le pongas Ni 10 Esto Está claro Que es Es candidato A A basura A humo Como está A humo A humo bueno Pero A pesteit A mí me gusta Esta mierda Y yo confío Confío en Confío en que me la van a colar Confías en que saquen algo Para curarte Cuando te pilles cualquier mierda de enfermedad Cuando juegues a esta historia Efectivamente Así va a ser A ver Que conste que Ya habéis visto Que estoy intentando ser original Sí, sí Yo premio eso Ahí me mola A pesar Estás fallando De la reputación Efectivamente Efectivamente Eso es Suicoden 1 y 2 Tío ¿Qué te parece? A esto quiero jugar Con muchas ganas No sé qué decirte La verdad Pues no sabes qué decirme Pues vete a la mierda Hombre Me apetece más jugar a esto Que a Final 10 Este El 16 Mira, ya sé qué decirte No tienes ni puta idea Hombre, podría haber puesto el Zelda El Hogwarts Yo estoy con Lázaro Yo estoy con Lázaro Estoy con Lázaro Pero porque El de Piedermann Estoy con Lázaro Pero porque no jugué los antiguos No jugué los antiguos Y entonces Tengo ganas Yo Lo apoyo desde el desconocimiento Yo apoyo a Lázaro Pero que no sé Si después de tanto tiempo Me apetece jugar a esto Es lo que quiero decir Pero vamos A mí sí, tío A mí es de los pocos roles clásicos Que me apetece de verdad La verdad Eso es así Ese, tío A lo mejor la lista de juegos de 2023 Que he pillado Que bien, Lázaro, valiente ahí A mí me gusta Era una auténtica mierda Pero, coño Es lo que te digo Que podía haber puesto El Zelda El Spiderman No sé qué Lo de siempre No me apetece El Hogwarts Claro, tronco No me apetece El tráiler de ese día Oye, que Te estoy diciendo que sí ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Lázaro? Que muy bien Dime otra vez, por favor Una cosa Coño Aquí está el Wanted Dead Que lógicamente Ni lo voy a poner O sea, no tiene ningún sentido Que volvamos a hablar de Wanted Dead Va a ser de puta madre ese juego Va a estar mejor incluso Que The Day Before Ya verás Cualquiera También es verdad Cualquiera que salga De hecho Aquí había que meter Claro, había que entrar Un poco en la droguita En la droguita mala Esto lógicamente es Destinidos Eclipse Que es la gran actualización De 2023 Que Lo jugaré Lo jugaré intensamente Durante 15 días Y luego diré Que estoy hasta la polla Y dejaré de jugar Pero de primeras Lo voy a coger Con muchísimas ganas Como todas las Reacciones Estas gordas De Destiny Me parece No tenía nada que decir No, porque no tenía Ni puta idea A mí me flipó En su momento Juego la campaña Me mola mucho Me da pena que sea eso Y lo dejo Y ya está Hombre, es que no es eso Lo que pasa Pero los asaltos Y las rayes Es lo que más mola Tío Efectivamente A mí no me apetece Juego jugar eso Yo juego la campaña Y me gusta Es que yo confieso Que a mí las campañas De Destiny Que le ponen a pared Me gustan bastante Son la hostia Me gustan bastante Si te lees el grimorio De 8000 páginas Como que tiene sentido Pero Bueno Por lo menos No habrán sido Como los de From Que hacen el juego Y luego se inventan Yo os lo juro Por Dios No sé qué me pasa Con la Esto Pero con las campañas De los shooters La mayoría no las entiendo Tío No me entero de una mierda No sé si es porque estoy ahí Peligrando por mi vida Y demás Pero las de Destiny Nunca las he entendido Tío No, no El viajero Además le meten Mucha cosa mística No sé Pero ha hablado Que no sabe ni cambiar Los controles Claro Del Golden Age Pero los asaltos Y las raids Me parecen De otros planetas Y las raids Me parecen No hay ningún juego O sea Jamás en la vida Ha habido un juego Que ha hecho algo O sea Ese tipo de misiones Esas misiones Esas sensaciones Ese concepto No lo había visto En la vida O sea Hay cosas como Los juegos de Yo que sé Warcraft Y tal y cual Que pueda jugar Que te has que hacer Las misiones En cooperativo Y tal Pero un shooter O sea Eso es la hostia Aquí meto a Street Fighter 6 Claro Porque voy a sufrir mucho online Me van a dar unas hostias Como panes Van a hacer combos de esos De te meto un puño débil Y te quito el 75% De la vida gratis Que lo sufrí en la última beta Por cierto Que la estuve jugando Yo también Me cago en su puta madre Pero Si no Ya no solo eso Me pilló Me pilló un guilet Me pilló un gail Que o sea Me daba una hostia Y era automáticamente Me comía 12 O sea Me daba una puta hostia Me comía una hostia Y me quitaba Eso Tres cuartos de vida Ya como tronco O que mierda es esta Es como vale Tengo dos opciones O aprender a hacerlo O dejar de jugar para siempre Así que He de decir Que este le tengo en el 10 Que luego voy a pasar de él Que le había metido Porque como tú eras duda Estabas ahí en el banquillo Estabas ahí que no sabías Ah bueno Que si iba a estar o no Efectivamente Como no Digo hostia Este le tengo que meter Por la zarín Para que veas Que veas Y yo poniéndote ahí Moving out Y the day before No en serio Que he puesto mierdas Que le he puesto esperanza No mierdas He puesto esperanza He puesto esperanza En el ranking Tío A ver que pasa Si suena la flauta Pero vamos Luego A ver Ahora nos reímos Pero os aseguro Que dentro de 3 o 4 semanas No vamos a reír mucho más Ya lloraremos Claro claro No vamos a reír más todavía Porque vamos a comprobar Que efectivamente Lo que había dicho Era una putísima mierda Y era un Era un mazo Una engañifa Lo que viene a ser Una engañifa Una engañifa Total y absoluta Bueno pues cuidado con este Cuidado con este Que es Robocop Rogue City Ojo Le tenía metido Y le he sacado Porque he hecho Si al final tal Alguien le meterá Creo Muy bien Sí señor También Robocop Es un Es un Personaje que me apasiona Es una película Que he visto No exagero Lo habré visto Como 60 veces Pero llevo por un dólar Es que me sé los diálogos O sea yo estoy viendo la peli Y estoy recitando los diálogos Porque pues bueno Pues me apasiona esto Entonces un juego Que no sea Una Cacuza Evidente Desde el primer momento Como han sido todos los demás Durante toda la historia Pues oye A lo mejor Resulta que A lo mejor es más mentira Que Davey Ford Pero yo lo que veo Me mola bastante Este es el agente Que hizo Terminator Terminator Sí Lo de Tayon Sí Y nosotros Le daremos el mundo Te digo Ganas Cagada de juego Hola Soy Casey Wong Con Jasper Kids En fin Yo Yo apuesto por esto A mi Robocop nunca Siempre de verdad Cuando salió Las primeras pelis Y yo era pequeñín Tú no habías nacido Cabrón ¿No? ¿No había salido en Robocop 1? Sí Bueno Cuando accedía Bueno Bueno Pero no la vi en del lanzamiento Porque tendría 3 años Pero cuando accedía a ella Me dio mucho asco El personaje O sea cuando se quita Cuando le quitan Destaca el comentario más arriba Sergio No, no Si aquí la gente En Garcilaso de la Vega Quevedo y Góngora juntos Pero No, pero siempre me ha dado Mucho asco el personaje Todo el cariño que tú le tienes Y que respeto Absolutamente A mi no Nunca, nunca, nunca Siempre me ha dado asquete Tío El Notas El Notas Ojo El actor Le veía la cabeza ahí Que no se sabía Donde empezaba Y donde terminaba Que se den prisa En terminarlo Que van a hacer Van a tener a Peter Weller El actor original Y el tío ya está Un poquito Vueler ya Vueler a tierra Peter Weller a muerto En fin En fin Si está Está un poco ya Muy bien la zarín Bueno Arriesgando A veces con hostias Otras cosas A veces Para Pues eso El que arriesga Pues a veces Se mete una hostia gorda Pero bueno Cuidado Aquí no arriesgo nada Porque esto Estaba cantado Pero Remnant 2 Tenía que estar en mi lista Y está El segundo Cuidado Que guay Remnant 1 Me gustó muchísimo Me pareció Una apuesta Bastante original Y que Viniendo de un estudio Muy pequeñito Como 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 esta gente Era cojonudo O sea Me pareció increíble Fue un poco Revelación ahí Cooperativa Muy guay O sea Es que es un juego Muy guay A pesar de Del momento Roguelike Y mierdas aleatorias De no te vas a acabar el juego Hasta que no hagas esto 45 veces Correcto Pero Pero Estaba guay Y después de Stim Claro Cuidado Cuidado No digo nada más Yo no digo nada más Nada, nada A mi esto me Me mola mucho Y O sea Lo uno me encantó Y este Esto me va a flipar Esto me va a flipar Lo iba a poner Y Pero vamos Me ultra mega flipa Me parece de hecho El Southlight 3D Mejor que se ha hecho Porque Casi todos los demás O todos los demás Son mojones Y este está Muy bien Y tiene personalidad Sí Es que van a los mundos Diferentes Cada uno con una ambientación De su padre y su madre El tema de armas de fuego En vez de amelé Los jefes Además es bastante puto Efectivamente Es muy exigente Está muy guay La verdad es que está muy guay Lo que pasa que es Si es verdad Que es para darle ahí Bastante tiempo Y que Hay que ser un poco pesado Y hay que jugar muchas horas Pero bueno El juego está cojono En fin Número uno Inesperado Es que no lo vais a esperar Chavales Espérate que es un pdf No es un trailer Ah no Vale Esto es una cosa Que no se espera nadie Chavales Hombre Long fallen Dynasty No sé qué También conocido Como Neo3 Efectivamente Que es Efectivamente Es justo lo que Justo lo que necesito En mi vida Es otra Otro infierno Como Neo2 Y como Stranger of Paradise Que le he Le he estado dando Últimamente Alguna nueva oportunidad Pero creo que Después de la última vez Y el mosqueo Que tenía Creo que lo voy a desinstalar ya Porque es un cabrón de juego Si hay un escalón ahí De dificultad Para seguir avanzando Que Que no Que no me sale Y esto Esto va a ser guay Esto ya Ya hemos reservado El fin de semana Además coincide El fin de semana De lanzamiento Que no tengo concierto Que tengo concierto Prácticamente todos los fines de semana De aquí a Finales de marzo Pues este El de Exactamente me puedes decir La promoción Total La promoción Hombre No Ni siquiera he mencionado el grupo He dicho que voy a tener concierto Y no voy a poder jugar Todo lo que me gustaría Pero El 3 de marzo Que es cuando sale esto Ese fin de semana Lo tengo libre Y lo voy a quemar Este juego Con mi colega Mario Con Mario Correcto Si 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 Lo tenemos ya reservado Muy bien Así que nada Esto Pues eso Team Ninja Ahí en su Máximo esplendor Un poquito Un poquito de Sekiro Un poquito ahí De De timing De timing puto De Sekiro Y un muchito De Nioh Ya está Si es que no necesito más En la vida Para que voy a jugar Para que voy a jugar al Suesside Squad Para que coño Lo he metido en la Para que voy a meter Suesside Mierda Efectivamente Con Sergi Y el combate Te va a encantar O sea Técnico Exigente Vamos Lo vas a gozar Lo más grande Es la hostia La beta Aquella que sacaron Que era un nivel Me la acabé Como seis veces Un Absurdo Venga otra vez Nivel de enfermedad Si 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 Estoy muy enfermito Me jode Porque he descubierto Que no estoy tan enfermo Porque Me he dado por vencido Con el Stranger of Paradise Pero no me he dado por vencido Del todo Cuidado que lo mismo Hay sorpresa En algún modo Pero bueno Bien hombre Pues ya estaría O sea Ahora voy yo Yo voy rapidito Dale ahí Hay alguno que se repite Entonces ya Por ejemplo Número 10 Street Fighter Seis Que no lo voy a meter Porque ya lo Ya lo hemos comentado Entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Repeteic Si si Entonces para qué A ver En el número Número 9 O siguiente También lo he hecho Un poco popurri Lo que estáis viendo La película de Super Mario Que tiene una pinta De la hostia O sea lo digo tal cual Una pinta Pintón El primer El primer juego del top Es repetido El segundo Es una película Increíble En lo mejor del año Te lo premio Sergio Te lo premio En el número 7 He descubierto El error red Ya no tengo ganas Lo mejor del año Una banda sonora Estoy sorprendido Que estéis ahí Y tal Yo no lo considero Ni trampa Ni pollas Si dijésemos Que estoy hablando De una película De yo que sé De extraterrestres Pues bueno Lo podría meter Porque sí Pero es que no Coño De una película Super Mario En fin No entiendo No entiendo ¿Alguien me defiende? Martínez Sí A ver Tiene sentido Estaba intentando Apuñalarte Y decir Si fuera una película Mario Galaxy Sería una peli futurista Lo que quería preguntar Es si También con el doblaje De Chris Pratt O eso te jode Que es lo que ha discutido Mucha gente A mí eso Claro Eso te iba a decir Eso me la suda Y lo del culo de Mario Que sea más o menos tal No te puedes imaginar Lo que me la suda El culo de Mario Tío Chris Pratt ¿Dónde vas? Esas mismas cosas Pues me dan bastante igual O sea ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo quería ver El tráiler De hecho lo veo Un poco así Y tal Y me parece Me parece la hostia Va a ser la hostia Y tenía un miedo Ojo Lógicamente Como puedes hombre Tenía un miedo Que te cagas En esto Pero me parece Me parece que va a ir muy bien En fin Siguiente Este me sorprende Que no lo hayas metido Sobre todo tú Martínez A ver Star Wars Survivor Parece Me parece Que tiene una pinta Esto de la hostia ¿No? O estamos locos Sí, sí Tienes la razón O sea A mí el primero Me gustó mucho Yo lo he dejado fuera Porque pensaba Que lo hubiese meter Y porque el apartado visual Es demasiado parecido A lo anterior Pero vamos Que va a ser una pasada Y tenía otros Más importantes ¿Soy el único Que piensa Que el actor Es un poco asqueroso? Sí A mí me cae de puta madre Joder Pues a mí es que La cara esa que tiene Es que ¿El anterior o el nuevo? No, no Es el mismo El mismo pavo Vamos Es que no me Es que me Joder No se parece Estás más perdido que yo Tiene un poco Tiene barba Es todo lo que se ha camuflado La cara No, coño Pero antes parecía un poco No sé, tío Se lo juro Parece otro Han pasado 5 años Tiene barba A mí A mí no me O sea Yo creo que es la barba Que le camufla un poco De primeras dije Joder Que he modelado Más asqueroso Tiene el personaje este Y resulta que es un actor Yo creo que es porque Te recuerda J.P.I. Rojo Por eso Cállate Luego te cuento una cosa Fuera de Fuera de directo Pero Estoy viendo a mi chica Shameless Y es Es un chavalín En Shameless Y estaba viendo el otro día Y digo ¿Eso es el pavo de Star Wars? O sea Que sale ahí Y me parece un poco asqueroso No me gusta Ya está Es todo lo constructivo La serie de mi ha tomado Sí, sí No me gusta Pero va a ser un poco Sí, puede ser Master de J.P.L.I. Rojo Tío Qué maravilla En fin Siguiente Tenía de Sineville 4 Como ya hemos comentado El remake Porque tenía dudas De que lo fuera a meter Algo Menos mal que Entonces Paso rápidamente Y lo siguiente Es A ver Es un poco raro Pero lo tengo que meter El regreso de L3 O sea Hay que meterlo en presencial Yo creo que Lo que Podemos vivir con L3 Me parece la hostia Sinceramente Eso por un lado Y si además De paso Revientan Y retiran A la de los ojos Pochos O Que le quiera llamar Le llamo de todo ¿Qué vídeo has puesto? ¿Qué vídeo has puesto? Que el subtítulo Que pone Pone mucha gente corriendo Sergio Te estás lagueando Sí, está un poco Fluffy Estás más robótico De lo habitual De hecho voy a dejar Voy a dejar de poner De pichar vídeos Porque este me va No sé por qué Sí, pues en total Son de cosas Que no tienen nada que ver Con los juegos ¿Cómo que no? ¿Ahora aquí hay que ¿Cómo que no? Ah, vale L3 Es coña, hombre Es coña Pocos jugos en el toro Estáis conmigo A la muerte Si no, ¿no? Sí, ahora Que acabo de hablar De Robocop Y no he enseñado Esto que tengo aquí En la mesa, tío ¿Qué te parece? A ver Te muera bastante Sí, sí Qué guapo Lo tengo por aquí Montado Anda presumiendo Ay, Martín Una cosa del E3 Es que vuelve Pero lo ha comprado Otra compañía Lo ha comprado La misma matriz Que posee Creo que posee Eurogamer Y que posee También Gamescom Y Comic-Con O sea que No solo va a volver Sino que Como tú has dicho Lo normal es que Reviente el Summer Game Fest Y vuelva a lo grande Yo lo que he leído Es que encima Van a tener bastante pasta En general Supongo que es por eso Entonces Joder Y luego pues eso Los cuatro días Los dos primeros para profesionales Uno El tercero no sé muy bien para qué Y el último Único y exclusivamente para fans Pues bueno Me parece A mí me parece bien Yo creo que El sector lo necesita Porque tal como están las cosas Que luego hablamos de De resto Pero Pero bueno En fin Ay coño No voy a pinchar Y voy a pinchar vídeos Pero no puedo Siguiente Yo lo puedo meter Porque este sabía Que no lo ibas a meter Cabrones Metroid Prime 4 De hecho bien metiéndolo Porque tiene que estar Sí o sí Pero esto no hay vídeos Tiene que estar a puntito A puntito Está Ojo Porque es casi como un ruego Tiene que estar Tiene que estar Sí Sí Yo por mucho que busque No, no Lo que está es esto Es que es muy lamentable O sea Esto es de 2017 Ojo Este vídeo es de 2017 Qué maravilla Es muy fuerte Esto no va a salir Esto no va a salir jamás Lo sabes Hombre Yo confío en Retro Studios Lo que pasa es que Retro Studios Es un poco Llega demasiado tiempo Sin hacer nada Que vete a saber quién queda Es lo que ha dicho Carlos Antes Yo empiezo a tener miedo Porque a mí me encanta O me encantaba Retro Studios Pero de un tiempo Hasta partidando Lo sé Pero hombre Digo yo que Metro Prime 4 Tiene que salir ya O sea Algo tiene que salir Ya por el amor de Dios Y tengo miedo Porque como no salga O salga regular Ojo cuidado Pero bueno Siguiente Zelda Tears of the Kingdom Que no lo tengo que meter Por si acaso Y ya Top 3 Me sorprende Que no hayas metido Nada de Playstation VR 2 Y más Después de los comentarios Que están rondando Por la red Que la están poniendo Incluso los de Oculus Dicen que es una cosa Muy loca A ver Es que Te doy 3 razones Por las que no he metido 5 9 9 Que es lo que cuesta Por eso no la he metido Tío O sea Yo no me puedo permitir Sabes No me apetece No me apetece Permitirme Un capricho De ese precio Teniendo en cuenta Que las primeras Se las compré A un colega Por 100 pavos A los dos años De salir O algo así ¿Sabes? Que tiene el precio Todavía de game Que pone 399 ¿Sabes? Y mi pregunta Si que tiene que ver Aquí me da igual Ninguna preferencia O sea Es que para mí me da igual Ahora mismo esto Porque me parece Un despilfarro Pero ganas tendrás De probarlo Y de jugarlo Y tal No entiendo Sí ¿Tampoco? Sí Pero vamos No sé O sea Tengo curiosidad Tengo curiosidad Y quiero probarlas Pero Yo es que quiero Sobre todo Con el eye tracking Este y tal Y el aumento de resolución Y gráfico y tal A lo mejor me mareo menos Fuera de coña Lo digo de verdad Aunque los mareos se deben más A la tasa de frames por segundo Que como no vaya mínimo 90 Te pega Te pega Te pega la hostia en la cabeza Pero sí hombre Seguro que va a ir mejor Que las anteriores 100% A mí lo que más me llama De hecho Aparte del visor Son los controles Porque la anterior versión De las gafas Arrastraba el move De PS3 Eso daba bastante asco Sí Porque a veces El traqueo de la cámara Lo llevaba mal El espacio Entonces que podías Ocupar en sala Para moverte Era mínimo Entonces yo creo Que eso Aparte de que se vea mejor Pero eso sí que lo va a hacer sentir Mucho más fluido Mucho más cómodo Porque lo guapo De la realidad virtual Es olvidarte Y con los moves Era imposible olvidarte Tampoco que hacías así La mano del personaje Se lagaba Hacía cosas raras Y en fin Pero vamos Que lo mismo En estos casos Casi lo mejor también Es esperar A que salga más catálogo A que haya un poquito Más de fondo de armario Y a que a ver Si también sale algún pack O lo que sea Porque están caras, caras Sí, están carillas Pero bueno A mí Independientemente del precio Que sí, son caras Pero joder Lo que dicen igual Aquí en España Nadie las ha probado aún ¿Verdad? Que yo sepa no Es que eso Es lo que marca la diferencia En una realidad virtual Que lo pruebes Y cuando Si hay un salto Respecto a las primeras Que en mi opinión Funcionaban bien No estaba mal Pero Hombre, para lo que costaban Estaban bien Están de puta madre Están de puta madre Es verdad Pero vamos Ya te di ahí Y compro A ver Este ya sí que me vas a criticar Pero bueno Esto es un poco Súplica Número Número 2 Nintendo 64 Mini Y Dreamcast Mini O Saturn Mini Yo Por supuesto Que salen el año que viene Las dos además El año que viene En 2024 O sea, este año Perdón Sale este año O sea, al final de año Nintendo 64 Mini Con su mando Y yo quería Quería meter Saturn Mini Porque me apetece más Pero eso lo veo más improbable Dreamcast Mini Es justo lo que Lo que he pinchado Tío Vídeos de Juegos de Saturn Macho Nintendo 64 Ni de coña La van a sacar Teniendo en la consola Virtual Eso es Esa es la putada Yo confío Pero Dreamcast Yo sí Me lo querría querer Sería flipante Que saliera la Dreamcast Que además Sega Ya ha hecho Dos versiones de Mega Drive Y una de Game Gear Me lo podría zampar Sí, además Dreamcast Ya hemos visto Que una Raspberry Pi Lo puede emular Casi bien Se emula Se emula muy bien Dreamcast se emula Además Es que es muy triste Pero se emula mejor Que Saturn De hecho Sí, sí, sí Actualmente Con cualquier móvil Android Puedes jugar a Dreamcast Casi perfectamente Lo emula muy bien Sí, sí, sí Eso número dos Pero joder Saturn molaría Molaría mucho Sí, a mí Saturn Es que Saturn Para el catálogo japonés Bueno, bueno Hay auténtica Por lo que no salió aquí Básicamente Joder, garrales A ver, voy a buscar uno ahí Joder, SimCity 2000 Pero qué mierda es esto Qué asco, tío Nada, da igual Que ya voy al siguiente Número uno Las Bronx, tío Razor Edge Razor Edge Y Steam Deck 2 O el modelo Rediseñado de Steam Deck Que ahí es cuando voy a ir a Voy a ir a comprarla Que yo calculo que sale A finales de año también O sea, Razor sale tal que ya Pero no sale en Europa Además, ojo Que sale tirada de precio Entre comillas Y por lo que ponen La ponen más o menos bien O sea, no sé cómo lo veis Es la que solo te permite Jugar por streaming, ¿no? Sí Pero... Pero... Pero esto es un poco Mierder, ¿no? A ver, ojo Pero luego va a salir el modelo Teóricamente 5G Y este tipo de cosas O sea, que Pero... Vamos a ver O sea, no me puedes comparar Una portátil Con un procesador Un Qualcomm De Android Con... Yo prefiero... Con un PC portátil Que es un Steam Deck Que sí, que sí Que yo prefiero Steam Deck Pero oye, esta también Es más barata y tal Pues oye Si ha metido las dos Todo esto Y la Llaneo Pro Y no sé qué No, esto fuera de coña Muy bien Y Steam Deck Que estoy muy tentado Pero yo voy a esperar El modelo siguiente Que yo creo que saldrá Este año A ti te va a gustar más La Llaneo 2 Esta o la Llaneo Pro Seguro Porque es más pequeñita Tiene la pantalla OLED Puede ser Pero yo creo Embarar Bueno, precisamente Los rumores que hay Fuertes De una revisión De Steam Deck O de una segunda Es que no van a tocar Lo técnico Pero sí van a tocar La pantalla O sea, que como poco Se habla de OLED De hecho Y sí van a tocar O van a intentar Tocar el tema de batería Para que todavía Dure algo más O sea, que son como Las dos pegas Que puedes tenerle Aunque a mí La verdad es que Yo estoy muy contento Con ellas Pero es verdad que Una Nintendo Switch OLED Vamos Sí, exactamente Así que Yo qué sé A mí me parece guay Yo estoy muy contento Sergio A ti te molaría un montón No hay que te cuetear Tanto como parece Sí, sí Yo estoy deseando Pero prefiero esperar Pero bueno A ver Galleta Tu top Espera, espera Antes de que sigáis Están diciendo en el chat Que realmente Que no son rumores Lo que habéis de comentar Que es algo que comentaron Los diseñadores Que no hay mejor De potencia Pero que está confirmado Pero bueno Y están diciendo Que lo malo de la llaneo Es el precio Efectivamente Cuesta el doble De una Steam Deck Cuesta mil pavos O algo así Es muy bonita Es muy bonita Pero Ok A ver Yo he tenido que No le digo eso Yo he tenido que sacar Porque yo no estoy haciendo Lo torticero Que ha hecho un poquillo Aureal Y ya ha surgido A lo bestia Que es mantener Los juegos repetidos ¿Sabes? En plan de Da igual Yo He seleccionado Como 15 O así Y entonces pues Teniendo en cuenta Que se podían repetir Pues para no Claro Porque él es superior Ya lo sabéis Para no redundar Claro Pero Pero bueno Este es el top 10 En el número 10 Planet of Lana Ya empezamos Es que así yo meto Yo meto Yo meto 800 Así 800 metros Hablo con mi vecino El tercero Que creo que programa En Unity Te digo Oye ¿Qué tienes por ahí? Entonces me da El subeta Te puedo reconocer Yo tengo un problema Con este tipo de juegos A mí los juegos De scroll lateral Pero con un arte Muy currado Y tal Pueden conmigo O sea Los juego Absolutamente todos Y si ya tiene Un poquito de plataformeo Sobre todo puzzles Como es el caso de este A mí esto me encanta De verdad O sea Sé que No vas a reinventar Las ruedas Sé que no vas a ser De los 10 mejores juegos Del año Pero es que a mí me encanta Me lo paso súper bien Un juego así Con Cero Seguramente Cero diálogo Además Como muy Emotivo Con sus toquecitos Y tal Y todo lo que se ha visto Artísticamente Y demás Y de mecánicas Me parece chulo Me siento mucho mejor La mierda Eso va a ir a más O sea Vas a terminar Mi toque Cuando termine mi toque Vas a estar hinchido De orgullo Por lo que has dicho Antes Aplausos que Carlos Haya empezado diciendo Que tiene un problema No, no Pero de verdad Que me gustan Todos los juegos Que salen de este sentido Incluso los regular Me los juego Que sé que son más Regularos que otros No todos son Limbo Ni Insight Pero es que me flipan Aunque lo parezcan Y me lo Carroña Game Pass De verdad Ya si sale El Game Pass Mal Que también sale En PC En Steam Ha habido alguien No sé si ha sido Si ha sido Body Rock Que hemos dicho Mira, mira, mira De un juego que me molaba Que ha dicho Eso si sale en Game Pass Estaría de puta madre Como en plan Es un juego normal Pero que salga en Game Pass Sería un avance increíble Porque lo que hay Es lo que hay Bueno, da igual En fin A mí es que de verdad O sea, este género extraño Y de moda Me gusta mucho De moda Sí, sí Limbo salió ayer No, pero es verdad Que hay muchos indies De este rollete De verdad Pa' ti todos El número 9 Juego español Moon of Dark Salon Que es un juego Lo tiene que mirar Tiene un rechugo, tío Lo tengo que mirar Yo conozco al desarrollador Bueno, yo de un evento Lo conocí Y luego me trajo a casa En coche Y fue súper majo Un individuo muy grande Y acá Tiene una respuesta en tu top Exactamente Como muevo a masas Seguramente Soy el influencer El top del juego Y el top de besos En un coche No, no Lo digo Me gustaría El Uber del desarrollo Una cosa que os digo en serio Me molaría saber mucho más De programación Y demás Para poder hablar en propiedad De todas las cosas bestiales Que hace este juego El tío lleva No sé si 8 años Desarrollándolo Sí, mogollón Pero claro Es que es el solo Claro Es una auténtica pasada El juego va Bueno, son niveles cerrados En los que tienes que salvar A una serie de personajes Y las dos gracias del juego Es por un lado La forma en la que tienes De comunicarte Interactuar con estas personitas A las que debes salvar Y después también El tema de la terraformación O sea, el como Pues con tu pistola Pues puedes crear puentes De tierra y demás Como veis Aunque es un juego pixelar Pues tiene todo un rollo Un poco tridimensional Las físicas están bastante Bastante curradas Y os lo digo en serio La demo O sea, para el que os parezca raro O lo que fuera O no entendáis bien la propuesta Hay una demo en Steam Creo que todavía sigue la demo Y de verdad que Al que le guste el pixelar Y el retro Me extrañaría Que no le llame la atención Porque es un juego Mucho más original y especial De lo que puede parecer A simple vista Y llevo Lo llevo esperando De verdad La tira O sea, es que Estoy deseando De que salga ya Es muy bueno Es muy muy bueno Y el tío es un crack Y aparte Compone música electrónica Y lo hace muy bien Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Es un pieza importante Es lo que os digo O sea, me acuerdo que No sé si en la presentación O luego comentó Como muchas particularidades Técnicas del juego Y te quedabas con la boca abierta Lo que pasa es que eso La verdad es que se me Se me escapa un poco, ¿no? Espero disfrutarlo Como jugador sin más El siguiente A ver Este me vais a decir Eres un puto troll Esto pinta mierda Desde lejos Sé que no va a ser De los mejores juegos Del año Ni de coña Pero me llama mucho La atención Que se llama Pal World Para los que no suene Es este juego Que mezcla un poco Pokémon Con armas de fuego Y esclavitud O explotación laboral Es una propuesta Súper loca El juego No chapan el Siniquito El juego Es un poco Como un survival De mundo abierto Y crafteo Pero es lo que os digo La mitad de los personajes Están directamente copiados Además de una forma Muy poco sutil Madre mía Pero le han metido Un rollo A ver si empiezan Los tiroteos Porque le han metido Un rollo bastante violento De disparo Y todo esto Esto es una mierda Esto es una mierda De tamaño natural Explotas a los Pokémon De verdad Es como lo que muchos fans De Pokémon Los Andes Los Andes Mos Andes Mira, mira, mira Y después tienes tu metralleta Tu voz Es que encima han cogido Los modelos De Fortnite Para los personajes Que es sinvergüenza Total, total Pero bueno La comida Y después mira, mira Los esclavizas Los metes ahí dentro Y ya trabajan para ti Y farmean para ti Que es verdadera Mira, mira, mira Esto es lo peor O sea, un mono Con una escopeta Mira, mira, mira Le aprieta ahí La tripita Y escope fuego Tiene mucho de oportunismo No solo mío Sino del desarrollador Madre de Dios Pero me da curiosidad Es como, tío Me gustan los survival Me gustan los juegos De crafteo Quiero ver qué tal Sé que no Es lo que os digo No hay que se lo coma esto, tío Madre mía Esto es una puta vergüenza Pero eso no llega al lanzamiento Esto lo tiran en los tribunales En cuanto a alguien Correcto No, no Está colando Saldrán a los contenedores O sea, no hace falta Que vaya la policía Ni que vayan los coches Hacen nada Qué horror, tío Os tengo que Reconocer que ha habido Algunos juegos Que me habéis pisado Como el Hogwarts Pero no estabas sacando pecho Que tenías 800 juegos de calidad El Alan Wade 2 Era mi segundo puesto Pero bueno En el puesto número 7 Un juego del que hemos hablado antes Y que Pues habéis dicho Que en general Nos interesa mucho Pero a mí Que es Stalker 2 ¿Vale? Voy a poner este trailer Eso lo ha dicho Eso lo ha dicho Brutales 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 Estoy un poquillo así De los shooters Genéricos hasta arriba Y esto me parece Pues eso Me recuerda a Metro Aunque es anterior Y a mí esa ambientación Ese rollete Y ese ritmo Un poquito más pausado Y más hardcore Me llama Me llama muchísimo 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 Así que Bueno A ver qué tal También lo que habéis comentado antes No todas las dificultades Que ha pasado el estudio Pues esperemos que al final Los juegos Pero vaya Es lo que os digo Para mí Siendo Pues no un juego De un estudio Triple A O destacado Pues tampoco me parece mal La verdad Como luce Y demás Las caritas ahí Mira, mira Si se ve mejor Que el Starfield Coño En fin Ese era mi puesto Número 7 Voy rapidito O sea Estoy No te creas Esperaba Que me felicitarais Pero No, no Lo estoy intentando Lo estoy intentando Yo estoy me cansado ya Queda todavía 5 tops Claro Tío Me cago en la puta Madre mía No me freneis No me freneis Eso no os preocupéis Que eso se resume en Ubisoft Debate y ya está En el puesto número 6 Bueno Me sorprende Y no me sorprende Que no lo hayáis sacado Pero Silson O sea Hollow Knight Silson Yo sé que le metéis Un poquito de caña A mí el primero Me parece Porque es una puta mierda Que va tío Pero ni de coña O sea Ni de coña Qué asco Este juego La parte artística Me parece una pasada También del primero Y después la jugabilidad O sea Sabéis por cierto Que está hecho Entre dos o tres personas Y que además No tenían conocimientos De programación No me sorprende No me sorprende En absoluto tío O sea Cuando son los pobres Que están en Ucrania Y cuando son A mí sí me gusta Lo que pasa es que No top 10 Pero a mí sí me gusta Este O sea El primero es una ultra pasada Es verdad Que creo que el segundo De tanto hype Y tanto retraso O tanta expectación Puede también Decepcionar un poco Porque yo creo que va a ser Más parecido De lo que mucha gente Se espera A mí me decepcionó El primero De tanto hype Imagínate ya el segundo Pues ya a ver No pero Habéis flipado un poco Además con este juego Las peleas contra voces Es de las mejores Peleas contra voces En 2D Que yo he jugado Personalmente Sí, sí ¿Dónde va a parar? Así que sí La inteligencia artificial De los bichos Las animaciones Alucinantes Ese era mi puesto Número 6 Puesto número 5 Otro juego Que hemos nombrado antes Aquí se ha habido Más unanimidades Que os importa un mojón Y lo entiendo Porque estoy con David Que alguien me llama Daniel Digo Estoy con David Es que me bailan De que pues Por el devenir del estudio Pues tampoco hay que esperar demasiado Pero es el Payday 3 Yo Como os digo Eso está ahí Pero es que el 2 Me ultra mega flipó Y yo antes era muy Tipo Sergio ¿No? Hacía Forever Alone Que no le gustaban los multis Y los cooperativos Y este juego Fue uno de los que Me hizo ver Pues lo bonito Que es compartir Momentos súper épicos Y joderle la partida A tu colega Que no te volviera a hablar En dos semanas O sea Cosas mágicas Que solo se pueden producir En este tipo de videojuegos Una pasada Y espero que el 3 Esté a la altura Por lo menos Y que lo vayan nutriendo Como hicieron con el 2 Durante muchísimo tiempo De mogollón de contenidos Y niveles El puesto número 4 Madre mía De este solo hay este video De 52 segundos ¿Vale? Aunque se sabe Que el Early Access Va a salir este año Pero es un clon ¿Vale? Es un clon del Vampire Pero Echadle un ojito Pero Cuidado Ya estamos No, no, no Echadle un ojo O sea Mola mucho Ya le he echado un ojo Ya está Es un juego Es un juego En el que Hay mogollón de niebla Este sí que tiene Una distancia de dibujo De 10 metros Y la historia Es que puedes girar La cámara alrededor Del personaje Y todas las hordas Llegan Pues O sea Las ves llegar En ese espacio Corto de tiempo Hostia Puedes girar la cámara Hostia Eso es novedad ¿No? Girar la cámara alrededor Del personaje Eso es la revolución Como segundo Joystick Con la Play Increíble Visualmente Me parece Pues eso Que si hacen un Survivor Un Vampire Survivor Pero con este rollete Esta estética un poco Diablesca Pues a mí me va a encantar Así que Así que estoy súper dentro En Twitter Fue una revolución O sea Todos los frikis del Survivor Estábamos ahí Así que Ahí estaré cuando Acaban de inventar Acaban de inventar Sí, sí Acaban de inventar El Musou Acaban de inventar El Musou Tío Que no Bueno 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 A mí el Musou No me gusta Precisamente Otro juego Que me extraña Muchísimo Que no haya salido En vuestro top Es el El de Pearl Abyss El Dove Porque este Porque este No es un Dove Este no sale Ahí sale Yo confío Yo confío No sale Y yo creo Estoy con ello Yo creo que no va a salir nunca Este no existe Hombre no me jodas A mí me flipa O sea El rollo creepy Pero es mentira El planeta este Han llegado Los extraterrestres Se han llevado Los adultos Los niños Tienen que Echar el pecho Para adelante Y sacar Las castañas Del fuego Una mezcla Entre Pokémon Y cosas raras Porque también Lanzas Como minions Pokémon GTA Está guapísimo Está guapísimo Esto Yo lo espero Con muchísimas ganas Si fuera verdad Espera Si no sale Espera Espera Además Yo a este estudio Le tengo bastante cariño Porque el Black Desert Es también otro De estos MMO A los que le he echado Muchísimas horas Y me parece el MMO Con mejor sistema de combate Que se ha hecho hasta la fecha Así que A ver si es verdad Que no se ha hecho Que no se ha hecho Que no existe Esto corre Esto corre En una En un equipo Series S Mejor combate Que se ha hecho hasta la fecha Que esto no existe Que esto es mentira No el Black Desert El Black Desert El otro juego anterior Me parece el MMO De acción Con mejor sistema de combate Tío Entonces le tengo confianza Vale Creí que te referías a este Que estaba ahí leyendo el chat Estaba releyendo mis chistes Es que estoy tan rápido Y tan fluido Que se me escapa A lo mejor algunos datos Por eso estoy releyendo mis chistes Otro Otro Ya voy por el puesto número 2 Gente Madre mía Vamos Aquí estaba Alan Way Pero lo he cambiado por este Que me da miedito Porque también El estudio últimamente En los últimos años No para de cagarla Pero es que es una de mis sagas Referencia Que es Diablo Y es Diablo 4 Es verdad que El Eternal Creo que es Ha salido a mierda O sea Es un juego con Inmortal Eso es Es un juego que ha salido Con barreras de pago Por todos lados Yo Aunque no me gusta jugar en móvil Si que En fin Piqué Pero es horrible Es un juego en el que Te pasan más tiempo Viendo anuncios Que jugando Pero todo lo que se ha visto De este Mola mucho Y encima tiene como Le están metiendo más curro A toda la parte multijugador Que como he dicho A mi me llama mucho Así que Ojalá Ojalá salga bien Le tengo esperanza Quizá no tanto como el de las mudanzas Pero Coño Es Diablo 4 Toma Muy bien Y después En el puesto número Es una puta mierda Coño Te digo 8 cosas bonitas Y te digo una cosita Perfecto Toma Y En el puesto número 1 Meto un Surbi Como no podía ser de otra manera Uno de mis géneros favoritos Que es la segunda parte De The Forest Son of The Forest Que de hecho No le queda mucho para salir Y que El primero Aunque Era un juego más bien modestito Y tenía muchos bugs Aunque luego lo fueron corrigiendo Me pareció una experiencia De supervivencia Brutal Porque Me parece que es el juego Que mejor mezcla De los que yo he jugado Supervivencia y terror O sea Entrabas en las cuevas Y demás Y yo pegaba unos gritos Que no No podéis imaginar También la gestión de inventario Que es realista Tú soltas tu mochila Y tal Estaba muy guapo Y todo lo que se ha mostrado Inteligencia artificial También de los bichos Simulador de espantapájaros Todo el trasfondo Que tiene el lore Es una puta locura O sea Cuando llegas al final De este juego Esto es una puta mierda Inmunda No me jodas Número uno Con la gente esa Es el juego que más espero De verdad Quizás estaría O sea En cuanto a esperado Estaría a la altura del Zelda Pero que no lo he metido Porque Igualito Pero coño Que me gusta jugar con colegas Y de verdad Que esto Es que en serio O sea Lo pasas mal De verdad Pero Así que ya está Es en mi top 10 Coño Madre Madre Hombre En fin La milla Premiamelo Sergio Hombre Ha sido un bochorno Lamentable Te lo digo Es una cosa Bastante repugnante Pero bueno En fin Vamos con el Topo anzoña Rapidito Si quieres Mira Empiezo yo Y así copiáis Como hay que hacerlo Y luego dejo lo del final Número uno The Day Before Que es la pedazo de mierda Que ha puesto antes Lazarín Luego para que Apesta Lamentable Número 4 Bayonetta Origins Que eso tiene una pinta Bueno 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 Absolutamente Bochornosa Eso va a ser mierda Puta Si Eso sí se me ha pasado Si verdad En fin Que ojo Ojalá me equivoque Pero pinta fatal El número 3 Este por un poco Del vídeo El DC Justice League Caos Cósmico Eso es una Eso es una cosa Eso es una cosa Eso es muy loco O sea merece la pena Que le echéis un ojo Porque tiene una pinta Si dos sea repugnante Pero Me quiere sonar Me quiere sonar Lamentable Pero que te lo pongo A ver Espérate Que no sé dónde Me he metido la ventana A clarar ni un momento Esto es todavía El top de Carlos No esto es ponzoña Esto es ponzoña Que cabrón Es reversible Tío A mí Esa descripción Me parece bien Correcto Aquí lo tenéis Madre mía Qué maravilla Vamos ¿Qué os parece esta mugre? Ahí venga Venga Superman Venga Pero qué es esto tío ¿Qué os parece esta mierda? Eso es una licencia Y lo demás son tonterías Creía que era un juego malo de móviles Y no, no, no Aquí lo tenéis Aquí está Eso es de lo peor Que yo creo que puede salir este año Está tampoco Es una mierda Sacando partido A la marca Ahí está De gastarse dinero Para esto En fin Luego el número Número dos Game Awards Que yo espero que se vaya ya a tomar Por el culo Esa puta mierda Y en el número uno Hay que meter ahí a Ubisoft Que luego hablamos Porque eso es una cosa La que tienen liada Es pinita A ver Aureal Cópiame Que tú eres Tú eres rapidito A ver Sí Pues sí Lo hacemos también Sin trailer Así más rápido A mí como no lo puedo pinchar Pues para qué Bueno Yo metí unas cinco hienas Que no sé si os acordáis Que es el juego De la gente que hizo El Alien Isolation Y que es una basura Y que esto se puede hacer Extensible a todos los juegos Estos FPS multijugador Que estoy hasta las pelotas Ah ya 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 Madre Vale 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 Sí Suficiente Esto es una mierda No pinta bien No pinta bien Eh Voy a poner trailer Lo comentamos En el 4 Un poco polémico Silent Hill 2 Remake Joder Me parece correcto Me parece correcto Lo voy a estar mal Tío Eso de valor Sí tío Porque no me fío De Blober Team Yo tampoco No me fío nada Y hay algo ahí Que no me No me convence No me convence Que no tienen dinero Los de Konami Sí Eso es lo que no te convence La ausencia Pero hay algo ahí Que no El diseño De 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 James El No sé Y que Creo que van a joder La historia Van a meter ahí Morcillas De su cosecha Que lo Ahí sí Va a salir la medium Ahí a contarte mierda Sí Lo que Vista aquella que tuve Es verdad No lo van a tocar Casi Van a suavizar Secuencias y tal Pero la historia La van a dejar Tal cual Yo he visto ahí A un Harry Ahí Gritando como un posesso Que se carga totalmente El tono Y el subtexto Del original Eso No es buena señal A lo mejor Es un sueño Como los cerrados Cuidado en el subtexto Bueno O sea A ver Me apunto Lo del subtexto Me ha gustado Eso te ha gustado Mientras se come No sé Se le falta el babero Tío A ver En el 3 Bueno El 3 como Lo vamos a debatir luego Lo voy a dejar Para el final Si no En el 2 No se lo han retrasado Para el año que viene Creo No No Es que lo iba a meter Al final Era Que lo íbamos a dejar Para el final Vale Vale Perdón No A ver Pues yo meto En el 2 Bueno El 3 Ya Yo que sé Es Es Faltan 5 meses Para que salga En este juego Todavía no sabemos Exactamente De que va Cada trailer Que sacan Es peor Que el anterior Se centran En la historia Y las secuencias Y todo esto Esto va a ser Un mierdón Esto lo han hecho En el último par de años No saben como rematarlo Y esto va a ser Lo peor Yo creo que va a estar guay ¿Sabes lo que pasa? Que va a ser Mínimamente mejor Que Goddamn Knights Pero como nosotros Una putísima mierda Ya esperamos Que va a ser igual de mierda Y va a ser un Suambo de aire fresco Que más de nada Ha salido bien ahí Lazarín Ha salido bien Ha salido atoreado Muy bien Por ahora hay dos juegos De tuto Que están en la ponzoña ¿Eh, Lazarus? Sí, sí Y espérate Que todavía Seguro que no metéis Casi ninguno Porque ni nos conocemos Nadie se acuerda Ni nos conocemos Ni tenemos intención Correcto Claro Lo sé Lo sé A ver Y como hemos dejado El otro Para el debate Que vamos a hacer Yo meto Redhall Y lo hago extensible A Microsoft ¡Hala! Creo que esto Sí Esto va a ser una Decepción Bastante gorda Porque van Arcane Y veces Van a hacerlo de siempre Lo van a vender Como el culo El IP Va a ser demasiado Sobre todo Las ganas de cargárselo Y va a decepcionar A todo el mundo Estoy convencido Sin que vaya a ser Mal juego Pero No va a estar A la altura De esas enormes Expectativas Y Lo hago extensible A Microsoft Porque van a ser Los tres juegos Exclusivos Que va a tener este año Va a ser este El Forza Y el Starfield Y ya está Y el Reemplacer Y el Y el mundo De lana ese Que no es el Woolly World Pero lo primero Que he puesto Pero Pero Esto no son Ferd party Cuidado Esto no son Ferd party Como el Spiderman 1 Cuando salió En fin Pero que coño Estás diciendo Que era Cuando salió El Spiderman 1 No era Insornian No era de Sony Pero era exclusivo Era exclusivo De PS5 Y era triple A Vamos Igualito Igualito Que Spiderman Pero si el reemplace Exclusivo Tío También Pero que no era triple A Vamos a ver Ah bueno No es triple A Y dale la vuelta Vale 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 Puesto número 4 Se discutirá después Pero había puesto Splinter Cell Tengo todas las ganas Del mundo Pero creo que cuando Se revele O bien La cagan Como han hecho Con Ghost Recon Que lo convierten En un Free to play De comprar cosas Tal y cual O bien No está a la altura De los primeros Splinter Que son los que me molaban Yo creo que no sale Pero bueno Eso es lo que discutimos Ahora Ni sale Podría ser Puesto número 3 He metido Switch 2 Porque durante Todo este año Vamos a tener A todo el mundo Otra vez Con los rumores De Switch Pro Si está claro No sé qué Y yo creo que Este año Bueno que leches Creo que con el lanzamiento De Zelda Va a llegar A segunda consola Más vendida De todos los tiempos Y que Nintendo Evidentemente No tiene prisa En sacar una sucesora Correcto Número 2 Me jode enormemente Pero toda la razón Del mundo A mí también Pero es lógico Sería una Que sí Que sí Número 2 Otro de Ubi Avatar Frontiers of Pandora Se ha regresado Lleva 5 años De desarrollo ¿Cuál? La película El Avatar Frontiers of Pandora También lo iba a meter Tío Os lleva 5 años Parece atascado Encima la peli La segunda Es un poco bodrio No sé por dónde Van a tirar Y como Ubi Va a tener que cortar Presupuestos Y desarrollos Este juego Lo va a pagar A eso vamos Ahora sí Yo sé Sé que me iba a meter De Ubisoft Pero bueno Ahora cuando Abramos el melón Y en el número 1 Como ya he anticipado Suicide Squad Kill the Justice A mis brazos Oye Si hago Si alguno de mis juegos Está en todos los tops Me invitáis a una caña El próximo día En Europa Apoyas eso A dónde vamos Ya lo hemos dicho Todo Pero pinta mal Y encima Me apena Que un estudio Que molaba Total Yo qué sé Le va a pasar Como hizo Marvel Avengers Cuando Lo hizo Crystal Dynamics Sí Pues sí Yo creo que no Yo no creo que llega tanto Porque unos mínimos de calidad Sí tendrá Es que Avengers La madre que me parió Avengers Mira que le he jugado Ya cuando Cuando ya lo han Medio Mejorado Por decirlo de alguna manera Y que es más o menos jugable Me he jugado Una de las historias enteras En cooperativo Porque soy imbécil Pero Hostia No va a ser mejor que Avengers Por pelotas Por pelotas A ver Lazarín Ya que estás Dale Venga va Venga vamos a ser rápidos En el 5 He metido A Wukong Porque Mentira Porque nos la colaron Porque no sé qué Y cuando salga A lo mejor no es tan malo Pero Le va a dar cuenta A todo el mundo Porque todos los juegos Serán mejores Es que Claro Es como si Me enseñas ahora de repente Imágenes de un juego De Playstation 6 Y me dices que bueno Dentro de 8 años Voy a poder jugarlo A lo mejor dentro de 8 años Hay 500 juegos mejores que ese Correcto Que es lo que le está pasando A esto En el 4 He metido Hollow Knight Six Song Por supuesto Porque No me puede dar Más puto gasto Lo has hecho posteriori Lo has hecho Para que hubiese uno de los míos Si quieres te paso Una captura De la última grabación Del fichero este No si sé que no te mola No 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 me gusta nada O sea no me gustó el primero Me parece que le dieron un bombo Espectacular A la nada Porque es que es un juego Que no tiene nada Tiene bueno Tiene una estética muy particular Que a la gente le gusta Y a mi me da un puto asco Que no puedo verlo Pero bueno Y como juego O sea a nivel de De mecánicas Y de control Me parece un aborto Pero vamos Es una puta mierda En fin No tiene puto Que increíble Tío O sea que no Bueno en fin Vale Nada Ya estaría Es un Efectivamente Es un ñordo importante Es que es así Cojones O sea Es que hay 500 plataformas Tío De hace 15 años Que dan mil vueltas A esa mierda Tío Que es un juego Que es un juego Muy simple Es un metro y pan O sea Tiene un diseño Arriesgado Y eso Tiene un diseño Tiene un diseño Que pues El clásico O te gusta O lo amas O lo odias Porque es un diseño Porque es un diseño Pero luego jugando O sea a mi me parece Que está muy mal O sea que es que Las mecánicas de control Y tal Es que me parece una mierda Pero bueno Ya está No me voy a Enquistar aquí Es Cool and Bones Yo tenía todo Mis esperanzas Puestas en este juego Y llevo Muchas ganas De jugarlo Desde hace tiempo Pero ya Ya no Ya se me ha acabado Tío Esto ya no hay quien lo Que lo hacienda Los dos únicos Compradores Que ibas a ser tú Y Guillemot Ya Sí tío Efectivamente Pues Nada Ya no lo veo No lo veo Esto no No tiene ningún sentido Este Que no sé No sé si se os ha pasado O si realmente Confiáis Que sea Medianamente normal Wild Hearts Sintiéndolo bastante Porque es de ¿Qué quem? Ni fu ni fa Tampoco espero la hostia Pero yo no creo que sea malo Pero no No Yo creo que será un juego bueno Sin más A ver Es un Monster Hunter Wannabe Bueno Que se va a quedar un poco Tal Y mira que me jode Porque es de quien es Pero creo que Que va a ser un poco Va a ser un pufazo Va a ser No va a ser un poco No Va a ser un pufazo tío Si es que además Lo saca Electronical Si es que Que ojo tiene Electronical Desde hace 10 años Para los third parties No sé Fíjate Este año Bueno ya lo veremos Ya lo hablaremos otra vez Pero Electronical Este año Yo creo que viene Fíjate Para Entre Star Wars Survivor Death Space Este y tal Hombre Comparado con El Need for Speed Ha vuelto un poco ahí A tal Pero Nada no Yo Wild Hearts Yo debería tocar Dragon Age Uff Para ti Dragon Age Este año no sale Yo creo Nada A mi Dragon Age No No me hagáis Blasfemar No me hagáis Hablar mal De las cosas En el número 1 Sorpresa Sorpresa Diablo 4 Starfield Starfield He puesto Starfield Porque Confío en que vaya a ser bueno En que vaya a salir este año Pero No va a ser Lo que están diciendo Ni de coña O sea Vamos a echar de menos Muchas cosas que nos han contado Y nos vamos a quedar un poco Con el culo torcido En plan Esto Está muy bien Pero no es lo que nos han prometido Creo que Va a estar ahí la cosa Así que Por eso Lo pongo primero Como No es que vaya a ser El peor juego Ni mucho menos Pero si va a ser una hostia Un poco No va a ser Halo Infinite Tampoco Que no como Madre mía Va a salir Pasado mañana Y va a tener todo esto Y todavía Bueno Sale un año después Y no tiene ni la mitad De las cosas que habían prometido Pero Yo creo que se va a quedar Un poco cortito Starfield Cuidado Va a ser buen juego Va a ser la polla Pero No va a ser lo que están Prometiendo Ahí lo dejo Vale vale A ver galleta Con tu flow habitual Si No voy a poner vídeos Tampoco Para ligera Vale Los vais a conocer Todos en este caso Yo si que he puesto juegos Que Que me gustaría Que salieran bien Pero que creo que van a decepcionar Vale Osea no mierda pura Eh En el puesto número 5 He puesto El Lies of Pi Porque aunque todo lo que se ha visto Pinta guay Eh Desconfío muchísimo Muchísimo De los shows like Porque después Lo que Osea Lo que tendrían que copiar De From Software No es lo que precisamente copian Desde mi punto de vista Así que Ojalá me equivoque Por eso digo que Creo que va a decepcionar Yo creo Yo creo que va a ser Un poco mejor Que el Steel Rising Pero se va a quedar ahí Eh Que es el típico Souls like Pues Medianía Y Un poco Mediocrillo Es lo que va a ser Y ojalá Eso Ojalá al final No sea así Que sea un juegazo Y lo disfrutaré No No va a pasar No va a pasar Pero no sé Después en el puesto Número 4 He puesto Armor Core 6 Fires Of Rubicon No porque crea Que va a ser Un mal juego Sino porque creo Que va a decepcionar A mucha gente Que no tiene ni idea De la saga Y que va a decir Hostia El nuevo de From Software Y va a estar Al día siguiente En el game En todas las estanterías Este juego Fuera de Japón Le veo Dificultades En el puesto Número 3 Muy a mi pesar Porque me flipa El Señor de los Anillos Y me mola mucho La Que ahora mismo No recuerdo el nombre Pero la La distribuidora Que lleva el juego Me mola porque Han distribuido Aventuras gráficas Que me flipan Es el Señor de los Anillos Gollum Nacon No pero Pero la ¿Sí? La Nacon Que compró Daedalic Eso Daedalic Yo me refería A Daedalic Pues Que son los de Deponia Y todo esto Pues eso Me encantaría Que saliera bien Y tal Pero es que cada vez Que se ve un trailer De ese juego Se ve más feo Más genérico Y que menos ha aprovechado El universo De Tolkien En el puesto Número 2 He puesto un Surbi Que me flipan Los Surbis Pero en este estudio No confío Absolutamente En nada Ya no me creo Nada de ellos Son los Bueno no lo voy a decir Porque se me ha enfadado Conmigo Es Ark 2 El primero Me parece un juego Súper mega Sobrevalorado Es un juego Tosquísimo Lleno de bugs Y que jugarlo Es insufrible Porque me flipan Tiene que ser Una pedazo de mierda Pues lo es Me flipan Los dinosaurios Me flipan Los juegos De supervivencia Que he jugado Unos cuantos Por cierto Y este Para mi No hay por donde cogerlo Súper tosco El combate La interfaz No puede ser más fea Después prometieron Mucho con Atlas Yo estuve ahí El primer día A ver si tal Y fue un montón Como un camión Que detrás Podías desbloquear Hasta el menú Del propio Ark Porque lo hicieron Porque lo hicieron Encima Y este Pues eso Veo que también Gran exclusiva Tendrá pasta Han pagado Para que salga El Binti Celeste Joder es verdad Va a ser un mierdón Que te cagas Ya os digo Que no va a ser Ya lo sabéis Pero no va a ser Nada absolutamente Ni remotamente parecido A lo que se ha visto En el trailer Porque esta gente No saben hacer eso Por suerte Quiero ver la puta cara Hombre Pero se ha visto Una calidad técnica Unas animaciones Nada, nada Y en el puesto Número 1 Si de verdad Sin haberlo planeado Lázaro Y sin que esto Parezca un escarnio público Suicide Squad Killed Vamos Hola Por lo mismo motivo Espero que Espero que me hagáis Vuestros hilos Y me consigáis Un código de este juego Cuando salga Por favor Me lo estoy mereciendo Si no lo queréis Si no lo queremos jugar nosotros Por lo menos Ha entrado en Ha entrado en todos los En todos los rankings negativos Este día Era de mis estudios Triple A favoritos Hace ya 8 años Claro Y me da mucha pena Y aparte Tengo el añadido Que es que a mí El Escuadrón Suicida No me entra por ningún lado No me atrae La segunda peli Es muy buena Tío Pero es cuestión Si es lo que te digo Puede que lo sea Porque la segunda No la he visto La primera Sí Muy a mi pesar Pero es que no me gusta El Escuadrón Suicida Tío A mí no Claro Es la ventaja Que tengo yo Me pasa lo mismo Que con las pelis De Star Wars Que me puse a ver Así alguna secuela Y tal Y como no soy súper fan Pues decía Vale No está mal Y con los cuadros Suicida Me pasa exactamente Lo mismo O sea No he visto Absolutamente Nada de los cómics Me la sudan Sobremanera Pero la peli Me parece súper divertida Por cierto Hablando de ponzoña Y sin querer perder la ocasión En principio Tío A falta de que mañana Lo confirmemos Bueno Y esta gente También me lo permita hacer Hostia Cuidado Cuidado Las pizzas Nada Que el domingo Seguramente a las 6 6 y media Voy a hacer Gameplay Del Vampire Survivor Y de algunos clones Para sorpresa de nadie Madre de Dios Así que Aquellos que le interese Verme jugar un ratillo Al Vampire Y algún clon simpático Pues el domingo Por la tarde Estaremos por ahí Ya avisaremos Y demás O sea Estaremos no Estaré yo Y cuatro gatos Que claro Pero bueno En fin Que eso Muy bien El interese Bienvenido está No creo que haya mucha gente Pero bueno En fin Bueno Yo no voy a estar Ya te lo digo No voy a estar Pero ni No voy a estar ni vivo Después del confierno También os digo A toda la peña O sea A algunos que se lo han pillado Y les ha molado Pues Les recomendaría que estuviera Y a aquellos que nos mola Sin haberlo Siquiera jugado Así lo veis Y podéis criticarlo Con fundamento Pero bueno Pues ahí está la invitación Y si lo juegas Comiendo ayer Sí Es muy probable Porque si no como en media hora Me da un mareo Y me lo digo Bueno es verdad Que aguantar ese cuerpo Ese cuerpacho Que tiene el cabrón Hay que estar comiendo Todo el día Ya te lo digo Es exagerado soy Es un tío grande Eres grandote Es que ahí se te ve Como pequeñico Tienes ahí Un gran angular Tronco de webcam Se te ve pequeñico Luego en vivo Madre mía Te da una hostia Te vuelve Te vuelve la cabeza Para atrás En fin Oye vamos con Vamos con Ubi Porque la que se está liando Otra que se nos cae Pero Teníamos con Ubi Entonces Sí claro Yo creo que lo teníamos Todos en el top Sí lo transmito por aquí Primo de Lázaro Por cierto perdón Sí mito Ahí está Martínez ¿Qué te parece Ahí el tema de Ubi Que se nos va En principio Me voy a alargar Así que voy a soltar La bomba Y va a ser bomba Y bomba de humo Vamos ya Yo creo que están Aligerando peso Para vender la compañía Hace unos años Surgió el rumor De que Iban a vender Bueno No sé si lo recordáis Se habló de Es que no fue hace mucho De hecho Fue hace un año y pico Y luego Hubo unas declaraciones De Guillemot Que dijeron Que por el momento No estaban Dispuestos a vender Pero yo creo que sí Que lo que están haciendo Es No sé si vender Los estudios Por separado Si Si tratar de venderla Pero mantener ellos Pues ciertas acciones En la familia Para que los hijos Y los nietos De Guillemot Vivan Pero creo que todo esto Responde Eso A una estrategia De cortar peso Para que sea más atractivo Para un inversor Y me jode Porque Sobre todo Habrá mucho estudio De desarrollo Muy bueno Que lo va a sufrir Una decisión puramente Empresarial Porque está claro Que tiene licencias E IPs Para ser rentable Bueno Seguramente Con el Jazz Dance Ya estará siendo rentable Pero Pero Si ellos quieren Cambiar las cuentas Pues es cosa suya Y que le vamos a hacer Me apena En todas estas cosas Sea una empresa grande O sea pequeña Correcto Yo compro lo que acaba de decir De hecho es la teoría Que yo tengo O sea Por lo que yo ya le he visto He leído hoy La están poniendo La están poniendo guapa Para venderse O sea Es lo que siempre pasa En las empresas Siempre Siempre Muy a muy pesar Yo creo que Están saneando ahí cuentas Claro Están saneando Sí, sí Es que llevan unos años De dar palos de ciegos De meterse en proyectos Que no van a ninguna parte De batacazos Como el Westworld Legion El Juego Recon Correcto Y encima No han sabido Gestionarlo bien Y es lo que dice Sergio Ahora están cancelando proyectos Para sanear cuentas Y vender A mí lo que me flipa De todo esto Es que Los Guillemot Son unos personajes Bastante Oscuros Y el tío El Ips Tiene toda la caradura De echar la culpa Al personal Es decir Es que no se esforzáis Lo suficiente Es verdad Cabrón No metáis en desarrollos absurdos Y en proyectos Que no van a ninguna parte Y no cargues Contra los trabajadores Clasista de mierda Sí, tío Sí, sí He leído eso Por ahí también Sí En fin O sea El rollo ha sido Se han cancelado Tres títulos Que no se habían anunciado Siquiera Sí Y se ha retrasado Skull and Bones Eso Bueno Y este se retrasó Y Prince of Persia Se reinició Bueno Veremos lo que pasa Con Assassins Está todo Un poco Manga por hombro Siete juegos Cancelados en total Que es una burlada Pero es que encima Han tenido No sé si mala suerte o no Pero los juegos Que acaban de salir Como el Just Dance Que siempre vendía Pues este año no ha vendido Y el Mario Rabbids Que es que claro Pasa lo que pasa Saliendo con Pokémon Pues qué pasa Que se ha comido los mocos Entonces claro Apaga y vámonos Si no vendes el Switch Con Mario Es que Apaga y vámonos Pero lo de Just Dance Es que Lo han hecho como Free to Play O algo así Tienes que pagar Por las canciones O algo de eso ¿No? No, no, no Es juego normal Yo creo que es juego normal Y además Puedes pagar Una suscripción Que te da acceso A una base de datos De mil canciones Que es algo Que se está practicando En la inmensa mayoría De ese tipo de juegos Lo que pasa es que Independientemente de eso Yo la sensación Que tengo es esa Que desgraciadamente La van a comprar Y ya veremos quién Porque claro Tampoco es tan fácil Comprar a Ubisoft Lo que es fácil Es comprar a Ubisoft Y hacer los juegos Bien Luego No Y lo peor de todo Es que Si al final la compran Vendrá de la mano De Espíritu O sea lo ves Claro Ubisoft tiene una plantilla Gigantesca Es inmensa Es de las más grandes Claro O sea que tú imagínate La cara De que El que esté trabajando ahí Encima de que le Te insulta al presidente Luego te van a poner La calle Correcto Es un poco A mí me da mucha A mí me da mucha pena Pero Sí bueno Ya veremos Pero de todas maneras Ubisoft ha recuperado Mucha Cosas como esta No 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 Mira cómo está En España Que tú sabes Ya pero en España En España Están todos igual Menos Playstation Están todos igual No Sí, sí, sí Ya te lo digo yo En marzo Marzo En mayo Recuperamos esta conversación Vale Yo te digo que De todos nos De mucho menos Afortunadamente Pero bueno Pero hay Más de lo que creemos Y más grandes De lo que imaginamos Si ahora hablamos Si no te preocupes Es verdad Pero bueno A ver Galleta Que estás callado ¿Qué pasa? ¿Te has mandado algo? No No La verdad O sea Obviamente No me gusta Que cierre Ningún estudio Grand o pequeño Sobre todo También eso Si Es un estudio Que O sea Una compañía Que a lo largo De su historia Pues ha sacado juegos Que me han flipado También es verdad Que En mi caso Hace mucho tiempo Que no juego Juegos de Ubi O sea Me empaché De los Assassin Me empaché De los Far Cry Y el resto De sus propuestas Quitando alguna cosita Más pequeñita Como Child's Blight O algo así Que han sacado Que sí que me moló Entonces bueno Me da pena Por su pasado Igual que me pasaría Si Blizzard Cha para mañana Me da pena Por lo que era Más que por lo que es Y bueno Me da pena Por los puestos de trabajo Pero también pienso Que si le tenemos Tanto cariño A esas IP Y a ese legado Pues ya que ellos No lo van a hacer bien Pues que quizás El que venga Pues sí que lo haga Como Dios manda Y en vez de Plantear juegos genéricos Y cancelar desarrollos A casco porro Pues se dedican A hacer buenos juegos Como en su día hicieron Ojalá Pero bueno Bien ¿Algo que añadir? Don Martínez Vamos a hacer rondas Quiero ir a dormir Mentira que ha sonado El telepizza Y que te han llamado Ha venido mi familia Estoy sin cenar Bueno ¿Qué lejos? Estoy sin levantarme aquí Durante las últimas Cuatro horas Bienvenido al club Bienvenido al club Bienvenido al correcto Yo no meriendo Sin fumar Que soy fumador En fin Me estáis jodiendo la vida Pero como siempre Lo he pasado muy bien Así que aprovecho Y me voy a despedir Y nosotros A ver si te crees Que vamos a estar aquí más tiempo No te jodes Nada Corta ahí Corta Es una putada De lo que visó Ya hablaremos más adelante Bueno Muchachada Pues nada Un placer Que Nada Que Pues eso Tú te has quedado ya El azar No sé ni lo que decir No, no Iba Iba a publicitar Iba a darme publicidad Y a Venga Que sí Que tocan los bombos Este fin de semana Pero es que no hay entradas Está todo vendido Así que da igual Ni para nosotros Lázaro ¿Tú quieres venir? ¿Tú quieres una invitación? Te va a querer ir Te va a querer ir Yo sí ¿Qué día es? ¿Qué día es? El sábado Tío Pues me molaría Pero no es un concierto Normal y corriente El sábado es el El 20 aniversario del grupo Vamos a hacer una fiesta Tocha Arrancamos con el Bermud A las 12 de la mañana Y Hay comida Hay bebida Hay monólogos Hay conciertos Sí, sí, sí Hostias Sí, sí, sí Ya os contaré Por eso decía Que el domingo No voy a estar yo Para verte Lo entiendo Lo entiendo Joder Porque es guay Tío Porque vaya todo guay Gracias 20 años Son 20 años Joder, ya ves Casi nada Bueno, chiquis Qué interesante Que la semana que viene Te voy a invitar yo A un concierto Vas a venir Te voy a exposar Te voy a atar Y te vas a venir A verme por mis huevos Qué horror En fin Antes muerto Pero bueno Lo mismo antes Está el disco de los Cures Que llevan ahí Como 3 o 4 años Para sacarlo Que lo están peinando 4 años Me cago sin fruta Joder, pues Como lo saquen rápido Ya, lo sé Tío, lo sé Peter Weller Va a ser también Que con Dios Menos mal que De Pets Son más fiables Pero tampoco Los últimos Que sean muy allá En fin Que no vamos Por la rama Que la semana que viene Vas Eso es Adiós 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 Adiós